Hola, hola, muy buenas, estamos en directo ya, hemos empezado, hemos abierto nuestro Maratón Poética del Día de los Enamorados, que bonito, estamos muy bien, que fantástico, a compartir, a compartir, si somos más podemos ser mejores, vamos a compartir, este es un momento muy importante porque vamos a estar las próximas siete horas retransmitiendo este Maratón en riguroso directo de Poemas de Amor. Qué bonito, qué bonito, muy bien, bueno, así que empezamos sin esperar más, adelante, voy a leer un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La Mujer y Yo, es el poema número 4, dice Nos mirábamos a los ojos y nos decíamos, hoy daremos la vuelta al mundo en ochenta besos, y nos aferrábamos a cualquier ilusión, y volábamos más allá de las nubes hacia el centro galáctico del amor, y surgía el poema. Después, cuando volvíamos, volvíamos cayendo a velocidades inauditas, el choque de los cuerpos contra el viento veloz nos ponía contentos, y algo nos excitaba. Después, caíamos sin más en un amor cualquiera, este es un amor terrestre, decíamos sorprendidos, un amor vulgar, sin límites, por eso es que no existe. Después de los viajes al cielo, y de las estrepitosas caídas, quedábamos impresionados de nosotros mismos. ¿Quién en nosotros pudo ese amor sublime? ¿Quién fue en mí el fuego de tus besos? ¿Quién en ti, amada, voló tan alto como el cielo? ¿Quién diluyó nuestros cuerpos en la palabra amor? ¿Qué fue lo que pasó en el mundo mientras nosotros hacíamos el amor? Tal vez, un eslabón del hombre se ha roto para siempre. Seguramente, amado, le dije con ternura incipiente, alguien murió de más, alguien vivió de menos. Seguramente te darás cuenta que mientras hacíamos el amor, fueron condenados los hombres justos, y fueron puestos en libertad los gobernantes. A él hubo un momento en que mis reflexiones le parecieron un poco exageradas, y sin mirarme francamente a los ojos, intentó decirme. Hubo gobernantes que fueron condenados, y hubo hombres justos que luchando consiguieron su propia libertad. Y mirándome, con algo de desprecio, hombres como yo, que no le dieron todo para la libertad, y no me quejo, ni simulo estar demasiado vivo. Pasó lo que pasó, y nuestro amor fue la raíz del tiempo. La mujer y yo... ¿Les leo uno? Sí, claro. Venga. Les voy a leer uno del libro La mujer y yo, de Miguel Oscar Menaza. Vamos a ir con el anfitrión para comenzar. Va a ser una jornada intensa de poesía, así que vamos con el poema número 7 de La mujer y yo, de Miguel Oscar Menaza. Dormíamos tranquilamente, cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo, hoy quiero tener una aventura, vivir lo no vivido, amar lo inexistente. Y ya sé que son las 3 de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo, donde no quede un solo rastro de mí. Así que, por favor, escúchame. Y no es para mí exactamente me guste dormir de noche, pero estaba dormido, soñando tonos de locre sobre el negro. Primero, tuve ganas de decirle, déjame de joder. O bien, indiferente, ¿te parece poca aventura vivir a mi lado? Pero le dije, dulcemente, haciendo gala del uso calculado de mi serena voz cuando pronuncio las vocales. Entonces, oh, diosa, portadora del dolor, te escucho, soy esa oreja invencible, habla, di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Ella tímidamente recogió la ofrenda y preguntó, entonces, ¿puedo hablar? ¿Decir lo que me pasa por la mente sin convenciones, sin moral, sin castigos? Bueno, le dije, límites hay siempre. A fin de mes me tienes que pagar. Y ella se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego se despertó y preguntaba ansiosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, le contesté. Tuviste un orgasmo magistral. Antes de desmayarte, te retorciías y saltabas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No, le dije. Estoy diciendo que tuviste un orgasmo. Y era hermoso ver cómo se descomponía mi, tu bello rostro con el goce. ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor mío. Tu bello rostro. Esa belleza donde renace cada vez el goce. En ese momento, ella dijo, te amo. Cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos. Esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella, mientras se desnudaba. Hoy haré de ti, amado, mujer y bestia. Alondra que deja de volar porque llega el mar. La tela que escapa sin escapar y se la come el viento. Leopardo seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Algo avergonzado la interrumpí. Y le dije, ¿para qué tanto? Y ella me respondió con una pregunta. ¿Amas a otra mujer? Eso es lo que pasa. Y entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que pedía cuando le dije, sí, estoy enamorado de otra mujer. Y ella nunca dejaría de sorprenderme. Me gustaría conocerla, dijo. Y se quedó dormida. A la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo, qué aventura que tuvimos anoche, querido. Qué aventura. ¡Oh! ¡Bravo! Le voy a leer uno de la mujer y yo también. El 2. Yo, antes de conocerlo, me creía viviendo. Hasta llegué a decirle a mi madre que era feliz y para él todo lo mío era insuficiente. Un día me llegó a decir que si lo amaba, que si gozaba con sus cosas, debía decírselo. Una tarde, en el colmo de la crueldad, me reprochó que nunca, nunca le había dedicado ningún poema. Yo, esa tarde, lloré con desesperación. Pero él estaba ensayando la crueldad y me dijo, llorar, siempre has llorado para mí, pero nunca me dedicaste un poema. Yo, ahí, tenía intención de matarlo, pero no tenía fuerzas para hacerlo, entonces le pedía que me pegara. Él, esos días, ni me pegaba ni nada. Él, esas tardes, lo sabía, lo adivinaba. Esas tardes grises, la asesina era yo. Pero él era verdaderamente cruel. Su crueldad, amigas, no tenía límites. Se quedaba ahí, quieto, como muerto. Días, semanas, meses enteros, siglos. Y después, cuando ya nadie lo esperaba, ni mis amigas, ni siquiera yo misma, él, de golpe, nacía nuevamente al amor, distraído en un beso iluminado de caricias. Y pasaba entre nosotras como una ráfaga de incendio y velocidad, y fuertes aullidos, como si amor y sexo estuvieran uniéndose precisamente, amiga, en nuestros cuerpos. Y cuando estábamos a punto de conocer de lo imposible un rasgo inexistente, él se quedaba ahí, quieto, como muerto. Y yo llamaba a mis amigas para revivirlo. Y ahí era donde su crueldad era infinita. Me obligaba con razonamientos absurdos, y totalmente convencida por sus palabras, terminé haciendo el amor con mis amigas. Y ese goce me volvía perfectamente loca. Y fue también por eso que no le di más. Comencé a leer sus versos en secreto, para que nadie viera tanto amor. Pero todo el mundo se daba cuenta. Mi cuerpo, cuando estaba a su lado, mi cuerpo se incendiaba. Cuando se alejaba de mi lado, mi pensamiento para alcanzarlo se incendiaba, y tocaba el dolor. Pero yo leía sus versos en secreto, para engañar al mundo entero, que era su cuerpo lo que amaba, para que él no se enterara nunca de que yo estaba enamorada de sus versos. Poema de Miguel Oscar Menaza, del libro La mujer y yo. Muy bien. Yo voy a leer uno de La poesía y yo, también de Miguel Oscar Menaza, que se llama ¿Dónde estará el amor? El amor, el amor, ¿Dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre la sombra y hubieras sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui muchos. Todos los cuerpos fueron investigados, palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad y tampoco estabas. Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después no te busqué más. Encontré otras palabras. Estamos retransmitiendo en directo, comenzando este maratón poético del Grupo Cero, especial Poemas de Amor en el Día de los Enamorados, hoy 14 de febrero del año 2021. Así que vamos a compartir un montón de horas y es importante compartir en vuestras redes sociales porque si somos más, somos mejores, nos lo pasamos mejor y le damos más medicina a la población porque la medicina mejor es la porcia. Voy a leer otro poema de La Mujer y Yo. Cuando ella se desnuda con celeridad y yo me retraso dando unas caladas, me doy cuenta que mi camisa azul es el complemento perfecto de sus tetas, perdiendo la razón. Después mi pantalón marrón oscuro con esas líneas rojas, leves del deseo, haciendo juego como si fuera un cuadro con el amarillo Nápoles de sus nalgas y después sus piernas abriéndose y cerrándose tal cual los botones de mi camisa azul. Y nos quedamos así una eternidad, ella desnuda y yo con mi corbata italiana de cera natural, roja y palpitante, haciendo juego con su sexo, a punto de gritar ¡Estoy aquí! ¡Prendedme! Y con su mano, delicadamente colocada entre sus piernas, moviéndose al compás de la historia del sexo, de pie sobre la cama, comienza a cantar un tango, una opereta, una jota, el violín y suenan estelirente sus palabras de odio y quiere vivir sola cuando viene la música y me mira y baila para mí y me vence sin haberme tocado con sus manos. Son sus cabellos al viento la congoja de su voz gozando cuando canta. Eso es lo que de ella me enamora. Decía leer un poema de Oliverio Gironno Todo era amor No había nada más que amor En todas partes se encontraba amor No se podía hablar más que de amor Amor pasado por agua a la vainilla Amor al portador Amor a plazos Amor analizable Analizado Amor ultramarino Amor ecuestre Amor de cartón-piedra Amor con leche Lleno de prevenciones De preventivos Lleno de cortocircuitos De cortapisas Amor Con una gran M Con una M mayúscula Chorreando de berengue Cubierto de flores blancas Amor espermatozoico Esperantista Amor desinfectado Amor puntuoso Amor con accesorios Con sus repuestos Con su falta de puntualidad De ortografía Con sus interrupciones Cardíacas Y telefónicas Amor que incendia el corazón De los orangutanes De los bomberos Amor que exalta El canto de las ranas Bajo las ramas Que arranca los botones De los botines Que se alimenta De encelo y de ensalada Amor impostergable Y amor impuesto Amor incandescente Y amor instauto Amor indefenible Formable Amor desnudo Amor Amor Que es simplemente amor Amor y amor Y nada más que amor ¡Bravo! 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 Voy a leer de La mujer y yo El poema 12 Destierro de mi vida El llanto Lastimero Por lo que no tendré Observo con inteligencia varonil Lo que ya nunca habrá Y no lloro No maldigo haber nacido No maldigo haber nacido hombre Ni que hayan existido Antes de nacer Las veredas El canto El sexo abierto La locura Las calles alumbradas El terraplén Los pájaros cayendo Que hubo antes de mí Hermosas mujeres Que amaron a otros hombres Tuvieron otra piel Acepto sin rencor Provenir del polvo En todos los sentidos Tierra y amor Sexo y delirio Todo polvo del polvo Que vedo aquí Vallejo a mi costado Machado doliéndose Del camino hecho Y tú y yo Y el mundo Amada Que nos traga Si no dejamos de llorar No veremos el sol Así le dije Que lo decido hoy mismo Aquí contigo En nuestra propia casa Los muertos no existen Ya están muertos No sé por qué Dolidos Seguir llorándolos Y la vida Exactamente plena No existe ¿Para qué seguir Ambicionando eso? Sin sufrir Por lo que ya no se ambiciona Sin llorar Ni a los idos Ni a los muertos Comenzaremos a escribir Un nuevo verso Y ese verso Clave del tiempo Atravesada Por la pequeña Alegría personal De sentirnos felices Sin nada que llorar Morirá para siempre La pobreza Del mal querer La angustia Por el sexo Pero nunca habrá Ni paz Ni libertad Y seremos bellos Altos Bien alimentados Y nos pasaremos Siempre haciendo la guerra Contra los feos Bajitos Mal alimentados A ver Mi amor Me dijo ella Al borde del enfado Un verso llano Posible Cerca de la tierra Sobre el que se pueda Caminar sin sobresaltos Un verso Que nos diga La verdad De la vida Que nos hable Con claridad Del dolor De la pequeña Esclavitud De las mujeres Un verso Querido Que haga la guerra Y que lave Y que lave Los platos Con nosotras A ver querido Un verso Que me libere De ti Quiero verte decir Sereno En algún verso Que tu amor Podrá sostener Mi libertad Abre las celdas Donde me custodias Libérate en un verso Vuela fuera de ti Mirad mujeres Mi hombre se arrodilla Al paso inquietante De la bella Escribe amor En un poema Que tu amor Ilimitado Y eterno Terco E infinito Es capaz De alegrarse Con mi partida Y esperar Que yo crezca Para amarme A ver querido Escribe en un poema Compulsado por ella Intenté decirle La verdad Fumo y escribo Desde los doce años Cuando me dejan solo Me masturbo Y estoy contento Siempre sin saber Por qué Y a ti te amo Porque sí Sin apenas motivos Por eso ahora Quiero extenderme En un verso sencillo En plena tierra En el centro mismo Del asfalto Para poder amarte Sin murallas Y entregarme fatal A tu ceguera Y dejar escrito En algún verso Amo su libertad Amada señora Y más que eso La pienso todo el día En libertad Y nunca pude comprender Y nunca pude comprender Por qué te quedabas Sumisa A mi lado Esperando que yo Consiguiera alguna libertad Y te la regalara Después Llegué a pensar Que no me amabas Que estabas a mi lado Porque mi belleza Mi manera de entregar Mi cuerpo al amor Te defendía de Dios Y un poco de tu madre Y luego Algunos sucesos Sin mayor importancia Siempre necesitabas Un dinero Que nunca tenías Eras cerca Y celosa De la manera Más sencilla No quiero No quiero No quiero Y no me importa Y te abrías De piernas Y cerrabas Tu corazón Y yo No te comprendía Pero te amaba Te amaba Con fervor Sensible A tus palabras Siempre te hice De creer Que te deseaba Que era yo El que quería Esto o aquello Trabajé duramente Hasta conseguir Construir en el mundo Tus ambiciones Pero te hacía creer Que mías Eran tus ideas Ella Me interrumpió Convulsionada Para decir Es verdad Que hay cosas Que Dios no me permite Y de preferir Preferiría Que mi madre Viva para siempre Y también Es verdad Que ciertas tardes Se hicieron algo Más claras Con tu dinero Pero yo Mi querido Quiero dejar claro Que no soy Ni cerca Ni envidiosa Y me gustaría Recordarte Sin malas intenciones Que la primera escena De celos Me la hiciste tú Y desear Y desear Mi amor ¿Quién entiende De locura? Tú me deseas Tú me deseas Así lo dices Y yo ni puedo Siquiera Tolerar la ternura Pero cuando yo Transcurro indiferente A tus caricias A tus besos ardientes Sin pronunciar Gemidos Ni palabras Enloqueces De sentirte Impotente Y cuando consigo Pensar En otra mujer El deseo Mi deseo Por ella Corroe Tus entrañas Y como un niño Gozas Y juegas Como un niño Y como un niño Solo vives Por mi deseo No quise responderle Mas le dije Mi madre Vive en ultratumba En un paraje Por mi desconocido Y niño Soy Y seré siempre Mas no alcanza Y en cuanto al goce Te diré Estás en lo cierto Un hombre goza Solo si ella lo desea Y cuando ella se equivoca Y desea con fuerza Que él vuelva al mundo Derrotado y triste El hombre vuelve a casa Triste y derrotado Y ella Entonces Alcanza el zen y de la magia Resucita al moribundo Y le concede un sueño Sueña que eres feliz Querido Que nunca te engañé Que siempre fuiste Sincero de tu parte Verdadero Bravo Laura Buenos días Norma Buenos días Buenas Hola Norma Seguimos enamorados Dame tu pan De este libro La poesía yo De Miguel Oscar Hermenaza Dame tu pan Y mi alegría Era ser tu pan Dame tu leche Y mi alegría Era darte mi leche Dame tu carne Y mi alegría Era darte mi cuerpo Dame tu sangre Y tuvimos hijos Dame tu pensamiento Y te pensaba Dame tu alma Y yo te contaba Mis sueños Dame tu pan Tu libertad Tu pensamiento Y yo te dedicaba A poesías Dame tu leche Amor Dame tu leche Y mi alegría Era darte mi carne Y mi sangre Y te contaba Mis sueños Dame tu placer Y yo te pedía Tu libertad Dame mi libertad Y yo Te preguntaba Por el placer Dame tu ser Tu propio ser El verdadero Y yo me puse En cuatro patas Dame tu yo Eso que no te sirve Para nada Entonces Yo te dije Amor mío Devuélvemelo todo Yo no puedo Muy bien ¿Leo algo? Claro ¿Sí? Bueno A ver Enrique Molina Alta Marea ¿Lo han leído? Todavía no Adelante Cuando un hombre Y una mujer Que se han amado Se separan Se yergue Como una cobra De oro El canto ardiente Del orgullo La errónea Maravilla De sus noches De amor Las constelaciones Pasionales Los arrebatos De su indógnito Viaje Sus risas A través de las piedras Sus plegarias Y cóleras Sus dramas De secretas Injurias Enterradas Sus maquinaciones Perversas Las cacerías Y disputas El oscuro Relámpago Humano Que aprisionó Un instante El furor De sus cuerpos Con el lazo Fulminio De las antípodas Los lechos A la deriva En el oleaje De gasa De los sueños La mirada De culpo De la memoria Los estremecimientos De una vieja leyenda Cubierta de pronto Con la palidez De la tristeza Y todos Los gestos Del abandono Dos o tres libros Y una camisa En la maleta Llueve Y el tren Desliza Un espejo Frenético Por los rieles De la tormenta El hotel Da al mar Tanto sitio Ilusorio Tanto lugar De no llegar Nunca Tanto trajín De gente Circulando Con objetos Inútiles O enfundadas En ropas Polvorientas Pasan Cementerios De pájaros Cabezas Actitudes Montañas Alcoholes Y contrabando Sin formes Cada noche Cuando te desvestías La sombra De tu cuerpo Desnudo Crecía Sobre los muros Hasta el techo Los enormes Roperos Turpían En las habitaciones Inundadas Puertas Desconocidas Rostros Vírgenes Los desastres Imprecisos Los delumbramientos De la aventura Siempre a punto De partir Siempre esperando El desenlace La cabeza Sobre el tajo El corazón Hechizado Por la amenaza Pantálica Del mundo Y ese reguero De sangre Un continente Sumergido En cuya boca Aún hierve La espuma De los días Indefensos Bajo el soplo Del sol El nudo De los cuerpos Constelados Por un fulgor De lentejuelas Insaciables Esos labios Besados En otro país En otra raza En otro planeta En otro cielo En otro infierno Regresaba En un barco Una ciudad Se aproximaba A la borda Con su peso De sal Como un enorme Galápago Todavía Las alucinaciones Del puerto Y el sufrimiento Del trabajo Marítimo Con el desplomado Trono de las olas Y el árbol De la hélice Que pasaba Justamente Bajo mi cucheta Este es el mundo Desmedido El mundo Sin reemplazo El mundo Desesperado Como una fiesta En su huracán De estrellas Pero No hay piedad Para mí Ni el sol Ni el mar Ni la loca Posilga De los puertos Ni la sabiduría De la noche A la que oigo Cantar Por la boca De las aguas Y de los campos Con las violencias De este planeta Que nos pertenece Y se nos escapa Entonces Tú Estabas al final Esperando En el muelle Mientras el viento Me devolvía Tus brazos Como un pájaro En la proa Lanzaron el cordel Con la bola de plomo En la punta Y el cabo de manira Fue recogido Todo termina Los viajes Y el amor Nada termina Ni viajes Ni amor Ni olvidos Ni avidez Todo despierta Nuevamente Con la tensión Mortal De la bestia Que acecha En el sol De su instinto Todo vuelve A su crimen Como un alma Encadenada A su dicha Y a sus muertos Todo fulgura Como un guijarro De Dios Sobre la playa Unos labios Lavados por el diluvio Y queda atrás El halo De la lámpara El dormitorio Arrasado Por la vemencia Del verano Y el remolino De las hojas Sobre las sábanas Vacías Y una vez más Una zarpa De fuego Se apoya En el corazón De su presa En este nuevo mundo Confuso Abierto En todas direcciones Donde la furia Y la pasión Se mezclan Al polen Del paraíso Y otra vez La tierra Despliega Sus alas Y arde De sed intacta Y sin raíces Cuando un hombre Y una mujer Que se han amado Se separan El poema Del ritmo Buenísima Buenísima Luz Buenas 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 Un poema De Octavio Paz Una mujer De movimientos De río De transparentes Ademanes De agua Una muchacha De agua Donde lees Lo que pasa Y no regresa Un poco De agua Donde los ojos Beban Donde los labios De un solo sorbo Beban El árbol La nube El relámpago Yo mismo Y la muchacha Octavio Paz Octavio Paz Muy bien Alejandra Bienvenida Hay voz No se escucha Lo de Alejandra Pero tiene que activar Tienes que activar El micrófonito Que está achado Activa Activa De ahora No, decía que os he estado escuchando Que estaba aquí Sí, sí, sí Muy bien Soy el cantor Le dije sonriente De Miguel Oscar Menasa Soy el cantor Le dije sonriente No tengo nada que perder Solo mi canto Así que usted y yo Podemos besarnos Pisar fuerte la tierra Volar más alto Ya sé que no es decente Amar la vida tanto Que no es honesto Sincero Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado Que el inquietante deseo Debe morir Sin embargo Usted y yo Podríamos hundirnos levemente En el abismo Llenar todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos Mil años Yo sería el cantor Y usted Mi canto Guaya Muy bien Cuántas canciones Ha salido de los Formas de amenaza Sí Leo Me toca a mí Me toca a mí Bueno Espera porque he perdido la página Bueno recordamos que estamos en el maratón poético del Grupo Cero Poemas de amor en el día de los enamorados Hoy 14 de febrero del año 2021 Vamos a estar 7 horas ininterrumpidamente Con poemas de amor y otras cosas Qué polvazo 7 horas de polvo Hemos estado haciendo abdominales y ejercicios varios Desde la juventud Saludos a todos los espectadores Nuestros amigos Yorchón Moisés Molín Carlos Latorre Que ha ido a ejercer su derecho al voto Que vuelve enseguida Manuel Menaza Tenemos a M. Jenny Montaño desde Bolivia Que debe ser aquí muy tempranito Saludos a todos Y siguen conectando Y os invitamos a acompañarnos en estas horas Y a compartir en vuestras redes sociales Cuantos más seamos A ver Clemence Pensamientos de Dina De Césare Pavese Es un placer lanzarse al agua que fluye límpida y fresca de sol A esta hora no hay nadie Al rozarlas las cortezas de los chopos te hacen estremecer mucho más que el agua acripitante de un chapuzón Bajo el agua todavía está oscuro y hace un frío que pela Pero basta emerger al sol y se vuelven a mirar las cosas con ojos lavados Es un placer tenderse desnuda sobre la hierba ya cariente y buscar con los ojos entornados Las grandes colinas que sobrepasan los chopos y me ven desnuda y nadie de ahí se percata Aquel viejo en ropa interior y sombrero que iba de pesca me ha visto zambullirme Pero ha creído que era un muchacho y no ha dicho ni tío Esta noche regreso como mujer vestida de rojo Aquellos hombres que me sonríen por la calle no saben que ahora estoy tendida aquí desnuda Regreso vestida a recoger sonrisas Aquellos hombres no saben que esta noche tendré caderas vigorosas bajo el vestido rojo y seré otra mujer Nadie me ve aquí abajo Y más allá de las plantas hay dragadores más fuertes que aquellos que sonríen Nadie me ve son necios los hombres esta noche bailando con todos seré como si estuviese desnuda como ahora y nadie sabrá que podría encontrarme aquí sola Seré como ellos tan solo que los muy necios querrán abrazarme estrechamente susurrarme pícaras proposiciones Pero que me importan sus caricias sé hacerme caricias yo sola Esta noche deberíamos poder estar desnudos y vernos sin pícaras sonrisas Yo sonrío sola al tenderme aquí entre la hierba y nadie lo sabe Muy bien, esta le parece Uno de La mujer y yo, Miguel Oscar Menaza Hemos leído varios de este libro que es fantástico y se los recomiendo El poema número 37 He fabricado días donde el sol no conocía su función de amor Incendiaba los bosques Cercaba la piel hasta romperla Deterría, derretía los cielos eternos Descomponía el alba Creyendo entender lo que decía Intenté esta vez responderle Para triunfar en eso que hacíamos Se necesitaban al menos 30 años Pero nosotros dos que éramos geniales queríamos producirlo cada vez que hacíamos el amor Y cuando gozábamos de manera especial creíamos que a la mañana siguiente debía estar todo hecho y a las mil maravillas Creíamos que mientras nosotros gozábamos como cerdos o como animales enloquecidos o como estrellas perdidas para siempre Miles de personas hacían nuestro trabajo Al otro día, al levantarnos a la mañana y encontrarnos sin nada Pensábamos que el mundo no nos escuchaba Que nuestros increíbles esfuerzos cotidianos por hacer las cosas bien eran inútiles Cuando nos quedábamos sin saber por qué y sin motivos También éramos injustos Cuando ella me decía Me duele aquí La causa siempre era psíquica y banal Cuando yo decía Me duele aquí La causa siempre era mortal Y quirúrgica Yo siempre la observo con mucha atención Ella a veces se cree Y otras se maldice Entenderla Y parece mentira Siempre es más complejo que poseerla Hay varios caminos para poseerla Pero casi ninguno para entenderla Cuando quiero entenderla Por el lado del corazón Ella se define por las tripas Cuando busco afanosamente por el camino de su sexo Ella se define poeta o equilibrista O líder internacional del movimiento La mujer querido es más que un coño A veces consigo tranquilizarla Pero siempre es a causa de un poema Después se hace la distraída Y me habla de follar a la deriva Sin nombre, sin dirección Le digo por decir Y ella arremete lúcida, encantadora Sin esa estúpida mirándonos Sin aquel otro que quiere que me vaya bien Sin mi madre muriéndose en la página Cada vez que te beso o me acaricias Libre de ti Comprendes Libre de nuestros cuerpos Sordido sonido de la noche Mormoré Lleva razón, amada Vendrán otros amores Vendrán otros amores A generar la nada Pero tu piel, amada Pero tu piel, amada No se detendrá Amarla es difícil Un poema de Paco Urondo Es buena cuando duerme El calor de su cuerpo Es un puñal de vidrio Que remonta a los sueños Cuando calla es buena Y su voz una premonición olvidada Y peligrosa que arruina el silencio Cuando grita o llora O se lamenta O se divierte O se cansa Nada puede contener Ese dolor alegre Que envenena mis sueños Y mi soledad Por eso Es difícil pensar en ella En su cara bondadosa Abandonarse Por eso Es una cobardía Retenerla Y dejarla ir Una pavorosa realidad A veces Cuando la pienso No sé qué hacer con ella Con este destino luminoso Laura Se te han colado Se te han colado Me han colado Sí Iba a ser así Pero como estamos en el amor Aquí Me estoy enamorando Y todo Ay Venía ella Qué pasión Norma Qué pasión Que tienes No importa Yo te traigo a Jaime Sabines Y te quiero A las 10 de la mañana Ya son las 12 menos cuánto Pero también vale Y bueno A mí me viene mejor Un poquito más tarde Te diré Bueno Norma Qué chiquillosa Adelante Te quiero A las 10 de la mañana De Jaime Sabines Te quiero A las 10 de la mañana Y a las 11 Y a las 12 del día Te quiero Con toda mi alma Y con todo mi cuerpo A veces En las tardes de lluvia Pero a las 2 de la tarde O a las 3 Cuando me pongo a pensar En nosotros Y tú piensas En la comida O en el trabajo diario O en las diversiones Que no tienes Me pongo a odiarte Sordamente Con la mitad del odio Que guardo para mí Luego Vuelvo a quererte Cuando nos acostamos Y siento que estás hecha Para mí Que de algún modo Me lo dices En tu rodilla Y tu vientre Que mis manos Me convencen de ello Que no hay otro lugar En donde yo me venga A donde yo vaya Mejor que tu cuerpo Tú vienes Toda entera Mi encuentro Y los dos Desaparecemos Un instante Nos metemos En la boca de Dios Hasta que yo te digo Que tengo hambre O sueño Todos los días Te quiero Y te odio Irremediablemente Y hay días también Hay horas En que no te conozco En que me eres ajena Como la mujer de otro Me preocupan los hombres Me preocupo yo Me distraen Mis penas Es probable Que no piense en ti Durante mucho tiempo Ya ves ¿Quién podría quererte menos Que yo Amor mío? Lindo poema Ay, qué cosas te dicen Laura tan bonitas, eh Ay, es que no veas Es que el amor Me pone Uy Voy por un soneto Que te regalo Amor El de Miguel Oscar Menaza De poemas y cartas Amemante loca Joven poeta Se canaliza Voy por un soneto Que te regalo Amor Por un breve soneto De alegría y paz Por un pequeño canto Para tus pieles Abiertas Sí Desmesuradamente Para mí Te canto dulcemente Enamorado Para ver En tu mirada lenta Ser espléndida luz Espejos claros De la dicha En tus ojos Negro fulgurante De apasionada soledad Pongo mi sangre En movimiento Alcanzo En las delicias Plenas de los vientres Voces Encendidos carmines Fuegos de ti Poemas para nunca Tocarte ni olvidarte Sino en suaves murmullos Que desprendo De mis sencillos versos Sobre tu piel Doctora El amor debe ser bueno Para la salud El amor es magnífico Hace florecer todo El amor en libertad Es diferente Es infinita Esta riqueza abandonada Edgar Baile Edgar Baile Esta mano No es la mano Ni la piel De tu alegría Al fondo De las calles Se encuentra Siempre otro cielo Tras el cielo Hay siempre Otra hierba Playas distintas Nunca terminará Es infinita Esta riqueza abandonada Nunca supongas Nunca supongas Que la espuma del alba Se ha extinguido Después del rostro Hay otro rostro Tras la marcha De tu amante Hay otra marcha Tras el canto Un nuevo roce Se prolonga Y las madrugadas Esconden abecedarios Inauditos Islas remotas Siempre será así Algunas veces Tu sueño Cree haberlo dicho todo Pero otro sueño Se levanta Y no es el mismo Entonces Tú vuelves a las manos Al corazón de todos De cualquiera No eres el mismo No son los mismos Otros saben la palabra Tú la ignoras Otros saben olvidar Los hechos innecesarios Y levantan su pulgar Han olvidado Tú Has de volver No importa tu fracaso Nunca terminará Es infinita Esta riqueza abandonada Y cada gesto Cada forma de amor O de reproche Entre las últimas risas El dolor Y los comienzos Encontrará el agrio viento Y las estrellas vencidas Una máscara de abedul Presagia la visión Has querido ver En el fondo del día Lo has conseguido Algunas veces El río Llega a los dioses Sobre murmullos lejanos A la claridad del sol Amenazas Resplandor en frío No esperas nada Sino la ruta Del sol Y de la pena Nunca terminará Es infinita Esta riqueza Abandonada Me interroga más Con Anga Bailey De bailar Este amor Qué bonito ¿A quién? A Cruz no le toca Tiene el micrófono apagado Estoy aquí Estoy aquí Voy a leer De Vicente Alexandre Se querían Se querían Sufrían por la luz Labios azules En la madrugada Labios saliendo De la noche dura Labios partidos Sangre ¿Sangre dónde? Se querían En un lecho navío Mitad noche Mitad luz Se querían Como las flores A las espinas hondas A esa amorosa gema Del amarillo nuevo Cuando los rostros Giran melancóricamente Gilarunas Que brillan Recibiendo Aquel beso Se querían De noche Cuando los perros Hondos Laten bajo la tierra Y los valles Estiran Como lomos Arcaicos Que se sienten Repasados Caricia Seda Mano Luna Que llega Y toca Se querían De amor Entre la madrugada Entre las duras Piedras Cerradas De la noche Duras Como los cuerpos Helados Por las horas Duras Como los besos De diente A diente Solo Se querían De día Playa Que va creciendo Ondas Que por los pies Acarician Los muslos Cuerpos Que se levantan De la tierra Y flotando Se querían De día Sobre el mar Bajo el cielo Medio día Perfecto Se querían Tan íntimos Mar altísimo Y joven Intimidad extensa Soledad De lo vivo Horizontes Remotos Ligados Como cuerpos En soledad Cantando Amando Se querían Como la luna Lúcida Como ese mar Redondo Que se aplica A ese rostro Dulce eclipse De agua Mejía Oscurecida Donde los peces Rojos Van y vienen Sin música Día Noche Ponientes Madrugadas Espacios Ondas Nuevas Antiguas Fugitivas Perpetuas Mar o tierra Navillo Lecho Pluma Cristal Metal Música Labio Silencio Vegetal Mundo Quietud Su forma Se querían Saber No Bravo Triunfo Del amor Un poema Delicente Alexandre Brilla la luna Entre el viento De otoño En el cielo Luciendo Como amor Largamente Sufrido Pero no será No El poeta Quien diga Los móviles Ocultos Indescifrable Signo De un cielo Líquido De ardiente Fuego Que anegara Las almas Si las almas Supieran Su destino En la tierra La luna Como una mano Reparte Con la injusticia Que la belleza Usa Sus dones Sobre el mundo Miro Unos rostros Pálidos Miro Rostros Amados No seré yo Quien bese Ese dolor Que en cada rostro Asoma Solo la luna Puede cerrar Besando Unos párpados Dulces Fatigados De vida Unos labios Lucientes Labios De luna Pálida Labios Hermanos Para los Tristes Hombres Son un signo De amor En la vida Vacía Son el Cóncavo Espacio Donde el Hombre Respira Mientras Vuela en la Tierra Ciegamente Girando El signo Del amor A veces En los Rostros Queridos Es solo La blancura Brillante La rasgada Blancura De unos Dientes Riendo Entonces Si Que arriba Palidece La luna Los luceros Se extinguen Y hay un eco Lejano Resplandor En oriente Vajo Clamor De soles Por irrumpir Pugnando Que dicha Alegre Entonces Cuando la risa Fulge Cuando un Cuerpo Adorado Erguido En su Desnudo Brilla Como la Piedra Como la Dura Piedra Que los Besos Encienden Mirad La boca Arriba Les relámpagos Diurnos Cruzan Un rostro Bello Un cielo En que Los ojos No son Sombra Pestañas Rumosos Engaños Sino Grisa De un Aire Que recorre Mi cuerpo Como un eco De juncos Ectigados Cantando Contra las Aguas Vivas Azuladas De besos El puro Corazón Adorado La verdad De la vida La certeza Presente De un amor Irradiante Su luz Su luz Sobre los ríos Su desnudo Mojado Todo vive Survive Sobrevive Y asciende Como un asco Aduciente De deseo En los cielos Es solo Ya el desnudo La risa De los dientes Es la luz O su gema Fulgurante Los labios O su agua Que besa Unos pies Adorados Como un misterio Oculto A la noche Vencida Maravilla Lúcida De estrechar En los brazos Un desnudo Fragante Ceñido De los bosques Soledad Del mundo Bajo los pies Girando Ciegamente Buscando Su destino De besos Yo sé Quien ama Y vive Quien muere Y gira Y vuela Sé que lunas Se extinguen Renacen Viven Lloran Sé Que dos cuerpos Aman Dos almas Se confunden Amante 1925 Rafael Alberti Por amiga Por amiga Solo Por amiga Por amante Por querida Solo Por querida Por esposa No Solo Por amiga Dos Si me fuera Amante Mía Si me fuera Yo Si me fuera Y no volviera Amante Mía Yo El aire Me traería Amante Mía A ti Tres Zarsa Florida Rosal Sin vida Bajo Bajo Del rosal Sin vida Nada más La canción El esposo soldado De Miguel Hernández He poblado He poblado Concedida Concedida Ya me parece Que eres Un cristal Delicado Temo Que te me rompas Al más leve Tropiezo Y a reforzar Tus venas Con mi piel De soldado Fuera Como el cerito Espejo 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 de mi carne Sustento De mis alas Te doy vida En la muerte Que me dan Y no tomo Mujer Mujer Te quiero Cercado Por las balas Ansiado Por el plomo Sobre los ataúdes Feroces En acecho Sobre los mismos Muertos Sin remedio Y sin fosa Te quiero Y te quisiera besar Con todo el pecho Hasta en el polvo Esposa Cuando junto A los campos De combate Te piensa Mi frente Que no enfría Ni aplaca Tu figura Te acercas Hacia mí Con una boca Inmensa De hambrienta Dentadura Escríbeme A la lucha Siénteme En la trinchera Aquí Con el fusil Tu nombre Boco y fijo Y defiendo Tu vientre De pobre Que me espera Y defiendo Tu hijo Nacerá Nuestro hijo Con el puño Cerrado Envuelto En un clamor De victoria Y guitarras Y dejaré A tu puerta Mi vida De soldado Sin colmillos Ni garras Es preciso Matar Para seguir Será la paz Que estoy forjando Y al fin En un océano De irremediables huesos Tu corazón Y el mío Naufragán Naufragarán Quedando Una mujer Y un hombre Castados Por los besos De Leopoldo de Luis La pareja Tenerte Tenerte cerca Hablarte Y besarte En silencio Y sentir El contacto Caliente De tu cuerpo Sentir Que vives Trémula Aquí Contra mi pecho Que mis brazos Abarcan Tus límites Perfectos Que tu piel Electriza Las yemas De mis dedos De mis dedos Que la vida Se ahoga En el hilo De un beso Que así En la sombra Atientas Bajo la noche Ciegos Topándonos A oscuras Mientras Todo es silencio Nos amamos Y somos Casi dioses Rujiendo Vuelvo a palpar Tu carne Vuelvo a besarte Vuelvo a estrecharte En la sombra Ciega Contra mi pecho Vuelvo a sentir Tu vida Trémulamente Siento Que el desamparo Pone su soledad Su cerco En torno De nosotros El mundo Está desierto Mudo Tú y yo Arrojados A un destino Violento Aquí Sobre la tierra Abrazándonos Ciego Y entonces Te recojo Te amparo Te sujeto Pequeña Débil Mía Cobijada En mi aliento Sostenida En mis brazos Cubierta Con mis besos Pero mi pequeñez Enseguida Comprendo Mi inútil Protección Castillo Sin cimientos Rueda Desecha Frente al enorme Universo Que poco Puede El hombre Y me refugio En medio De tanta soledad En tu caliente Cuerpo Para que entre Tus brazos Me mezas Con tu tierno Amor Niño Asustado Busco Tu amor Materno Los dos Los dos En la tiniebla Abrazados Pequeños Frente a la eternidad Lloramos En silencio La noche Continúa Mudamente Cubriéndonos Muy bien De Rafael Alberti Sonetos De sonetos corporales Voy a leer El soneto Seis Cúbreme amor El cielo De la boca Con esa Arrebatada Espuma Que es jazmín Del que sabe Y del que quema Brotado en punta De coral De roca Alócamelo amor Su sal Aloca Tu lancinante Agua Flor suprema Doblando Su furor En la diadema Del mordiente Clavel Que la desboca Oh Ceñido Fluir Amor Oh Bello Borbotar Temperado De la nieve Por tan estrecha Gruta En carne Viva Para mirar Como Tu fino Cuello Se te resbala Amor Y se te llueve De jazmines Y estrellas De saliva Leo el siete Que es cortito Nace en las ingles Un calor callado Como un rumor De espuma Silencioso Su dura Mimbre El tulipán Precioso Dobla Sin agua Vivo Y agotado Crece En la sangre Un desasosegado Urgente Pensamiento Belicoso La exhausta Flor Perdida En su reposo Rompe Su sueño En la raíz Mojado Salta Salta La tierra Y de su entraña Pierde Sabia Venero Y alameda Verde Palpita Cruje Azota Empuja Estalla La vida Y endebida En plena vida Y aunque la muerte Gane la partida Todo es un campo alegre De batalla Vivos están los poetas Me toca De Carilda Oliver Labra Recado Amor Amor de aquí Pásame el brazo Por la cintura Amor Toca esta frente Digo una frase vulgar Casi inocente Ríe Ríe después Tengo un retazo de sol Bajo la tela De mi hombro Arráncalo de ahí Dáselo a un nido Llora Como si ya Te hubieras ido Y cállate En el punto En que te nombro Amor Amor Sujétame esta gota Verdad que se parece A la mal rota Mi corazón Para la luz Se cierra Al sur de todo Vengo abandonada Deténme Estoy muriéndome Por nada Arrepentida De mirar la tierra Yo le traigo ahora Un poema De Eddar Bailey Un hombre trepa Por las paredes Y sube al cielo Oh, qué bonito Colgado de una soga El hombre que escala El hombre que escala las paredes Tiene fuertes zapatones Con clavos Escala las paredes Porque ha olvidado Las llaves de su casa Y mientras escala las paredes Hasta llegar al piso trece Se detiene algunos momentos En los balcones De cada piso Donde aspira El olor de los geranios Las madres selvas Las hortensias Y los malvones Hay sol Gallardetes Vendedores ambulantes Y más allá está el río Y más allá los puentes Por donde se va la pampa Abajo están los niños Que salen de las escuelas Y por el cielo Pasan aviones y pájaros Y sombreros de anchas alas Que el viento arrancó A los desprevenidos La soga Ha sido atada la viga Que sobresale en la azotea Un hombre la ciñó A su cintura Y asciende Tomándose de la soga Con sus manos enguantadas Usa un chaleco floreado Y una gorra a cuadros Debe llegar Al piso trece Donde tiene que regar Unos claveles Pisar maíz Escribir unas cartas Y preparar una cazuela Sube lentamente Y en cada piso Se detiene un rato Para descansar Entre el balcón De cada piso Se sienta en un sillón O extiende sobre una reposera Y conversa con la vecina A los vecinos Y acepta un café O un mate O deja caer un chorro De una gota de vino En su garganta O juega las cartas O escucha confidencias Y da consejos Y cuenta algún episodio De su vida Hasta que saluda Y se va Y sigue Trepando por las paredes Colgado de una soga Es el hombre Que tiene fuertes Zapatones con clavos El hombre Que escala las paredes Y un chaleco floreado Y una gorra a cuadros Que olvidó Las llaves de su casa Y aspira El olor de los geranios Pero si lleve Llegar al piso trece Antes de que aparezcan Los búhos Y se iluminen Las ventanas Están los pájaros Y el río Allá lejos Y el césped Del parque Y los caballos Que galopan Por la llanura Y esta silla Desvencijada Y la bañera Fuera de uso Llena de tierra Y de flores Y el mar Y el navío Que se acerca Y la lagartija Que se escurre Entre las rocas Y el vendedor De diarios Que desde abajo Le grita consejos Y advertencias Mientras el hombre Vuela Asciende Conquista cada piso Con esfuerzo Y mira siempre Hacia arriba Tierra está lejos El cielo está lejos El hombre Que trepa Por las paredes Colgado de una soga Cuando entra En una casa Por el balcón Es bien recibido Por los vecinos Y él trata De ser útil Pero en uno De los pisos Una mujer Inesperada Que es Una sola Y al mismo tiempo Todas las mujeres De su vida Le pide Que la lleve Con él Entonces Ella se ata También con la soga Y sube Con el hombre Más allá Del piso trece Hacia las nubes Al aire libre Al cielo Al viento Entre los geráneos Las sombrillas Las reposeras Sobre puentes Y puestos De diarios Y mástiles Y enredaderas Y algunas gotas Y semillas Y sueños Con su gorra cuadros Con su chaleco floreado Con su enamorada De siempre Amantes vagabundos De Enrique Molina Nunca tuvimos casa Ni paciencia Ni olvido Pero un poco más lejos Hacia la nada Están las lámparas De viaje Temblando suavemente Los hoteles De garganta amarilla Siempre rota Y tus toscas Vajillas Para el suicidio O la melancolía O el errante Grasnido Sobre la cumbrera Dormíamos al azar Con montañas O chozas Bajo las altas Destrucciones Del cielo Prontas a arder Con un fuego Inasible Junto al árbol De paso Que se aleja A menudo Asomados A ventanas En ruinas A balcones En llamas O en cenizas En esos Lechos de comarca La lluvia Es igual A los besos Te desnudabas Girando dulcemente En la oscuridad Con la rotación De la tierra Belleza impune Belleza insensata Pero solo una vez Solo una vez Juega al amor Sus dados De ladrón Del destino Si pierdes Puedes saborear El orgullo De contemplar Tu porvenir En un puñado De arena Cuántos rostros Abandonados Cuántas puertas De viajes Entreabriendo Su llanto Cuántas mujeres Que la luz Ahoga Sueltan sus cabelleras De región Indeleble Besada por el viento Con aves inmóviles Posadas para siempre En su mirada Con el silbo Del tren Que arranca Lentamente Sus raíces De hierro Con la lucha De todo abandono Y de toda esperanza Con los grandes Mercados Donde pululan Cifras Injurias Legumbres Y almas Encerradas Sobre sus negros Sacos de semillas Y los andenes Disueltos En una espuma Férrea Desvarío Tiempo Y consumación Tumba Tumba De viejos días Bella Como el deseo En las venas Terrestres Su fuego Es la nostalgia La celosía Del trópico Tras la cual Hay arañas Cortinas En jirones Y una vieja Vitrola Con la misma Canción Inacabable Pero los amantes Exigen frustraciones Tormentos Peligros Más sutiles Su pasado Es incomprensible Y se pierde Como el mendigo Decado atrás En el paradero Borrascoso Amantes Agua sexual De Pablo Neruda Rodando A goterones Solos A gotas Como dientes A espesos Goterones De mermelada Y sangre Rodando A goterones Cae el agua Como una espada En gotas Como un desgarrador Río de vidrio Cae mordiendo Golpeando El eje De la simetría Pegando En las costuras Del alma Rompiendo Cosas abandonadas Empapando Lo oscuro Solamente Es un soplo Más húmedo Que el llanto Un líquido Un sudor Un aceite Sin nombre Un movimiento Agudo Haciéndose Espesándose Cae el agua A goterones Lentos Hacia su mar Hacia su seco Océano Hacia su ola Sin agua Veo el verano Extenso Y un estertor Saliendo de un granero Bodegas Cigarras Poblaciones Estímulos Habitaciones Niñas Durmiendo Con las manos En el corazón Soñando con bandidos Con incendios Veo barcos Veo árboles De médula Erizados Como gato Rabioso Veo sangre Puñales Y medias De mujer Y pelos De hombre Veo camas Veo corredores Donde grita una virgen Veo frazadas Y órganos Y hoteles Veo Los sueños sigilosos Admito Los postreros días Y también los orígenes Y también los recuerdos Como un párpado Atrozmente Levantado a la fuerza Y estoy mirando Y estoy mirando Y entonces Hay este sonido Un ruido rojo De huesos Un pegarse de carne Y piernas amarillas Como espigas Como espigas juntándose Yo escucho Entre el disparo De los besos Escucho Sacudido Entre respiraciones Y sollozos Estoy mirando Oyendo Con la mitad Del alma Del alma En el mar Y la mitad Del alma En la tierra Y con las dos Mitades del alma Mirando al mundo Y aunque cierre Los ojos Y me cubra El corazón Enteramente Veo caer Un agua sorda A goterones sordos Es como un uracán De gelatina Como una catarata De espermas Y medusas Veo correr Un arco iris turbio Veo pasar sus aguas A través de los huesos Hola Voy a leer Uno de Rafael Alberti Y otro de Menazzo Ven Ven mi amor En la noche de adián Y siéntate conmigo A ver el viento Aunque no estés Mi solo pensamiento Es ver contigo El viento Que va y viene Tú no te vas Porque mi amor Te tiene Yo no me iré Pues junto a ti Me siento Más vida De mi sangre Más tu aliento Más luz Del corazón Que me sostiene Tú no te irás Mi amor Aunque lo quieras Tú no te irás Mi amor Y si te fueras Aún yéndote Mi amor Jamás te irías Es tuya mi canción En ella estoy Y en ese viento Que va y viene Voy Y en ese viento Siempre me verías Y de amenaza Es un poema Que está en la bella De Día y Jesús Y dice En la explicación De la bella Después de la lectura Del poema Me miró Como un hombre normal Le leí el poema Sentados los dos En el desierto Venías a buscarme Proveniente De un verso Venías a buscarme Proveniente De un verso Despeinado Y abierto Con el viento A favor A tal velocidad Que no podías Detenerte Después Para poder besarme Davas vueltas Y vueltas Hasta caer rendido Casi muerto En la arena Yo te besaba El rostro Las manos Las mentiras Con mi lengua Limpiaba La arena De tus pies Y tú Muerto Cansado Soñabas Que dormías A mi lado En la arena Y cristales Del tiempo Caían En bandadas Sobre nuestra piel Leo Leo ¿Quedan? Yo Voy a leer De Rosalía de Castro De Cantares Gallegos El Cantar 9 Dijo me ante ayer el cura que es pecado Pero ese de tanta hondura Como logro rechazarlo Dale que dale a la rueca noche y día Y piensa y piensa en aquello Porfía que te porfía Siempre maja Siempre maja que te maja Llenando cuncas Que lo que el diablo trabaja Ha de acabar tarde o nunca Cuanto más digo Renegado Diablo Fuera Más el diablo endemoniado Después y siempre me tienta Más ansia siento Y más pena Rematada Que Jacinto No me quiera Ni soltera Ni casada Porque de este o de otro modo Verdad digo Quisiera tentarle y todos Cual me tienta el enemigo ¿Qué es pecado? Alma mía Pues que sea ¿Quién no va cuando es mocita Buscando lo que desea? No puedo encontrar hechura ni asiento Me está dando amargura Siempre este mal pensamiento Dicen que un cernícalo parece desplumado Si es verdad Mi cernícalo Me tiene el corazón ganado Cara de potendido Tiene de mote Mejor que descolorido Me va lleno de fulgores Si ellas cual yo Te miraran Dulce amor Mi locuela me llamaran Ni tú me dieras dolor Vile un alba de rocío De amanecida Al pie de un roble dormido Sobre la hierba mullida Arriméme despacito Y a su vera Y suspiraba blandito Como brisa marinera Su boca estaba entreabierta Como un neno Cara al cielo despierta Echadito en el centeno Y las guedejas rizadas Le caían Cual ovejas enmanadas Sobre las flores que abrían Dios ¿Quién florecilla fuera Una de aquellas? ¿Quién las hierbas Que en tal hora Lo tenían junto a ellas? ¿Quién el hada O el rocío Que lo mojó? ¿Quién aquel roble mismo Que con ramas Lo abrigó? Mientras yo lo contemplaba Rebulló Y pensé que me ahogaba Mi pequeño corazón Late que late Latía sin parar Mas yo temblando decía Ahora mismo le he de hablar Y volvióse a rebullir Muy despacito ¡Ay! Y yo me eché a huir Ligera por el camino Luego llora que te llora Avergonzada Dije Si él no se enamora No le diré nunca nada Y no se enamora no Él muy malvado Mientras que mi corazón Le quiere aunque sea pecado Y va tras otras mocitas Tan contento Mientras yo con cadenitas Lo prendo a mi pensamiento Y que quiera o que no quiera Está conmigo Aunque en la instancia postrura Que él tienta Con él tienta el enemigo Siempre maja que te maja Llenando cuncas Que lo que el diablo trabaja Acabará tarde o nunca Por eso Aunque el cura dijo Que es pecado Mal Que tanto mal me hizo Nunca podré rechazarlo ¿Qué más? ¿Qué me toca? ¿Qué más? Sí Ah Sí No he pasado de llegar Cuando se sitúen Un poema de No me acuerdo de quién es Están Están Carlos y Pilar ¿No? Sí Están llegando Cuando se sitúen Le damos la palabra Entonces Un de Gonzalo Rojas Eso no me acordaba El nombre Un poema que se titula El amor Primera parte De pronto Sales tú Como tú De pronto Sales tú Con tu llama Y tu voz Y eres blanca Y flexible Y estás ahí Mirándome Y te quiero apartar Y estás ahí Mirándome Y somos inocentes Y la azucena roja Me besa con tus labios Y es invierno Y estoy en un puerto Contigo Y es de noche Y no hay sábana Donde dormir Y no hay Y no hay Sol En ninguna parte Y no hay estrella Alguna Que arrancara Los cielos Y perdidos No sabemos Qué pasa Por qué La desnudez Nos devora Por qué La tempestad Llora Como una loca Aunque nadie La escucha Y ahora Justo ahora Que eres clara Permite Que te deseo Que me seduce Tu voz Con su filtro Profundo Permíteme Juntar Mi beso Con tu beso Permítame Tocarte Como el sol Y morirme Tocarte Unirte Al día Que soy Arrebatarte Hasta los altos cielos Del amor A esas cumbres Donde un día Fui rey Llevarte Al viento Libre De la aurora Volar Volar Diez mil Diez mil años Contigo Solamente un minuto Pero seguir volando Ahora les traigo Por aquí De Gonzalo Rojas El amor De pronto Sales tú Con tu llama Y tu voz Y eres blanca Y flexible Y estás ahí Mirándome Y te quiero apartar Y estás ahí Mirándome Y somos Inocentes Y la cicena roja Me besa Con tus labios Y es invierno Y estoy en un puerto Contigo Y es de noche Y no hay Sábana Por donde dormir Y no hay Y no hay Sol en ninguna parte Y no hay estrella Alguna Que arrancara A los cielos Y perdidos No sabemos Qué pasa ¿Por qué la desnudez Nos devora? ¿Por qué la tempestad Llora como una loca Aunque nadie La escucha? Y ahora Justo ahora Que eres clara Permite Que te deseo Que me seduce tu voz Con su filtro profundo Permíteme juntar Mi beso Con tu beso Permíteme tocarte Como el sol Y morirme Tocarte Unirte al día Que soy Arrebatarte Hasta los altos cielos Del amor A esas cumbres Donde un día Fui rey Y llevarte al viento Libre de la aurora Volar Volar Diez mil Diez mil años Contigo Solamente Un minuto Pero seguir volando Paco Urondo Una rubia Una mujer Tiembla en tu memoria La humedad de la tarde La corronte El aire y la sal De otras leyendas No logran limpiar sus cabellos Despejar su destino Una mujer rubia Maternal Pasea sus cabellos Prendidos Pasea y conserva Y olvida Su paso se ahoga En la cubierta Ignorada Su vestido flota Son los mismos cabellos Tirados al viento Es el mismo significado Ese doloroso temblor De Pedro Salinas Lo que eres Me distrae De lo que dices Lo que eres Me distrae De lo que dices Lanzas palabras Veloces Empavesadas De risas Invitándome A ir A donde ellas Me lleven No te atiendo No las sigo Estoy mirando Los labios Donde nacieron Miras De pronto A lo lejos Clavas la mirada Allí No sé en qué Y se te dispara A buscarlo Ya tu alma Afilada De saeta Yo no miro A donde miras Yo te estoy Viendo irá Y cuando deseas Algo No pienso En lo que tú quieres Tuy envidio Es lo veneno Lo que quieres hoy Lo deseas Mañana lo olvidarás Por una querencia nueva No Te espero más allá De los fines Y los términos En lo que no ha de pasar Me quedo En el puro acto De tu deseo Queridiéndote Y no quiero ya otra cosa Más que verte a ti Querer A ver De Alfonsín Astor Dime Dime al oído La palabra dulce Como a ti Zumbador Las letras Rosa tela Olvidan Los telares Del amor Se oyen las campanas A tope Las oís De la iglesia Que me oye igual A ti se te oye bien Pero Olga se oía bajito Entonces he silenciado a Norma Pero no haría para eso En Norma Te aviso que estás silenciada Pero no te puedo volver a dar voz Ahora te la Eso lo tienes que hacer tú Vale Voy Discurso de Eva Muy bien De Carilda Oliver Labra Hoy te saludo brutalmente Con un golpe de tos O una patada ¿Dónde te metes? ¿A dónde huyes con tu caja loca De corazones? Con el reguero de pólvora que tienes ¿Dónde vives? ¿En la fosa en que caen todos los sueños? ¿O en esa telaraña donde cuelgan los huérfanos de padre? Te extraño, ¿sabes? Como a mí misma O a los milagros que no pasan Te extraño, ¿sabes? Quisiera persuadirte No sé de qué alegría De qué cosa imprudente ¿Cuándo vas a venir? Tengo una prisa por jugar a nada Por decirte Mi vida Y que los truenos nos humillen Y las naranjas palidezcan en tu mano Tengo unas ganas locas De mirarte al fondo Y hallar velos Y humo Que al fin Parecen llama De verdad que te quiero Pero inocentemente Como la bruja clara Donde pienso De verdad Que no te quiero Pero inocentemente Como el ángel embaucado que soy Te quiero No te quiero Sortearemos estas palabras Y una que triunfe Será a la mentirosa Amor ¿Qué digo? Estoy equivocada Aquí Quise decir Que ya te odio ¿Por qué no vienes? ¿Cómo es posible Que me dejes pasar Sin compromiso con el fuego? ¿Cómo es posible Que seas austral y paranoico Y renuncies a mí? Estarás leyendo los periódicos O cruzando por la muerte y la vida Estarás con tus problemas De acústica y de ingle Inerte Desgraciado Entreteniéndote en una aspiración del luto Y yo Que te deshielo Que te insulto Que te traigo un jacinto desplomado Yo Que te apruebo la melancolía Yo que te convoco a las ales del cielo Yo que te zurzo ¿Qué? ¿Cuándo vas a matarme a salivazos, héroe? ¿Cuándo vas a molerme otra vez bajo la lluvia? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a llamarme pajarito y puta? ¿Cuándo vas a maldecirme? ¿Cuándo? Mira Que pasa el tiempo El tiempo El tiempo Y ya no se me aparecen ni los duendes Y ya no entiendo los paraguas Y cada vez Soy Más sincera Augusta Si te demoras Si se te hace un nudo Y no me encuentras Vas a quedarte ciego Si no vuelves ahora Infame Imbécil Torpe Idiota Voy a llamarme nunca Ayer Soñé Que mientras nos besábamos Había sonado un tiro Y que ninguno de los dos Soltamos la esperanza Este es un amor de nadie Lo encontramos perdido Náufrago en la calle Entre tú y yo Lo recogimos para ampararlo Por eso Cuando nos mordemos de noche Tengo como un miedo de madre A quien dejaste sola Pero no importa Bésame Otra vez Y otra vez Para encontrarme Ajústate a mi cintura Vuelve Sé mi animal Muéveme Destilaré la vida Que me sobra Los niños condenados Dormiremos Con homicidas Que se salvan Atados por una flor Incomparable Y a la mañana siguiente Cuando cante el gallo Seremos la naturaleza Y me pareceré a tus hijos Y me pareceré a tus hijos En la cama Vuelve Vuelve Atraviesame a rayos Hazme otra vez Una llave turca Pondremos el tocadiscos Para siempre Ven Con tu nuca de infiel Con tu pedrada Júrame Júrame Que no estoy Muerta Te prometo Amor mío La manzana Qué aventura Qué aventura Bienvenido Tienes que activar Tu micrófono Que está silenciado Aquí Estamos en directo El maratón poético Del grupo 0 Por el día de San Valentín Poemas de amor Desde las 11 de la mañana Estamos aquí Hasta las 6 de la tarde Hoy Amor Amor Bueno A ver si Carlos Consigue liberar Su voz Voy a leer un poema De Miguel Oscar Menaza Que se titula Estoy contento De tanto Haber amado Estoy contento De tanto haber amado De tanto haber llegado Al confín De los besos Contento De habernos Abrazado Por las noches Envueltos En los vapores Del silencio Al vivir Lujurioso De la carne Y el fuego La espléndida Y loca pasión De las palabras Contento De levantarme Una mañana Con las pupilas Húmedas Manchadas Por amor Fue un siglo De locura Crecimos En todas direcciones Odio Y amor Se agigantaron La pobreza Llegó Hasta la riqueza La necedad Y la bella locura Poblaron Monasterios Las enfermedades Que produjo El amor Llegaron Hasta el alma Poblando Los silencios En su afán De morir El hombre Inventó virus Que atacan Este siglo Que explotaban Sonando Como esferas De luz Viste que Que preparación Carlos Hola Hola Buenos días Buenos días Antonio Machado Abril Florecía Abril Florecía Frente a mi Ventana Entre los Jazmines Y las rosas Blancas De un balcón Florido Vi Las dos Hermanas La menor Cosía La mayor Y lava Entre los Jazmines Y las rosas Blancas La más Pequeñita Risueña Y rosada Su aguja En el aire Miró A mi Ventana La mayor Seguía Silenciosa Y pálida El uso En su rueca Que el lino Enroscaba Abril Habló a la tarde De abril Que soñaba Mientras que se oía Tañer De campanas Y en la clara tarde Me enseñó Sus lágrimas Abril Florecía Frente a mi Ventana Fue Otro abril Alegre Y otra tarde Plácida El balcón Florecido Solitario Estaba Ni la pequeñita Risueña Y rosada Ni la hermana Triste Silenciosa Y pálida Ni la negra Túnica Ni la toca Blanca Tan solo En el uso El lino Giraba Por mano Invisible Y en la oscura Sala La luna Del limpio Espejo Brillaba Entre los jazmines Y las rosas Blancas Del balcón Florido Me miré En la clara Luna Del espejo Que lejos Soñaba Abril Florecía Frente a mi Ventana De Baldomero Fernández Moreno Al caminar Parece que crujieran Al caminar Parece que crujieran Las hojas de la noche Y sus cristales Es tu hombro Es tu pecho Tus rodillas Deshaciendo Esponjando Tu impermeable Tu impermeable Te ciñe totalmente Si llevas algo más Nadie lo sabe Es un cililo Es un cilicio Hecho de pliegues duros Sobre la rosa De tu cuerpo suave Dulce amor De pasillos Dulce amor De rincones Dulce amor De pasillos Dulce amor De rincones Cuando ya es una bruma El aliento Desecho Sentir sobre mi pecho La amplitud De tu pecho Y como dos deditos Pequeños Tus pezones Y bajar la escalera Trémulo de deseo Aprovechando El último peldaño Para verte Hasta que el frío De cuenta De mi deseo El frío No podrá Y no sé Si la muero Muy bien Me toca a mí Pero no tengo nada Laura Bueno Eso de que te tocaba A ti Norma Seguimos La casada infiel De Federico García Lorca A Lidia Cabrera Y a su negrita Y que yo Me la llevé Al río Creyendo Que era mozuela Pero tenía marido Fue la noche De Santiago Y casi Por compromiso Se apagaron Los faroles Y se encendieron Los grillos En las últimas esquinas Toqué Sus pechos Dormidos Y se me abrieron De pronto Como ramos De jacinto El almidón De su agua Me sonaba En el oído Como una pieza De seda Rasgada Por diez cuchillos Sin luz De plata En sus copas Los árboles Han crecido Y un horizonte De perros Ladra Muy lejos Del río Pasada En la zarzamora Los juncos Y los espinos Bajo su mata De pelo Hice un hoyo Sobre el limo Yo me quité La corbata Ella Se quitó El vestido Yo el cinturón Con revolve Ella Sus cuatro Corpiños Ni nardos Ni caracolas Tienen el cutis Tan fino Ni los cristales Con luna Relumbran Con ese brillo Sus muslos Se me escapaban Como peces Sorprendidos La mitad Llenos de lumbre La mitad Llenos de frío Aquella noche Corrí El mejor De los caminos Montado En potra De nácar Sin brida Sin brida Y sin estribo No quiero decir Por hombre Las cosas Que ella me dijo La luz Del entendimiento Me hace ser Muy cómodo Sucia De besos Y arena Yo me la llevé Del río Con el aire Se batían Las espadas De los lirios Me porté Como quien soy Como un gitano Legítimo Le regalé Un costurero Grande De raso Pajizo Y no quise Cenarme Porque teniendo Marío Me dijo Que era mozuela Cuando la llevaba Al río Muy andaluza Hola y arzo Tómalé Había que ponerse El papel A ver Querida De menaza En los desparejos Festines Enamorados De tu cuerpo En mi cuerpo Voy encontrando En las argucias De la razón Toda tu belleza Voy abriendo En los espejismos De tus voces Mis amores Ocultos Encandilado Por las argucias De la noche Dejo sobre tus ojos Este delirio Abierto A la mansedumbre De las palabras Más cotidianas Así se debe ir Por la vida Cantando Y bailando Despejemos Querida Los laberintos Del odio Y aparecerá Frente a nosotros Una montaña Inmensa De calor De oro Soy Satán Abierto A los blancos Perfumes De la tarde Un diablo Un diablo Que canta Todo el día Canciones Del amor Un diablo Mar Sortilegio De una noche Primaveral Una especie De noche De fuego Para los muertos No ve No veis Querida Que hoy Canto Desesperadamente Como si fuera A morir Cuando Canto Pequeño Ardiente Enamorado Y loco Empedernido Canto De los adioses Soy El fulgurante Secreto De la nada Fibra Animal Dejana Ajada Melodía Muy linda Muy linda Muy linda Puedo leer uno Nacín Hitmet Con este calor Pienso en ti Con este calor Pienso en ti Tu desnudez Tu cuello Tus muñecas Las cosas Que me decías Con los pies Como una blanca paloma Descansando en un cojín Con este calor Pienso en ti No sé si lo que más recuerdo Lo que viene a mis ojos Es tu cuello Tus muñecas Tus pies descalzos Las cosas que me decías Cuando eras mía Con este calor Amarillo Pienso en ti En la habitación De un hotel Con este color Amarillo Pienso en ti Y me despojo De mi soledad Mi soledad Que se parece Un poco a la muerte 1959 Ahí termino A ver Pilar Pilar Rojas Que está ahí preparada Buenas A ver De Federico García Lorca Pequeño Vals Vienes Luego se puede cantar Si alguno se lo sabe Está musicado En Viena Hay diez muchachas Un hombro Un hombro Donde solloza La muerte Y un bosque De palomas disecadas Hay un fragmento De la mañana En el museo De la escarcha Hay un salón Con mil ventanas Ay, 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 ay Toma este vals Con la boca cerrada Este vals Este vals Este vals De sí De muerte Y de coñac Que moja su cola En el mar Te quiero Te quiero Te quiero Con la butaca Y el libro muerto Por el melancólico Pasillo En el oscuro En el oscuro desván Del lirio En nuestra cama De la luna Y en la danza Que sueña La tortuga Ay, ay, ay Toma este vals De quebrada cintura En Viena Hay cuatro espejos Donde juegan Tu boca Y los ecos Hay una muerte Para piano Que pinta de azul A los muchachos Hay mendigos Por los tejados Hay frescas Guernaldas De llanto Ay, ay, ay Toma este vals Que se muere En mis brazos Porque te quiero Te quiero Te quiero Amor mío En el desván Donde juegan Los niños Soñando Viejas luces De Hungría Por los rumores De la tarde tibia Viendo ovejas Y lirios De nieve Por el silencio Oscuro De tu frente Ay, ay, ay Toma este vals Del Te quiero siempre En Viena Bailaré contigo Con un disfraz Que tenga Cabeza de río Mira Qué orilla Tengo De jacintos Dejaré mi boca Entre tus piernas Mi alma En fotografías Y azucenas Y las ondas Oscuras De tu andar Quiero Amor mío Amor mío Dejar Violín Y sepulcro Las cintas Del vals Del vals Bravo ¿Bien de más? Sí Me está entrando hambre Con esto de tanta forcía Y tanto amor Pedro Salinas Leo Tenía desactivado el audio Es Alejandra Claro Leo La teletrofe Sí De Altazor El canto segundo Un fragmento De Huidobro De Vicente Huidobro Mujer Como una serpiente Fiel y melancólica Y tú Vuelves la cabeza Detrás de algún astro Que combate Se libra En el espacio Esas lanzas De luz Entre planetas Reflejo De armaduras Despiadadas Que estrella Sanguinaria No quiere Ceder el paso En donde estás Triste Noctámbula Dadora De infinito Que pasea En el bosque De los sueños Heme aquí Perdido Entre mares Desiertos Solo Como la pluma Que se cae De un pájaro En la noche Heme aquí En una torre De frío Abrigado Del recuerdo De tus labios Marítimos Del recuerdo De tus complacencias Y de tu cabellera Luminosa Y desatada Como los ríos De montaña ¿Irías a ser ciega? Que Dios Te dio Esas manos Te pregunto Otra vez El arco De tus cejas Tendido Para las armas De los ojos En la ofensiva Alada Vencedora Segura Con orgullos De flor Te hablan Por mí Las piedras Aporreadas Te hablan Por mí Las olas De pájaros Sin cielo Te habla Por mí El color De los paisajes Sin viento Te habla Por mí El rebaño De ovejas Taciturnas Dormido En tu memoria Te habla Por mí El arroyo Descubierto La hierba Sobreviviente Atada A la aventura A aventura De luz Y sangre De horizonte Sin más abrigo Que una flor Que se apaga Si hay un poco De viento Las llanuras Se pierden Bajo tu gracia Frágil Se pierde el mundo Bajo a tu andar Visible Pues todo Es artificio Cuando tú Te presentas Con tu luz Peligrosa Inocente 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 Armonía Sin fatiga Ni olvido Elemento De lágrima Que rueda Hacia adentro Construido De miedo Altivo Y de silencio Haces dudar Haces dudar Al tiempo Y al cielo Con instintos De infinito Lejos de ti Todo es mortal Lanzas la agonía Por la tierra Humillada De noches Solo Lo que te piensa En ti Tiene Sabor A eternidad He aquí Tu estrella Que pasa Con tu respiración De fatigas Lejanas Con tus gestos Y tu modo De andar Con el espacio Magnetizado Que te saluda Que nos separa Con leguas De noche Sin embargo Te advierto Que estamos Cosidos A la misma Estrella Estamos cosidos Por la misma Música Tendida De uno A otro Por la misma Sombra Gigante Agitada Como árbol Seamos Ese pedazo De cielo Ese trozo En que pasa La aventura Misteriosa La aventura Del planeta Que estalla En pétalos De sueño Pedro Salinas Aquí Aquí En esta orilla Blanca Del lecho Donde duermes Estoy al borde Mismo De tu sueño Si diera Un paso Más Caería En sus ondas Rompiéndolo Como un cristal Me sube El calor De tu sueño Hasta el rostro Tu hálito Te mide La andadura Del soñar Va despacio Un soplo alterno Leve Me entrega Ese tesoro Exactamente El ritmo De tu vivir Soñando Miro Veo La estofa De que está Hecho tu sueño La tienes Sobre el cuerpo Como coraza Ingrávida Te cerca De respeto A tu virgen Te vuelves Toda entera Desnuda Cuando te vas Al sueño En la orilla Separan Las ansias Y los besos Esperan Ya sin prisa A que abriendo Los ojos Renuncies A tu ser Invulnerable Busco Tu sueño Con mi alma Doblada Sobre ti Las miradas Recorren Translúcida Tu carne Y apartan Dulcemente Las señas Corporales Por ver Si hayan Detrás Las formas De tu sueño No la encuentran Y entonces Pienso En tu sueño Quiero Descifrarlo Las cifras No sirven No es secreto Es sueño Y no misterio Y de pronto En el alto silencio De la noche Un soñar Mío Empieza Al borde De tu sueño En él El tuyo Siento Tu dormida Yo en vela Hacíamos lo mismo No había que buscar Tu sueño Era mi sueño Ahora Les voy a leer Del libro Poemas y cartas A mi amante Loca, joven Poeta y psicoanalista De Miguel Oscar Remenaza El poema Tango Querida Tango Movimiento Único Y desparejo Como si fuéramos Mil Haciendo el amor Cada vez que se cruzaban Tus piernas Con las mías Éramos viento Y nube Y todo pasaba Entre mi mano Y tu cintura Crepúsculo Donde mi taconeo Y la violencia De tus tetas Otros ruidos Otros pedazos De carne Macilenta Ponían En la noche De la ciudad Un sonoro Ritmo Entre la selva Avena Y luz Para esta yegua Entre mis brazos Ginete Inesperado De la noche Tango Amanece Siento mi ser Sobre tu ser Aspiro profundamente Tu semen amado Porque tu semen También Es una lágrima Y borracha Y loca Entre tus brazos Giro Y en el girar Tus ojos Me detienen Y sos mi macho Ella Me lo dice Con toda la boca abierta Si querés Me mato Una tarde Cualquiera Por vos Envilecida Y fantástica Hembra Y sol Como si la vida Fuera eso Con paz final De López De Vega Yo me muero de amor Que no sabía Yo me muero de amor Que no sabía Aunque diestro en amar Cosas del suelo Que no pensaba yo Que amor del cielo Con tal rigor Las almas Encendía Y ama la moral Filosofía Deseo de hermosura Amor Recelo Que con mayores ansias Me desvelo Cuanto es más alta La belleza mía Amé la tierra vil Qué necio amante Oh luz del alma Habiendo de buscaros Qué tiempo Que perdí Como ignorante Mas os prometo Ahora de pagaros Con mil siglos de amor Cualquiera instante Que por amarme a mí Dejé de amaros Discurso de Eva De Carilda Oliver Labra Hoy te saludo brutalmente Con un golpe de tos O una patada ¿Dónde te metes? ¿A dónde huyes Con tu caja loca De corazones Con el reguero De pólvora Que tienes? ¿Dónde vives? ¿En la fosa En que caen Todos los sueños? ¿O en esa telaraña Donde cuelgan Los huérfanos De padre? Te extraño ¿Sabes? Como a mí misma O a los milagros Que no pasan Te extraño ¿Sabes? Quisiera persuadirte De no sé qué alegría De qué cosa imprudente Cuando vas a venir Tengo una prisa Por jugar a nada Por decirte Mi vida Y que los truenos Nos humillen Y las naranjas Palidezcan en tu mano Tengo unas ganas De mirarte al fondo Y hallar velos Y humo Que al fin Perecen llama De verdad De verdad que te quiero Pero inocentemente Como la bruja Clara Donde pienso De verdad Que no te quiero Pero inocentemente Como el ángel Embaucado Que soy Te quiero No te quiero Sortearemos Estas palabras Y una que triunfe Será la mentirosa Amor ¿Qué digo? Estoy equivocada Aquí quise poner Que ya te odio ¿Por qué no vienes? ¿Cómo es posible Que me dejes pasar Sin compromiso Con el fuego? ¿Cómo es posible Que seas austral Y paranoico Y renuncies a mí? Estarás leyendo Los periódicos O cruzando Por la muerte Y la vida Estarás con tus problemas De acústica Y de ingle Inerte Desgraciado Entreteniéndote En una aspiración Del luto Y yo que te deshielo Que te insulto Que te traigo Un jacinto desplomado Yo que te apruebo La melancolía Yo que te convoco A las ales del cielo Yo que te zurzo Que ¿Cuándo vas a matarme A salivazos, héroe? ¿Cuándo vas a molerme Otra vez bajo la lluvia? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a llamarme Pajarito y puta? ¿Cuándo vas a maldecirme? ¿Cuándo? Mira que pasa el tiempo El tiempo El tiempo Y ya no se me aparecen Ni los duendes Y ya no entiendo Los paraguas Y cada vez Soy más sincera Augusta Si te demoras Si se te hace un nudo Y no me encuentras Vas a quedarte ciego Si no vuelves ahora Infame, imbécil, torpe, idiota Voy a llamarme nunca Sé que me guardas un regalo de tigre Pero es un gran oficio presentarte los astros Ayer soñé que mientras nos besábamos Había sonado un tiro Y que ninguno de los dos soltamos la esperanza Este es un amor de nadie Lo encontramos perdido Náufrago en la calle Entre tú y yo lo recogimos para ampararlo Por eso, cuando nos mordemos de noche Tengo como un miedo de madre A quien dejaste sola Pero no importa Bésame otra vez Y otra vez Para encontrarme Ajústate a mi cintura Vuelve Sé mi animal Muéveme Destilaré la vida que me sobra Los niños condenados Dormiremos como homicidas que se salvan Atados por una flor incomparable Y a la mañana siguiente Cuando cante el gallo Seremos la naturaleza Y me pareceré a tus hijos en la cama Vuelve, vuelve Atravésame a rayos Hazme otra vez una llave turca Pondremos el tocadiscos para siempre Ven con tu nuca de infiel Con tu pedrada Júrame que no estoy muerta Te prometo Amor mío La manzana Carilda Oliver Labra Siguiente ¿Quién? A ver, ¿quién tiene? Carlos, ¿tienes ahí? Venga Vicente y Alessandre Se querían Se querían Sufrían por la luz Labios azules en la madrugada Labios saliendo de la noche dura Labios partidos Sangre ¿Sangre dónde? Se querían en un lecho navío Mitad noche Mitad luz Se querían Como las flores a las espinas hondas A esa amorosa gema del amarillo nuevo Cuando los rostros giran melancólicamente Giralunas que brillan recibiendo aquel beso Se querían de noche Cuando los perros hondos laten bajo la tierra Y los valles se estiran como lomos arcaicos Que se sienten repasados Caricia Seda Mano Luna que llega y toca Se querían de amor entre la madrugada Entre las duras piedras cerradas de la noche Duras como los cuerpos helados por las horas Duras como los besos de diente a diente solo Se querían de día Playa que va creciendo Ondas que por los pies acarician los muslos Los cuerpos que se levantan de la tierra y flotando Se querían de día Sobre el mar Bajo el cielo Mediodía perfecto Se querían tan íntimos Mar altísimo y joven Intimidad extensa Soledad de lo vivo Horizontes remotos Ligados como cuerpos en soledad Cantando Amando Se querían como la luna lúcida Como ese mar redondo Que se aplica ese rostro Dulce eclipse de agua Mejilla oscurecida Donde los peces rojos van Y vienen sin música Día Noche Ponientes Madrugadas Espacios Ondas nuevas Antiguas Fugitivas Perpetuas Mar o tierra Navío Lecho Pluma Cristal Metal Música Labio Silencio Vegetal Mundo Quietud Su forma Se querían Saberlo Leo Leo Voy a leer A ver Si lo encuentro De Miguel Menasa De poemas y cartas A mi amante loca Yo querida Te amo Te amo Pero Hay algo sordido Entre los pliegues De un corazón rendido Hay algo oscuro De morir En el amar Yo te amo Te amo Pero el alma Se vacía de goce Yo te amo Te amo Pero el goce Se vacía de alma Es como cuando Por decir Escribo un verso Le pido nada A nadie Y sin embargo Hay hombres Y pronombres Hay cosas La vida Que se pierden Es como cuando Por las noches Virando las estrellas Me pregunto ¿Qué habrá En nosotros De esos soles lejanos? ¿Qué habrá En nosotros De esa vida? ¿Qué vida Llevarán En ellos De nosotros? Y ahí Soy recorrido Por un fulgor Algo de cielo Algo de soles Algo de lejanía Yo te amo Te amo Pero en un pozo negro De vergüenza Yo te amo Te amo Pero en un pozo negro De soledad Un pozo negro Donde la muerte Todo lo fragmenta Yo te amo Te amo Pero te amo En pedazos En hilachas En sobresaltados En sobresaltados Fantasmas De la noche Tus ojos Tu mirada Querida Son Aquel color Tu rabia Por gozar Tu desesperación Aquellos suspiros Yo te amo Yo te amo Te amo Pero me pierdo En mí Soy un náufrago En mi propia Ternura Un ser Que se quiebra Antes de ser Yo Te amo Te amo Pero 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 Leo un poco De Olgorosco Muy buena idea Entonces Cuando el amor Yo te recuerdo En mí Guardado amor Desde hace mucho tiempo Era joven Aún Tu antigua Melodía Y recorrías Solo esos Abandonados Dominios Del silencio Preferidos Contigo Por las Hierbas Y las Tapias Duinosas Tú Buscabas Allí Desorientado Un pecho Transparente Donde la Soledad Y el Desamparo Contemplaran Su imagen Lo mismo Que en un Río La Juventud Velaba Distraída Prisionera De ti Como una Tierra Donde tan Solo Habita Algún Dios Inmortal Encerrando Sus días En suspiradas Las flores Que guardabas Amor Marchitas En tus Manos Como si Fuera Dada Tu deseo La terrible Belleza De contarnos Un día Lejana Tu mirada A nuestros Ojos Esa vieja Leyenda En la que En la que Somos Unidos Todavía Es El largo Reflejo Del agua Entre las Hojas Entonces Cuando el Terror Llamaba Verdadero En el Interminable Corredor De un Sueño Y desde Lo Ignorado De nosotros Respondías La Crueldad La Piedad Y el Abandono Tu cantabas De pie Invencible Y altivo Sobre los Delirantes Despertares Y cuando La tiniebla Simulaba Bajo El cansado El cansado Y débil Resplandor De las Lámparas Imágenes Temibles Engañosas Al corazón Confiado Era un Mismo Semblante El que Se alzaba Más alto Que las Altas Soledades Oh Amor Toda la Fuerza Oscura De la Tierra Está en Ti Y basta Siempre Un Nombre Una Palabra Apenas Desprendida Del Mundo Para Entreabrir Un cielo Semejante Un país Escondido Donde Sobrevivimos A la Incesante Y muda Confusión De los Días Allí El tiempo Prolonga Nuestro Tiempo Junto A los Mismos Dones Mecido Lentamente Por esos Largos Ecos Del Follaje En que Reconocemos Nuestras Voces Mucho Tiempo Después De Entonces Cuando Cayeron Demoradas Aún Por Todo Lo Imposible Allí El Viento Conoce Desde Antes Que Nosotros Ese Fulgor Dichoso Que Nos Cubre La Piel Ese Dulce Y Velado Por Venir Tan Antiguo Como Como Primer Recuerdo Que Reposa Encendido Bajo La Gran Ceniza De La Tierra Natal Este Es Tu Reino Amor Esta Profunda Sombra Memorable En la Que Penetramos Justamente Así Dice Va Al Encuentro De Algún Gesto De Aquel En Que El Destino Se Consume De Pronto Intacto Y Duralero Sin Embargo A Lo Lejos Tú Lo Sabes Donde La Vida Sigue Todavía Una Inmensa Tristeza Se Entreabren Ciertas Puertas Que No Conducen Nunca Sitio Alguno Ajenos A Nosotros Descendemos Callados Ciertas Interminables Escaleras Donde Los Pasos Suenan Adentro De Otros Pasos Acaso Nos Aguarda En Medio De La Noche Pavorosa La Enemiga De Todos Tus Amparos Ella La Lejanía Leo Uno De Delmir Agustini Nocturno De Delmir Agustini Fuera La La Noche En Veste De Tragedia Solloza Como Una Enorme Viuda Hegada A mis Cristales Mi Cuarto Por Un Bello Milagro De La Luz Y Del Fuego Mi Cuarto Es Una Gruta De Oro Y Gemas Raras Tiene Tiene Musgo Tan Suave Tan Hondo De Tapices Y Es Tan Vivida Y Cálida Tan Dulce Que Me Creo Dentro De Un Corazón Le He He Como Espuma De Vicio Esta Noche Hace Insomnio Hay Noches Negras Negras Que Llevan En La Frente Una Rosa De Sol En Est Noches Negras Y Claras No Se Duerme Y Yo Te Amo Invierno Yo Te Imagino Viejo Yo Te Amo Y Soy La Primavera Yo Son Ros Tú Nievas Tú Porque Todo Sabes Yo Porque Todo Sueño Amémonos Por Eso Sobre Mi Lecho Blanco Tan Blanco Y Vaporoso Como Flor De Inocencia Como Espuma De Vicio Invierno 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 Caigamos En Un Ramo De Rosas Y Delirios Es Delirios No Delirios Que También Se Puede Tomar Delirios De La Flor Eso Es Verdad Que Curioso A Ver De Juana De Ibarburu Como Aquella Nube Blanca Ayer Estaba Mi Amor Como Aquella Nube Blanca Que Va Tan Sola En El Cielo Y Tan Alta Como Aquella Que Ahora Pasa Junto A La Luna De Plata Nube Blanca Que Vas Tan Sola En El Cielo Y Tan Alta Junto A La Luna De Plata Vendrás A Parar Mañana Igual Que Mi Amor En Agua En Agua Del Mar Amarga Mi Amor Tiene El Ritornelo Del Agua Que Sin Cesar En Nubes Sube Hasta El Cielo Y En Lluvia Baja Hasta El Mar Pilar Vale Un Segundo A Me Me Equivoqué No es De Juana Di Barburu Es De León Felipe Me Parecía Porque Digo Este Final Yo Le Me Yo Masculino Dicía Tiene Barbilla Perdón A ver De Oliverio Girando Espartapájaros Me Me Importa Un pito Que Las Mujeres Tengan Los Senos Como Magnolias O Como Pasas De Higo Un Cutis De Durazno O De Papel De Lija Le doy Una Importancia Igual A cero Al Hecho De Que Amanezcan Con Un Aliento Afrodisiaco O Con Un Aliento Insecticida Soy Perfectamente Capaz De Soportarles Una Nariz Que Sacaría El Primer Premio En Una Exposición De Zanahoria Pero Eso Si Y En Esto Soy Reductible No Les Perdono Bajo Ningún Pretexto Que No Sepan Volar Si No Saben Volar Pierden El Tiempo Las Que Pretendan Seducirme Esta Fue Y No Otra La Razón De Que Me Enamorase Tan Locamente De María Luisa Que Me Importaban Sus Labios Por Entregas Y Sus Cercelos Sulfurosos Que Me Importaban Sus Extremidades De Parmípedo Y Sus Miradas De Pronóstico Reservado María Luisa Era Una Verdadera Pluma Desde El Amanecer Volaba Del Dormitorio A La Cocina Volaba Del Comedor A La Despensa Volando Me Preparaba El Baño La Camisa Volando Realizaba Sus Compras Sus Quehaceres Con Qué Impaciencia Yo Esperaba Que Volviese Volando De Algún Paseo Por Los Alrededores Allí 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 Lejos Perdido Entre Las Nubes Un Puntito Rosado María Luisa María Luisa Y A Los Dos Pocos Segundos Ya Me Abrazaba Con Sus Piernas De Pluma Para Llevarme Volando A Cualquier Parte Durante Kilómetros De Silencio Planeábamos Una Caricia Que Nos A Proximaba Al Paraíso Durante Horas Enteras Nos Anidábamos En Una Nube Como Dos Ángeles Y De Repente En Tirauzón En Hoja Muerta El Aterrizaje Forzoso De Un Espasmo Que Delicia La De Tener Una Mujer Tan Ligera Aunque Nos Haga Ver De Vez En Cuando Las Estrellas Que Voluptuosidad La De Pasarse Los Días Entre Las Nubes La De Pasarse Las Noches De Un Solo Vuelo Después De Conocer Una Mujer Eteria Puede Brindarnos Alguna Clase De Atractivos Una Mujer Terrestre ¿Verdad Que No Hay Una Diferencia Sustancial Entre Vivir Con Una Vaca O Con Una Mujer Que Tenga Las Nalgas A 78 Centímetros Del Prender La Seducción De Una Mujer Pedestre Y Por Más Empeño Que Ponga En Concebirlo No Me Es Posible Ni Tan Siquiera Imaginar Que Pueda Hacerse El Amor Más Que Volando Vemos Pues Vemos Yo quería leer Un poema de menaza La mujer y yo El poema número Cuatro Nos mirábamos a los ojos Y nos decíamos Hoy daremos la vuelta al mundo En ochenta besos Y nos aferrábamos a cualquier ilusión Y volábamos más allá de las nubes Hacia el centro galáctico del amor Y surgía el poema Después Cuando volvíamos Volvíamos cayendo a velocidades inauditas El choque de los cuerpos contra el viento veloz Nos ponía contentos Y algo nos excitaba Después Caíamos sin más en un amor cualquiera Este es un amor terrestre Decíamos sorprendidos Un amor vulgar Sin límites Por eso es que no existe Después de los viajes al cielo Y de las estrepitosas caídas Quedábamos impresionados De nosotros mismos ¿Quién en nosotros Pudo ese amor tú dime? ¿Quién fue en mí El fuego de tus besos? ¿Quién en ti, amada Voló tan alto como el cielo? ¿Quién diluyó nuestros cuerpos En la palabra amor? ¿Qué fue lo que pasó en el mundo Mientras nosotros Hacíamos el amor? Tal vez Un eslabón del hombre Se ha roto para siempre Seguramente, amado Le dije Con ternura incipiente Alguien murió de más Alguien vivió de menos Seguramente te darás cuenta Que mientras hacíamos el amor Fueron condenados los hombres justos Y fueron puestos en libertad Los gobernantes A él Hubo un momento En el que mis reflexiones Le parecieron un poco exageradas Y sin mirarme francamente a los ojos Intentó decirme Hubo gobernantes Que fueron condenados Y hubo hombres justos Que luchando Consiguieron su propia libertad Y mirándome Con algo de desprecio Hombres como yo Que lo dieron todo Para la libertad Y no me quejo Ni simulo estar demasiado vivo Pasó Lo que pasó Y nuestro amor Fue la raíz del tiempo Bonito 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 Siguiente Voy a leer Un poema De Jorge Luis Borges Escucha Elena Se llama El enamorado El enamorado Lunas Marfiles Instrumentos Rosas Lámparas Y la línea De Durero Las nueve cifras Y el cambiante cero Debo fingir Que existen Esas cosas Debo fingir Que en el pasado Fueron Persepolis Y Roma Y que una arena Sutil Midió la suerte De la almena Que los siglos De hierro Deshicieron Debo fingir Las armas Y la pira De la epopeya Y los pesados mares Que roen De la tierra Los pilares Debo fingir Que hay otros Es mentira Solo tú Eres Tú Mi desventura Y mi ventura Inagotable Y pura Pero yo conozco otro Que se llama El enamorado De Borges Es otro Luego lo busco Y lo leo Debe tener dos poemas Con el mismo título No sé cómo vamos Yo ya he perdido El orden Y de todo Bueno Leo Norma Mira Normales No, no, no Adelante Vale, Leo Voy a leer De Paul Elua La dama de rombos Muy joven Abrí mis brazos A la pureza Solo fue un palpitar De alas En el cielo De mi eternidad Un palpitar De corazón Enamorado Que late Entre los pechos Conquistados Ya no podía caer Amante del amor En verdad La luz me ciega Conservo la suficiente Para mirar la noche Toda la noche Todas las noches Todas las vírgenes Son distintas Siempre sueño Con una virgen En la escuela Se sienta en un banco Delante de mí Con delantal negro Cuando se vuelve Para preguntarme Por la solución De un problema La inocencia De sus ojos Me confunde De tal modo Que apiadada De mi turbación Me rodea Con sus brazos El cuello Fuera de allí Me abandona Sube a un barco Nos sentimos Casi extraños Uno al otro Pero es tanta Su juventud Que su beso No me sorprende O bien Cuando está enferma Guardo su mano Entre las mías Hasta que llega La muerte Hasta que me despierto Si acudo Tanto más rápido A sus citas Es porque temo No tener tiempo De llegar antes De que otros pensamientos Me arrebaten A mí mismo Cierta vez Que el mundo Estaba por acabar Lo ignorábamos Todo De nuestro amor Ella buscó Mis labios Con movimientos Lentos Y acariciadores Y acariciadores De la cabeza Esa noche Llegué a creer Que la haría Retornar al día Y siempre es la misma Confesión La misma juventud Los mismos ojos Puros El mismo ademán Ingenuo De sus brazos Alrededor de mi cuello La misma caricia La misma revelación Pero nunca es la misma mujer Las cartas Dijeron Que la encontraría En la vida Aún sin reconocerla Amante Del amor Muy bien Un poema de César Vallejo Me viene Hay días Unas ganas Subérrimas Políticas De querer De besar al cariño En sus dos rostros Y me viene De lejos Un querer Demostrativo Otro querer amar De grado Fuerza Al que me odia Al que rasga Su papel Al muchachito A la que llora Por la que llora Al rey del vino Al esclavo del agua Al que ocultó En su ira Al que suda Al que pasa Al que sacude Su persona En mi alma Y quiero Por lo tanto Acomodarle Al que me habla Su trenza Sus cabellos Al soldado Su luz Al grande Su grandeza Al chico Quiero planchar Directamente Un pañuelo Al que no puede llorar Y cuando estoy triste Y cuando estoy triste O me duele La dicha Remendar A los niños Y a los genios Quiero ayudar Al bueno A ser un poquillo De malo Y me urge Estar sentado A la diestra Del zurdo Y responder Al mundo Tratando De serle útil En lo que puedo Y también Quiero muchísimo Lavarle al cojo El pie Y ayudarle A dormir Al tuerto Próximo A querer Este El mío Este El mundial Interhumano Y parroquial Provecto Me viene A pelo Desde el nacimiento Desde la ingle Pública Y viniendo De lejos Da ganas De besarle La bufanda Al cantor Y al que sufre Besarle En su sartén Al sordo En su rumor Craniano Impávido Al que me da Lo que olvidé En mi seno En su dante En su chaplin En sus hombros Quiero Para terminar Cuando estoy Al borde Célebre De la violencia O lleno de pecho El corazón Querría Ayudar A reír Al que sonríe Ponerle un pajarillo Al malvado En plena nuca Cuidar a los enfermos Enfadándolo Comprarle Al vendedor Ayudarle A matar Al matador Cosa terrible Y quisiera Yo ser bueno Conmigo En todo Esa vez Poemas humanos Si crees que Bueno ¿Crees que O lea De Yoconda Belli? Sí, sí, sí Amor en dos tiempos De Yoconda Belli ¿Cómo, cómo? Uno Amor en dos tiempos De Yoconda Belli De Yoconda Belli Uno Mi pedazo de dulce de alfajor de almendra Mi pájaro carpintero Serpiente emplumada Colibrí picoteando mi flor Bebiendo mi miel Sorbiendo mi azúcar Tocándome la tierra El anturio La cueva La mansión de los atardeceres El trueno de los mares Barco de vela Legión de pájaros Javiota Rasante Mis pero dulce Palmera Naciéndome Playas en las piernas Alto cocotero Gloroso obelisco De mi perdición Toten de mis tabúes Laurel Sauce llorón Espuma contra mi piel Lluvia matinal Cascada en mi cauce Celo de mis andares Luz de tus ojos Brisa sobre mis pechos Venado Juguetón de mi selva De madre selva y musgo Centinela de mi risa Guardián de los latidos Castañuela Cencerro Gozo de mi cielo rosado De carne de mujer Mi hombre Vos Único talismán Embrujo de mis pétalos Desérticos Vení otra vez Llamame Pegame contra tu puerto De olas roncas Llename de tu blanca ternura Silenciame los gritos Dejame desparramada Mujer Dos Campanas Sonidos Ulular de sirenas Suelto las riendas Galopo Carcajadas Pongo fuera de juego Las murallas Los diques Los diques Caen hechos pedazos Salto verde La esperanza El cielo azul Sonoros horizonte Que abren vientos Para dejarme pasar Abran paso La mujer Que no temió Las mareas del amor Ni los huracanes Del desprecio Venció el vino Añejo El tinto El blanco Salieron Brotaron las uvas Con su piel suave Redondez De tus dedos Llové sobre mí La más tristeza Reconstruís paros Bibliotecas De viejos libros Con hermosas imágenes Me devolvés El gato risón Alicia El conejo El sombrero loco Los enanos De blancanieves El lodo Entre los dedos El hálito De infancia Estás En la centella En la ventana De donde nace El árbol Trompo Tacitas Quiero Te toco Te descubro Caballo Gato Luciérnaga Pipilacha Hombre Desnudo Diáfano Tambor Trompeta Hago música Bailo Taconeo Me desnudo Te envuelvo Me envuelves Besos 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 Silencio Sueño ¿O habéis enterado? ¿Cómo? ¿Os habéis enterado? ¿Quién más? De Octavio Paz Bajo tu clara sombra Un cuerpo Un cuerpo solo Un solo cuerpo Un cuerpo como día derramado Y noche devorada La luz de unos cabellos que no apaciguan nunca la sombra de mi tacto Una garganta Un vientre que amanece como el mar que se enciende cuando toca la frente de la aurora Unos tobillos fuentes del verano Unos muslos nocturnos que se hunden en la música verde de la tarde Un pecho que se alza y arrasa las espumas Un cuello Un cuello solo un cuello Unas manos tan solo Unas palabras lentas que descienden Como arena caída en otra arena Esto que se me escapa Agua y delicias oscuras Mar naciendo o muriendo Estos labios y dientes Estos ojos hambrientos Me desnudan de mí Y su furiosa gracia me levanta hasta los quietos cielos Donde vibra el instante La cima de los besos La plenitud del mundo Y de sus formas ¿Voy o qué? Alejandra, Alejandra, que rápida Voy Voy a leer De Pablo Neruda De 20 poemas de amor y una canción desesperada Uno de los sonetos Cuerpo de mujer Blancas colinas Muslos blancos Te pareces al mundo en tu actitud de entrega Mi cuerpo del abriego salvaje te socava Y hace saltar el hijo del centro de la tierra Fui solo como un túnel De mí huían los pájaros Y en mí la noche entraba su invasión poderosa Para sobrevivirme Te forjé como un arma Como una flecha en mi arco Como una piedra en mi onda Pero cae la hora de la venganza Y te amo Cuerpo de piel De musgo De leche ávida y firme A los vasos del pecho A los ojos de ausencia A las rosas del pubis Oh, tu voz lenta y triste Cuerpo de mujer mía Persistiré en tu gracia Mi sed, mi ansia sin límite Mi camino indeciso Oscuros cauces donde la sed eterna sigue Y la fatiga sigue Y el dolor infinito Les voy a leer un poema de Homero Manzi Tango Mi longa sentimental Mi longa pa' recordarte Mi longa sentimental Otros se quejan llorando Yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Varón pa' quererte mucho Varón para desearte el bien Varón para olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Verme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los tientos de un metejón Cuando está bien amarrados Al palo del corazón Milonga que hizo tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol A decirte que sí a veces O para rezar Si usted que no A ver Elena Hay alguien que quiere entrar Pero no sé quién es Puede ser que está por ahí Está entonces le admitimos A ver Sí, ya está admitido Alguien la va a admitir Pero está Ah, hay que admitir Sí, sí Ah, sí Hola, Claire En la rubia En la rubia Viene la rubia Hola Mira ¿Dónde estará el amor? Miguel Oscar Menaza El amor El amor ¿Dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina Donde nunca llegaste Y te busqué Por los salones Y fui ladrón Para buscarte entre las sombras Y hubiera sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto Te encontraba Fui solo Y fui muchos Todos los cuerpos Fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras Fueron arrasadas Para buscarte En el centro de la verdad Y tampoco estabas Te busqué Entre los pobres Entre las espesas capas Del dolor Entre entrañas Y sucios alcoholes En el propio asco De la vida Después No te busqué más Encontré Otras palabras Bueno, yo voy a leer Ojos siempre abiertos Y me impide dormir Con su mirada A plena luz Sus sueños luminosos Hacen evaporar Todos los soles Sus sueños Me hacen sollozar Reír Y hablar Sin tener Nada que decir Pero estás dispuesta Yo lo vi Adelante Gracias compañeros Un gusto Y una alegría veros Igualmente Un poema Un soneto De Luis Labé Del siglo XVI Vivo Muero Me quemo Y me ahogo Siento calor Extremo Padeciendo frío Demasiado suave Y demasiado dura Es para mí La vida Tengo Grandes Pesares Mezclados Con alegría Frío Y al mismo tiempo Lloro Y en el placer Muchos graves Tormentos Padezco Mi bien Se va Y perdura Siempre Seco Y al mismo tiempo Reverdezco Así Amor Inconstantemente Me lleva Y cuando Pienso Tener más dolor Sin darme cuenta Me encuentro Fuera de pena Luego Cuando creo Cierta Mi alegría Y estar En lo alto De mi dicha Deseada Me pone De nuevo En mi primera Desgracia Aquí llega Pedro Que para Ríos Hola Hola Buenos días Buenos días ¿Tienes algún poema Preparado? Sí De esta De una poeta iraní Que se llama Forug Forugzat Eterna noche Entonces Deseo Ojalá En la orilla De un manso río Fuera yo La fragancia Misteriosa De las plantas Y así Si tus pasos Pasaran Por allí Mis labios En tu cuerpo Se posasen Ojalá Sonara yo Como la flauta Del pastor Y así Alegrara Tu corazón Loco Y en el palanquín Zarandeado De la brisa Pasara por delante De tu puerta Dulce Y calma Ojalá Como los rayos Del sol De la primavera Brillase yo De noche En tu ventana A través Del agitado Cortinaje De seda fina Para ver El color De tus ojos Ojalá En tu lujoso Banquete Fuera La risa De una copa De vino Compartida Ojalá En medio De una noche Triste Fuese yo La embriaguez De tu duermevela Ojalá Como un espejo Se iluminara Mi corazón Con tu rostro Y con tu risa Y por las mañanas Se deslizasen En mí Tus manos Amantes Sus cálidas Caricias Ojalá Mi danza Como las hojas Del otoño Contemplase La luna Llena De madrugada Y mi emoción Armase Escándalos Florales En el jardín De tu casa Ojalá Como el recuerdo Placentero De una dama Serpentease yo Hasta el centro De tu pecho Agitada Y viera De repente Tus dos ojos Absortos En tu propia Belleza reflejada Ojalá Del verde árbol De la vida Arrancaras Mi enroscada Flor de pena Ay Fuente Mía De vida Ojalá Vieras En mis Poemas Como arden Mis secretos Mis yoes Velados Ahí termino Muy bien Gracias Seguimos En este maratón Poético En el día De San Valentín El día del amor Poemas del amor Un maratón Intensivo De 11 de la mañana A 6 de la tarde Con integrantes De los talleres De poesía Grupo 0 A ver Quien es el siguiente Puede ser yo Puede ser yo Mira, mira Tengo, tengo yo Tengo Bueno No sé ¿Puedes? Dale, dale, dale Dale ¿Por qué? ¿Yo, yo? Hola ¿Quién le? Yo tengo uno aquí Dale Dale Tengo ¿Te acuerdas que leíste El enamorado de Borges? Yo creía que había otro Pues no se llama El enamorado Se llama El amenazado Ah, mira De Borges De Jorge Luis Borges Es el amor Tendré Que ocultarme O que huir Crecen los muros De su cárcel Como en un sueño atroz La hermosa máscara Ha cambiado Pero como siempre Es la única ¿De qué me servirán Mis talismanes? El ejercicio De las letras La vaga erudicción El aprendizaje De las palabras Que usó El áspero norte Para cantar Sus mares Y sus espadas La serena amistad Las galerías De la biblioteca Las cosas comunes Los hábitos El joven amor De mi madre La sombra militar De mis muertos La noche intemporal El sabor El sabor del sueño El sabor del sueño Estar contigo O no estar contigo Es la medida Es la medida Es la medida de mi tiempo Ya el cántaro Se quiebra Sobre la fuente Ya el hombre Se levanta A la voz del ave Ya se han oscurecido Los que miran Por las ventanas Pero la sombra No ha traído La paz Es Ya lo sé El amor La ansiedad Y el alivio De oír tu voz La espera Y la memoria El horror De vivir En lo sucesivo Es el amor Con sus mitologías Con sus pequeñas Magias inútiles Hay una esquina Por la que no me atrevo A pasar Ya los ejércitos Me cercan Las hordas Esta habitación Es irreal Ella No la ha visto El nombre De una mujer Me delata Me duele Una mujer En todo el cuerpo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Bueno, ya que está aquí Claire de Lupin La traductora Oficial De los textos Rancófona En colaboración Con Clemence Lunis Les voy a leer Las nueve puertas De tu cuerpo De Guillaume Guillaume Apollinaire Traducido por Claire de Lupin Que pueden encontrar En la revista Las dos mil Y una noche Es una revista Maravillosa Las nueve puertas De tu cuerpo Este poema Es solo para ti Madelaine Es uno de los primeros Poemas De nuestro deseo Es nuestro primer Poema secreto Oh tú A quien amo Es suave el día Y la guerra Tan suave Si fuese Preciso morir Tú lo ignoras Virgen mía En tu cuerpo Hay nueve puertas Yo conozco siete Y dos quedan Cerradas para mí He asaltado cuatro He entrado Y no esperes ya Que salga Porque he entrado En ti Por tus Entrellados ojos Y por tus ojeras Con las palabras Que gobierno Y que son Mi escolta Ojo derecho De mi amor Primero a puerta De mi amor Había bajado La cortina De su párpado Tus pestañas colocadas Delante Como los soldados negros Pintados En un vaso griego Árpado Pesada cortina De terciopelo Que ocultaba Tu mirada clara Y pesada Semejante A nuestro amor Ojo izquierdo De mi amor Segunda puerta De mi amor Semejante A su amiga Y casta Y pesada De amor Como él Oh puerta Que lleva Tu corazón Mi imagen Y mi sonrisa Que brilla Como una estrella Semejante A tus ojos Te adoro Doble puerta De tu mirada Te adoro Oreja derecha De mi amor De la puerta Tomándote Llegué a abrir Enteramente Las dos primeras puertas Oreja puerta En el dos Que te ha persuadido Te amo a ti Te das un sentido A la imagen Gracias a la idea Y a ti También Oreja izquierda Que de las puertas De mi amor Eres la cuarta Oh vosotras Orejas de mi amor Yo os bendigo Puertas que os abristeis A mi voz Como las rosas Se abren A las caricias De la primavera Por vosotras Mi voz Y mi orden Penetan en todo El cuerpo De Madeleine En él Entro enteramente Hombre Y también Enteramente Poema Poema De su deseo Que hace Que yo también Me ame Ventana izquierda De tu nariz Quinta puerta De mi amor Y de nuestros deseos Oreja Entraré En el cuerpo De mi amor Entraré Sutil Con mi olor De hombre Olor De mi deseo El acre Perfume Viril Que embriagará A Madeleine Ventana derecha Se esta puerta De mi amor Y de nuestra pasión Tú Te sentirás Como tu vecina El dolor El olor De mi placer Y nuestro olor Mezclado Más intenso Y más exquisito Que una primavera En flor Doble puerta De las narices De mi amor Te adoro A ti Te prometes Tantos placeres Sutiles Tomados del arte De los vapores Y las fragancias Boca de Madeleine Séptima puerta De mi amor Te he visto Oh puerta roja Abismo De mi deseo Y los soldados Que ahí se encuentran Muertos de amor Me han gritado Que se rinden Oh puerta roja Y tierna Oh Madeleine Hay aún Dos puertas Que no conozco Dos puertas De tu cuerpo Misteriosas Octava puerta De la gran belleza De mi amor Oh ignorancia mía Semejante A soldados ciegos Entre los caballos De frisia Bajo la luna líquida De flandes En agonía Más bien Como un explorador Que muere de hambre De sed Y de amor En una selva virgen Más sombría Que el erebo Más sagrada Que la dodona Y que deja adivinar Una fuente más fresca Que la de pastalia Pero mi amor Encontraría allí Un templo Y tras haber Ensangrentado El atrio Donde vela El encantador Monstruo De la inocencia Descubriré Y haré brotar allí El más ardiente Geyser Del mundo Oh mi amor Mi Madeleine Ya soy el dueño De la octava puerta Y tú Novena puerta Aún más misteriosa Que te abres Entre dos montañas De perlas Y tú Más misteriosa Aún que las demás Puerta de los sortilegios De los que no se osa hablar Que también me perteneces Suprema puerta A mí Que llevo la llave suprema De las nueve puertas Oh puertas Abríos a mi voz Yo Soy el dueño De la llave Amor constante Puedo leer Ah Ah perdón Venga venga Lío Sí De Carilda Oliver Labra Se me ha perdido un nombre Se me ha perdido un nombre Y lo busco por cifras y guitarras Por hierbas y entre pisos En el cielo En la tierra Dentro de mí Se me ha perdido un hombre Y me quedo temblando Como quien no come Sino polvo Como quien ya extravió la sombra Pero no Que no Que no me ayudan a buscarlo ¿A quién le importa Si su mirada Ha derrotado el tiempo? ¿A quién le importa Aquella piel Con ganas de la luz? ¿A quién le importan Unos labios transparentes Que no tuvieron hambre Unas piernas Que sólo corrían Al amor? Se me ha perdido un hombre Y todos ríen Se entretienen Sudan Mastican Se desenvainan Por las noches Despreciativos Inefables Maromeros Unánimes Como si sólo Se hubiese caído Un alfiler O la hoja más seca Del árbol Del bien Y del mal Como si la muerte No hubiera entrado Destiempo En nuestra casa Y yo Pensando que era demasiado joven Que reunía láminas Y piedras Pedacitos de mundo Hierros Cosas del mar Pensando en su grandeza De criatura En cómo miraba a Venus Al atardecer En cómo cayó en la trampa Yo pensando En dónde está la mitad Del cuerpo mío En quién va a cantar ahora Para quitarme el miedo En las veces Que no nos besamos Y en las que nos besamos En sus ojos coléricos Frente a la injusticia En ese silencio Con que me responde En la herida Que nunca le cosí En sus manos Se me ha perdido un hombre Ayúdenme a buscarlo Pronto Siento frío Aquí no hay lámparas Ni claves No tengo redes Ni computadoras No tengo flechas Ni radares ¿Dónde estás? Intenta ser mi sombra El desvalido Se me ha vuelto invisible Entre gusanos Norma Norma Ibas a leer, ¿no? Amor constante Más allá De la muerte Cerrar podrá mis ojos La postrera sombra Que me llevare Al blanco día Y podrá desatar Esta alma mía Ahora Su afán Ansiosa Lisonjera Más no des otra parte En la ribera Dejará la memoria En donde ardía Nadar Sabe mi llama Al agua fría Y perder el respeto A la insevera Alma Quien todo un Dios Prisión ha sido Venas que humor A tanto fuego Han dado Médula Que han gloriosamente Ardida Su cuerpo Dejarán No su cuidado Serán ceniza Más tendrá sentido Polvo serán Más polvo Enamorado Francisco de Quevedo Otra De Yo pecador Amame Amame con la violencia De las amantes griegas Que suelen perfumadas Esperar a sus hombres En pequeñas alcobas De tierra En las colinas Porque tengo En el alma profunda Una tristeza Amame Con la esperanza De los sacerdotes fenicios Que solían navegar Junto a sus fieles En alocados mares De variados colores Porque tengo En el alma Porque tengo En la mirada Serena Una tristeza Amame Con la furia De los famosos Tigres de Bengala Que suelen Silenciosos Esperar a sus presas En sospechosas Guaridas En medio De la selva Porque tengo En la boca Sedienta Una tristeza Gracias Gracias Andrés Britón Unión libre Se lo tenía Yo en la lista ¿Quieres leerlo? No, no, léelo tú Mi mujer con cabellera de llamaradas de leño Con pensamientos de centellas de calor Con talle de reloj de arena Mi mujer con talle de nutria entre los dientes de un tigre Mi mujer con boca de escarapela Y de rabillete de estrellas de última magnitud Con dientes de huella de ratón blanco son la tierra blanca Con lengua de ambas y vidrio frotado Mi mujer con lengua de hostia apuñalada Con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos Con lengua de piedra increíble Mi mujer con pestañas de palotes escritos por un niño Con cejas de borde de millo de golondrinas Mi mujer con cielos de pizarra de techo invernadero Y cristales empañados Mi mujer con hombros de champaña Y de frente de cabezas de delfines Bajo el hielo mi mujer con muñecas de perilla Mi mujer con dedos de azar y de haz de corazones Con dedos de heno cegado Mi mujer con axilas de marta y de bellotas De noche de san juan de disgusto y de nido De escalarias con brazos de espuma de mar y de esclusa Y de combinación de trigo y molino Mi mujer con piernas de cohete Con movimientos de relojería y desesperación Mi mujer con pantorrillas de médula de salco Mi mujer con pies de iniciales Con pies de manojos de llaves Con pies de pájaros en el momento de beber Mi mujer con cuello de cebada sin pulir Mi mujer con garganta de valle de oro De cita en el lecho mismo del torrente Con senos nocturnos Mi mujer con senos de montículo marino Mi mujer con senos de crisol de pabúes Con senos de espectros de la rosa bajo el rocío Mi mujer con vientre de apertura de abanico de los días Con vientre de garra gigante Mi mujer con espalda de pájaro Que unge en vuelo vertical Con espalda de azobe Con espalda de luz Con nuca de canto rodado Mi crita mojada Y de caída de un vaso En el que acaban de dober Mi mujer con caderas de barquilla Con caderas de luz Y de plumas de flecha Y de canutos de pluma De paro real Tan blanco de balanza insensible Mi mujer con nalgas de creera y amianto Mi mujer con nalgas de lobo de cisne Mi mujer con nalgas de primavera Con sexo labiolo Mi mujer con sexo de yacimiento Mi aurífero y de osnitorrinco Mi mujer con sexo de alga Y de viejos bombones Mi mujer con sexo de espejo Mi mujer con ojos llenos de lágrimas Con ojos de panofria violeta Y de aguja imantada Mi mujer con ojos de pradera Mi mujer con ojos de agua Para beber en prisión Mi mujer con ojos de bosque Eternamente bajo el hacha Con ojos de nivel de agua De nivel de aire De tierra y de fuego Unas dos Unas dos y dos Descansamos Volvemos a qué hora A las cuatro Voy a poner películas No vamos a cortar Vamos a poner películas Del grupo cero Genial Pero vamos a poner cine Muy bien Empezamos con Ayer mientras dormía Un cortometraje A los cortos Entonces vas a hacer desfilar El corto Luego viene el hortelano Mi única familia Hay amores que matan Pues hay una lista de reproducción Para que puedan Ver la poesía en el cine La poesía de Miguel Carmen Está en el cine Y luego volvemos Después del almuerzo Pero sigue este maratón De poemas de amor En el día de San Valentín Muchas gracias Gracias Nos vemos en un rato Muy bien Gracias Buenas tardes Adiós Chao Gracias Gracias Con la guitarra De Kepa ¿Se ve? Sí Se ve perfecto Está genial Vale La linda realización Esa también Es preciosa Es el sonido ¿No? No hubiamos Se creía un poema El número 30 Hay sonido Sí 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 Te levantaste Y yo no me dijeron ¿Pero puede ser un poco más alto? Lo escribí sin escribir No, eso cada uno Lo tiene que aumentar Cada uno Bueno, dejemos que se pueda mirar Como yo no escribía Pensé que en el sueño No podía malestar escrito ¿Cómo? Sí La noche se apropió de los versos La muerte hizo desaparecer la noche De tanto ir para aquí y para allá El poema se debe haber perdido irremediablemente O estará grabado en algún acto O se incendiará Chocando con el sol Bueno Así cualquiera sueña y dice que escribió un poema ¿Ah, sí? De tal Perdido o incendiado Nunca nadie sabrá la verdad Es cierto Espero que esta noche quede asumbrado O soñando Lo intenté Lo intenté Escribiste ¿Se ponga maravilloso? ¿Qué va? Eso lo soñás tú que eres un poeta famoso Yo soñaba que me arrastraba por el empedrado Y los vecinos creo me llamaron puto No me digas Después creo que un poco avergonzada Me veía sentada tratando de escribir La escribiste entonces Bueno En la hoja en blanco aparecían las cuentas de la compra No exactamente Cuenta, cuenta Decía Para chorizo el de su marido Para huevos los de su vecino Y a esa gordita Refiriéndose a mí No le cobres las zanahorias Que no las usa Corazones a bajo precio Con amor Sin amor Flueles Corazones sin ningún latido Sumo de corazón caliente o frío Y envolturas de nacre Para cada cabello Que tú hayas besado Solo una vez Uy, no me acordaba de esto En Málaga Qué genial Sí Bueno, estoy en el final ¿Tú? Claro ¿Te acontaste todo el sueño? No Después Viendo Todos en pie aparecían Distinto a tu manio Qué respetuosa Que tú se le sueña Yo no miraba demasiado Y tampoco tocaba nada Pero Hubo un pene que me gustó Nada más pensado Lo tuve entre las piernas ¿Y si uno aparecía en el sueño? Luego el sueño se volvía muy confuso Aparecías tú y ponías caras En la ensalada de repollo Y se mantuvo a Manuel Que me había guardado Y no se lo llevó ¿Te acordás? Caras Caras de estar dentro De tu sueño Bueno Caras De ser el único Que terminaron todas las patatas Yo no decía nada Tú en verdad No decías nada Ni siquiera tenías rostro Pero estabas ahí Con tu cara Con esta cruz Con los dos brazos Indicando Distintamente Pero después creo que Comenzó Por un lado Imponiendo silencio Dejar las cosas como están Hola Tenéis que silenciar el teléfono Y la cámara Por favor Si no se escucha El sonido Y se ve El vídeo De vuestra casa Qué ignorante Bueno Sí Ay Olga ¿Alguien está silenciado? No Ahora se te escucha Perfectamente Hablando de la comida No Pero ahora Ahora Claro Se te escucha Hola 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 Ay qué gracioso Bueno No lo sé hacer Pues Habla Recita un poema Mientras tanto Qué gracioso Ver esta peli De 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 Estoy algo preocupado por mi vida amorosa. Permiso. Y ahora con Carmín. Está atenta a todo lo que hago. Me siento vigilado. No sé lo que me pasa. Pero estoy muy preocupado. A lo mejor le gusta vivir solo. No, no sé. No, no sé lo que me pasa. 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 Este es el árbol enano de la sabiduría. Te lo regalo. El árbol de la sabiduría enana. El árbol enano de la sabiduría. Cuando nos hacemos un té con sus hojas, vemos el pasado. Y cuando nos comemos uno de sus delicados frutos, vemos el futuro. ¿Y el presente? Y el día de hoy no lo vemos nunca. El presente es eso, hacer un té y beberlo, arrancar un fruto, lavarlo y comerlo. Bien, mi amor, que tenemos que plantar los rosales. A veces, pienso que estás un poco loca. No estoy loca. Estoy enamorada de ti. ¿Y qué? ¿Estar enamorada es lo mismo que estar loca? Peor, mucho peor. La locura se cura con psicoanálisis. Pero, mi amor por ti, mis celos delirantes, mis cuidados exagerados, solo se curan con tu muerte. ¿Jugamos? No juego. 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 No seas rencoroso. No seas rencoroso. No me encuentro bien. ¿Qué te ocurre? Estoy mareada. Me voy a... por la cama. ¿Te acompaño? No. Tranquilo. No. Tranquilo. No. Tranquilo. Tranquilo. No. Tranquilo. No, no. Hay momentos que estoy distraída y días enteros de silencio y noches queriéndome morir para no enfrentarme al día siguiente. Y estoy enamorada. Y un poco loca, ¿no? Sí, claro. Y loca. Y te amo tanto que con rencor te amo. Y llego a dudar de todo. Pero tú siempre me amas con la misma intensidad. ¿Qué es el amor para ti? Eso, el amor. Parece triste. Hoy no pude amarte. Y eso para mí es como la muerte. Aunque no me muera. Hoy has suspendido tu amor para que yo escriba mi primer poema. ¡No! Yo escribí mi poema número mil. Siempre tratando de disculparte. Nunca aceptas que haces algo para mí. Pero me observas todo el tiempo. Gozas con todas mis caídas. Con todos mis triunfos. Hasta te imaginé gozando con mis amores. Y por ese motivo dejé de tener amores. No soportaba que gozara siempre. Aunque no hiciera nada. ¡Envidiosa! Pero tú me amaste siempre con la misma intensidad. ¿Cómo te las arreglas? ¿Cómo haces para amarme siempre con la misma intensidad? ¿Eso quieres saber? Sí. Que yo te ame a ti. Depende en parte de mí. Tu parecido con mi madre. Tu dificultad para cocinar. Tu distraimiento general. No. Pero la intensidad del amor... Mira. Algo del mar. Algo de la tierra. El reflejo del cosmos. Es por eso que el mar me resulta tan benéfico. Mira. ¿Ven las olas? Las olas arrancan de las piedras el amor. Y si tú estás ahí como al descuido, amor te toca. Vamos al mar, mi amor. Vamos a hundirnos en el mar para siempre. El mar eres tú, mi amor. Hoy me siento atlántica y pacífica, ardiente y coloquial, fría y escarpada. Y tú no necesitas ni moverte ni hablar para ser hielo, fuego y dolor. Todo para mí. ¿Aún me amas? Nunca te amé. A tu lado siempre fui feliz. Es, no... Ya? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo estoy aquí. ¿Qué pasa? No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Fuimos amantes fieles en nuestra juventud, donde tiernos y locos nos amamos sin fin. Después, la vida perra nos separó cruelmente, pero a pesar de todo, nunca te olvidaré. Tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Cuando besabas mis labios, sonreías de amor o de locura. Y después vino el adiós, y caímos los dos sin valentía. Tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. ¿Qué pasa contigo y con las putas? ¿Por qué las llamas así? Son trabajadoras. Bueno, las chicas... Te tratan como si tuvieras un don especial. No, en mi barrio era considerado tamaño normal. ¿Por qué todas las chicas se quieren acostar contigo? Administro su dinero y nunca me enamoro. ¿Nunca? ¿Y de tu mujer? A Juana la amo. Sería capaz de darle lo que no tengo, pero... ¿enamorado? No. Nunca estuve enamorado como un estúpido. Chicas, que hoy viene don Juan. Y viene acompañado por ese joven... Eh... ¿Joselito? ¿Y tú cómo sabes su nombre? Porque ese hombre está enamorado de la veneciana. ¿Y tú? ¿Por qué lo dices? Porque cuando nos da la veneciana, él viene y se va. No se queda con ninguna de nosotras. ¿Y tú? ¿Qué haces para mantener semejante pasión? Me da vergüenza. Nos tienes que contar. Nos tienes que contar. Es que yo no sé lo que le hago. Él habla todo el tiempo. Me paga. Y antes de irse, a veces, me da un besito en la mejilla. Con esa manera de trabajar, no habrás hecho mucho dinero. Cuatro mil euros. Cuatro mil euros. Cuatro mil euros. Cuatro mil euros. Yo me rompí la espalda y solamente he hecho mil euros. Mil euros. Cuatro mil euros. Sí. Y tú, cara bonita, ¿ cuánto hiciste? Quinientos euros. Quinientos euros, también con ese cuerpo. ¿Y tú, linda sonrisa? 300 euros. 300 euros. Chicas, o aprendemos a hablar todas, o fundimos. ¿Cómo te agarras las chicas? ¿Sabes que muy bien, viento en popa? Después te dejo los libros. ¿Qué te va bien? ¿Qué te va bien, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como cuando eras joven. ¿Qué? Mira, que tienes las cabanas desatadas como cuando eras joven. ¿Como en nuestra juventud? Chicas, que se va Don Juan. ¿Ya has publicado tu último libro? No. Estoy en eso. Pero dime, ¿qué es lo que tú crees que desea una mujer? A otra mujer. Y a veces, a ella misma. Ya. Pero, ¿qué es lo que más valora una mujer de un hombre? Su lentitud, muchacho. Su lentitud. ¿Y nosotros? ¿Qué deseamos de una mujer? Los hombres no desean a las mujeres. Las amo. Y algunos, hasta se enamoran de ellas. Es por eso que las matan. Bueno. No seas exagerado. Mira, chaval. Cuando un hombre desea a una mujer, no se le ocurre matarla. Ya. No se le ocurra. Ya. Mira. y ¡Bravo! 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 En esto sí que eres un campeón ¿Y cuándo no soy un campeón? En el resto de tu vida Me voy He quedado con Aurora Hasta luego Hola, Juana Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aurora? Muy bien ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien Fuimos al cine con Joselito y con Juan A ver una película que te recomiendo Sobre la infidelidad Un tema muy sugerente Sí Hablando de eso Sí ¿Qué quieren tomar? Un agua mineral sin gas ¿Sí? Joselito me invitó a que pasara por su casa y... No sé si tengo que ir ¿Te gusta Joselito? Sí Algo me gusta ¿Qué? Gracias Algo me gusta Es tan distinto a Juan ¿Harías el amor con él? Eso no lo sé Si no sabes Puedes ir y dejarte llevar Y si te gusta Te vas quedando ¿Y si no me gusta? Si no te gusta Te vas, nena A las mujeres En estos casos Se nos permite casi todo Siempre igual Para ti todo es así de fácil Que no, Juana A mí lo único que me resulta fácil Es mover el culo El resto de la vida Me resulta imposible Tengo una cita con un editor Y no quiero llegar tarde ¿Vamos? Genial ¿El libro que piensas publicar es el que leyó Juan? Sí, voy a ver si lo consigo Sabes que también lo leyó el señor Rossi Y me dio, me recomendó este editor Una pasión en el vientre Que me llevas de la mano Por caminos nunca vistos Y que nunca me has contado Tú me hiciste comprender Engañarte lo muy malo Y lo peor de vida mía Es que llegue a comprender El engaño para ti Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta que me trababa Hasta que me trababa Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta que me trababa Y hoy que tan hembra me siento Hoy tengo que confesar Que no me atrevo a probar Sino con algún amigo De mi enamorado Juan Hola Hola ¿Quieres beber algo? Sí, muy bien ¿Qué te pasa? Gracias Nada, nada Como una alergia Me estornudé Dos o tres veces Tal vez Porque venías a verme No No pensaba venir ¿Y entonces? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Tú me invitaste a venir No pensé Que te atrevieras a venir ¿Por qué? No sé Pero Con la relación que tienes con Juan ¿Qué pasa con mi relación con Juan? Pareces tan enamorada de él Tan inseparable Sí, es verdad De Juan estoy muy enamorada Desde siempre ¿Y eso qué tiene que ver? Perdona Pensé Que tendrías miedo Tengo miedo Que se entere Juan No quiero hacerle daño Con estas cosas A Juan no le va a pasar nada A él Estas cosas No le interesan ¿Y tú Como lo sabes? Bueno Hablo mucho Con Juan No le interesan Con Juan No le rente No le rente No le rente Porque ya Es Chinas No le rente No le rente Sin Te José Lito ¿Sí? ¿Qué pasa, mi amor? Tengo ganas de contarle a mi marido que estoy enamorada de otro hombre Sí, ¿para qué quería verme? Bueno, tengo un libro de poemas y me gustaría publicarlo Y el señor Rossi me dijo que viniera a verle, por eso le pedí la entrevista ¿Y el señor Rossi? ¿Ha leído el libro? Sí, el libro lo leyó el señor Rossi y también el marido de Juana, Juan ¿Y cuál fue su opinión? Usted conoce al señor Rossi, me imagino, a él le gustó mucho Y Juan es un hombre culto, ha leído mucho Y él muy... después de leerlo me dijo Es tu mejor baile ¿Y usted? ¿Por qué me pregunta eso? Mira, si dos personas tan encumbradas han leído su libro Y hasta les ha gustado, vamos a dar por publicado su libro Perdón, ¿cómo dijo señor? Que esta misma semana su libro entra en imprenta Ah, una cosa más ¿Cómo se quiere llamar como autora del libro? Para el libro un nombre común, vulgar, Cruz González Muy bonito Bueno, ahora puede darme un beso Ah, ¿y eso? Como muestra donde está Mejor señor, le muestro el culo Aquí tiene Gracias A usted Vaya pepinos, ¿eh? Los melones de doña Hortensia, esos sí que son buenos Buen día Buen día Hola Josefa, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué le pongo a doña Josefa? Atiende primero a Juana, que siempre va a curar ¿Seguro? Gracias ¿Qué va a hacer? Un kilo de plátanos, los cojo yo No, doña Juana, los plátanos, los cojo yo Vale ¿Qué más? Creo que nada más Nos va a llevar las manzanas verdes, esas que le gustan a Juan Las de la doble caída ¿Esas? Medio kilo Muy bien Hoy se la ve contenta, doña Juana Tengo motivos Aquí tiene, son cuatro euros Muy bien, luego los pagas Juan No hay problema Hasta luego Gracias Adiós Adiós Esta mujer, que bien se le debe pasar, siempre está contenta Mi vida es la vida de un personaje literario El amor puede transformarse en confort Y el premio Nobel puede estar esperándome A la vuelta de cualquier esquina Esta manzana verde De la doble caída Pecado y ciencia tocan el corazón de la manzana Y nosotros La seguimos utilizando como fruta para después de la comida ¡Gracias! 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 Ya fuimos dominados hace algunos siglos Hoy en día Hoy en día se trata de otra cosa Ya nadie pelea o quiere o desea la libertad La gente corriente hace largas y costosas colas para denunciarse a sí misma Lo peor es que el estado que nos controla es a su vez controlado por estados más poderosos La palabra por la palabra es tan inocente como el cuerpo por el cuerpo Es por eso que invierto parte del capital del mundo en mis versos y hago cine De cualquier manera me pregunto A mí ¿Qué me pasó en la vida? Hola querida ¿Qué tal amor? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien ¿Te puedo hacer una pregunta Juana? Claro ¿A mí qué me pasó en la vida? Primero te quedaste sin mujer Eso fue hace mucho tiempo No podías mantener el nivel que le habías prometido para que te quisiera Luego te quedaste sin hijos No podías educarlos, ni ayudarlos, ni nada de eso Cuando perdí mi trabajo ya no necesitaba dinero Sin mujer, sin hijos, sin deseos En verdad gastaba muy poco En esas circunstancias conociste el alcohol Y aquella prostituta belga que aprovechaba a tus borracheras para pegarte con un látigo Cuando salía de mis borracheras, sentía que después del castigo, Dios me perdonaría Pero Dios no se ocupa de esas cosas Si tú no te perdonas, ¿cómo te perdonaría a Dios? Que nada O te ayudas o Dios no podrá ayudarte ¿Y tú cómo sabes tantas cosas de Dios si nunca fuiste a la iglesia? Dios está en todas partes Para hablar con Dios no necesitas moverte del lugar Dios está en ti, está en mí Es imposible escapar Amén 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 Yo no quiero escapar de Dios Quiero conocerlo Búscalo en ti Búscalo en mí Y si no encuentras a Dios, alguna verdad encontrarás. Y esa será tu verdad hasta el próximo encuentro con Dios. Búscalo, búscalo. ¿Por qué me miras así? No, por nada. Pero me parece que a Dios lo tratas con demasiada confianza. Como si fuera tu madre. Dios es capaz de todo. Si tú se lo pides bien, Dios es capaz de cualquier cosa. ¿Qué quieres que te diga? No me lo imagino a Dios dándote la teta. Pero si tú lo dices... Lo que pasa, querido, es que tú no tienes ninguna imaginación. Señorito Juan, es la hora de preparar la comida. Gracias, Jacinto. Buen día, Jacinto. ¿Veo, señora, lo que pasó en el carnaval de Rio de Janeiro? Sí, Jacinto. La gente va por la vida con el culo al aire y sin careta. ¿Qué pasa, Jacinto? Es que usted... tiene una manera de decir las cosas. Pero, Jacinto... ¿Viste, Juana? Uno... Dos... Tres... ¿Por qué hay tres platos, Juana? A lo mejor viene a comer Aurora. Ay, Juana. Te digo que Dios es infinitamente bueno. Como una madre. Como la tuya. Porque la mía no era muy buena. No sabía cocinar. Y se creía muy inteligente. La mía era una santa. Ahora entiendo. Con una madre así, tú no podrías ser muy bueno. Juana, a ti no te fue tan bien en la vida. A mí... me fue fatal. ¿Me das un beso? Claro. Toqueteo, mucho toqueteo, pero... no puedo despertar en mí ningún deseo. Tal vez... no sea tan irreal... que nuestra relación ha envejecido. Mi amor... mi amor... ¿Qué? Todos los días siento algún dolor. Y solo tengo erección. En ocasiones muy extravagantes o novedosas. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Por momentos... al verte gozar tanto contigo misma... llego a creer firmemente... que lo que más te gusta es masturbarte. A mí me parece que los hombres me gritan. Me persiguen con obligaciones. Y cuando trabajan para mí... me desobedecen todo el tiempo. Y... sin embargo... yo insisto en quererle encontrar... el lado bueno... a esta relación con los hombres. Al tiempo... empezabas a escribir tus versos... y te declarabas independiente. Y querías poner dinero para el hogar... igual o más que yo. Y entonces yo te miraba y te decía... eres tonto. Pero qué tonto eres. En este hogar no falta dinero. Lo que falta en esta casa es amor. Por favor... no empieces otra vez con eso. Tú siempre me has tratado muy bien. ¿Y qué? ¿Ahora quieres devolverme el buen trato? Estropear tu vida con un sinfín de obligaciones... que no podrás cumplir... solo para no tener nada que agradecer. Tratar... me has tratado muy bien. Pero contigo... no se puede hablar. Lo que quiero decirte... es que yo tengo 30 años... y no 28. ¿Ah, sí? Sí. Que a mí también me gustaría salir a la calle. Conocer gente... cambiar de actitud... de trabajo. ¿Y de pareja? Eso está bien para ti. Que estás centrada en tus genitales. ¿Y tu centro? ¿Cuál es? Centro. Es el amor. Me amas. El amor entre un hombre y una mujer... es por ahora imposible. Así dicen los teóricos. Pero yo igual... algo te amo. ¿Y quiénes son esos teóricos? Mi madre y mi padre. No me lo puedo creer. ¿Qué? Sí. Cuando hablaba ella decía... amar a este hombre es imposible. Y cuando hablaba él decía... amar a esta mujer es imposible. Eso también se decía a mis padres. Pero no estaban hablando del amor. Hablaban de ellos. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mis padres no se querían? Te estoy diciendo... que no te querían a ti. Por eso tú también eres una desgraciada. Bueno... ahora algo he progresado. Sí. Es verdad. Algo has progresado. Pero esto es cerca de la tercera edad. No has conocido ni el amor... ni la generosidad. Pero yo tengo mis deseos intactos. En cambio tú ya ni deseas. A mí me parece que deseamos cosas distintas. ¿Que deseas a otra mujer? ¿Y así me lo dices? Siempre el mismo grosero. No dije mujeres diferentes. Juana, dije cosas diferentes. Pero ahora que lo pienso... tienes razón. Yo te deseo a ti. Y tú... deseas a una mujer. Tu madre. Si serás estúpido... decirme estas cosas... con la edad que tengo. Pero es verdad que de mí... mi madre lo soportaba todo. Pero yo... soy un hombre sencillo. No soy tu madre. Y no me gustó que me llamaras estúpido. ¿Te hubiera gustado más que te llamara cornudo? ¿Impotente? ¿Animal? ¿Hijo de puta? Con mi madre no te metas. ¿Qué? ¿Acaso tu madre era puta? Bueno... puta... lo que se dice puta... no sé. Pero... ella decía que trabajaba en el negocio de la prostitución. Tu madre era una puta. En fin, una cualquiera. Con mi madre ya te he dicho que no te metas. ¿Ah, sí? Muy inteligente. No era. Eres una tonta. Tiene que pegarme dos tiros en la cabeza en pleno jardín. Querido, yo ni después de muerto te entiendo. Pero ¿cómo voy a ser yo la tonta si eres tú el que está muerto? Tonta del culo. El revólver que utilizaste para matarme es el revólver de juguete. El bueno. El verdadero. Lo tengo yo. Otra vez hablando de tu sexo. Es inaguantable. Me mataré. Me mataré. No, que si te matas me muero. No, no. Hay amores que matan. A ti no te fue tan bien. Y además, mi madre no era tan mala. Me dio la teta hasta los tres años y medio. Y me acompañó al colegio de la mano hasta los 27 años. Cuando te conocí a ti, tuvo un disgusto tal que casi se muere de un ataque al corazón. ¿Que te casas con Juana? Pero esa mujer es una puta. ¡Puta! ¡Puta! Teniendo en cuenta que estoy capacitado para leer cualquier superestructura, dirigir una empresa, entender el arte, pienso que saber lo que le pasa a una mujer como tú debe ser una cosa fácil para mí. con esa cara, infeliz de zanahoria. Eso lo robaste de un tango. ¿Ah, sí? ¿De qué tango? Raja de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés, re que te quía murada, no puedo más pasarla sin comida, ni oírte así, decir tanta pavada. No te das cuenta que te arrancaron verde, te crees que al mundo lo vas a engrupir vos con esa cara, infeliz de zanahoria, ¿qué crees vos? Haz el favor. Te has puesto celoso porque no recito un poema tuyo. Bien que te gusta cuando te recito. Celoso y narcisista. No te entiendo. No sé con quién estarás hablando. Contigo estoy hablando, chaval. Egoísta, ¿entiendes? Muy egoísta. Todo lo que eres para ti y si algo te sobra, lo rompes para que nadie se beneficie. Mira que te rompo la cara, ¿eh? ¿No ves? Celoso. ¿Acaso serías capaz de destruir la belleza de mi rostro para evitar que otras personas me miren? ¿Serías capaz de arrancarte los ojos para no ver mis gestos cariñosos con otras personas? ¿Pero y qué te pasa conmigo? ¿Por qué te metes tanto conmigo? Eres muy celoso. ¿Eso te tiene que ver en este momento? ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Que yo sea tan celoso con el encuentro de hoy? Nada, querido. Nada. No, no, ahora me lo cuentas, ¿eh? Eres muy celoso. ¿Quieres saberlo todo? ¿Qué? ¿Acaso te aumentaron el sueldo? No, querido. Hoy quería hablar contigo y contarte algo. Porque eres la única familia que tengo. ¿Sí, hola? Hola, Juana. ¿Qué haces? Estoy hablando con Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el editor? Muy bien. ¿Te lo ligaste, nena? No, Juana. Me va a publicar el libro. A lo mejor me pasó luego. Bueno, chao, Juana. Ah, ¿qué tal? ¿Te fue con Joselito? Chao, Aurora. Luego te cuento. Juana, eso de que soy tu única familia está bien. Pero, ¿puedes soltar el rollo de una vez? Esta vez no es ningún rollo, querido. Quería contarte que estoy enamorada de otro hombre. ¿Y a mí por qué me lo cuentas? Ya te lo dije. Tú eres mi única familia. ¿A quién quieres que se lo cuente? Tal vez quisieras que se lo cuente alguna de tus chicas. Las mujeres estas cosas las hablan entre ellas. Los hombres son capaces de transformarse en asesinos y matar a su mujer para no verla o pensarla gozando en otros brazos. ¿Y tú cómo sabes tantas cosas de las mujeres? Si nunca sales de casa. Los diarios. La televisión. Todos los hombres sois iguales. Celosos y mentirosos. Mira si la televisión o los diarios te van a enseñar todas esas cosas. ¿Alguna mujer habrás conocido, no? Sí. ¿Alguna mujer es conocido? Recuerdo en Bagdad con Yerezade... No, no. No me cuentes. Prefiero no saber. ¿Y para qué preguntas? Yo no quería saber. Solo quería molestarte. Sí, serás puta. ¿Y ahora por qué me dices eso? Querías ponerme cachonda hablando de otras mujeres. ¿Y en qué te gusta? Tú me enseñaste a amarla. Si no me hubiese hablado tanto de ella yo no hubiese notado su presencia. A ti te gusta sin palabras que las dos te besemos en la boca. Reconozco que al principio tenía un gran interés por tu relación con esa mujer. Después fui perdiendo el interés a medida que aumentaba el misterio. Pero llevas más de 15 años interesado. ¿Viste, Juana? Te di muchas oportunidades pero tú nunca pudiste reconocer tener algún deseo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso estás diciendo que soy yo la que deseo a mi amiga? Bueno, es tu amiga, ¿no? Sí, es mi amiga pero yo comencé a desearla aquella tarde. ¿Recuerdas? Cuando me di cuenta que ella te deseaba a ti. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Estás celosa? Tal vez pero porque siento que algo raro me pasa. Solo te deseo cuando ella está cerca. cuando nos besamos los tres a ti te gusta mucho. Es más que eso. Esos encuentros me encantan. Cada vez que ella se acerca a nuestros cuerpos yo disfruto mucho. ¿Y por qué no te gusta eso? ¿Prefieres huir de lo que más te gusta y acercarte a lo que desprecias? Eso yo no puedo decirlo. No eres tú ni es ella. Ese es estar los tres juntos lo que me excita. Un día me dijiste que te daba odio. Siento odio. Pero después mi cuerpo se estremece y te odio porque me hace sentir tantas cosas. Juana que yo no te hago sentir nada. A ti te gusta sentir lo que pasa que no puedes reconocerte en algún deseo. Así que yo la deseo a ella y ella me desea a mí. ¿Y tú qué haces todo el tiempo entre las dos? Te estudiaba. Tenía la pretensión de amarte. De conocerte. ¿Y qué fue lo que aprendiste en estos veinte años? Que soy un hombre libre. y a cuanto esclavo se arrodilla frente a mí le doy su libertad. Claro. Después la vida misma nos ha transformado en dos trabajadoras. Y esa fue toda nuestra libertad. jáquenate en tres jugadas. Es una vejeza encantada la que me gustaría vivir. la ciencia la poesía la música la pintura el cine el dinero la política el poder. Esa es la vejez que me gustaría vivir. ¿Y con el mundo qué harás? Con el mundo compartiré todo mi dinero y todo mi trabajo. El resto todo el resto será todo para mí. pero querido siempre tan raro que queda en el mundo después de todo tu trabajo y todo tu dinero. En el mundo quedas tú y después de esta declaración de amor no te irás a vivir con el hombre del cual te sientes enamorada. Eres mi única familia te quedarás a vivir conmigo. Mi amor no existe ningún otro hombre me alcanza con todos los hombres que eres. ¿Qué? ¿Me estás escuchando de múltipla personalidad? Mañana mismo comienzo mi tratamiento psicodélico. Por fin soy. ¿Y por qué dices eso? Juan, Juan, Juan. Juan, 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 Juan. Pobre Juana está muerta. La he matado. Yo que tanto la quería la he matado pobre Juana boardino. Ella es la peor de todas las mujeres que me rodean No entiendo por qué no la maté antes Y después de todo fue fácil Retiré mi dinero de circulación Y se fue secando como una rosa En verano sin agua Sin darse cuenta de nada Ayer dijo, tengo ganas de morirme Y ahí está En la misma posición desde hace 18 horas Tendría que llamar a un médico Pero yo no hago nada Porque no se puede hacer nada Estoy muy contento, la verdad Estoy muy contento Pero me gustaría saber Verdaderamente me gustaría saber Por qué motivo no la maté antes Juan Otra vez delirando ¿Tomaste las pastillas? La pastilla te la puede meter en el culo He comenzado mi psicoanálisis Pienso vivir la vida en carne viva Despierto Y tú, que a veces no tienes ganas ni de peinarte Te pasará algo, ¿no? Yo no pienso ir a psicoanalizarme Así que la terminas con eso De todas maneras Yo hablaré con tu psiquiatra El asunto de las pastillas Al psiquiatra puede seguir follándotelo Pero pastillas para mí Nunca más No exageres Que el psiquiatra no es mi amante Solo nos acostamos una vez ¿Recuerdas? Aquel día que tú estabas muy, muy nervioso Sí, Juana, te entiendo Puedes seguir acostándote con el psiquiatra si lo deseas Pero para mí pastillas Nunca más ¿Y el psicoanalista ya te metió todas esas cosas en la cabeza? Eres tonto, Juana Al psicoanalista Todavía no lo vi Solo le pedí una entrevista y me la concedió ¿Ah, sí? ¿Para cuándo? Para dentro de dos meses Pero ya medio día y hora, ¿eh? Tu psicoanalista es un alienado Trabaja todo el día Que no, Juana Trabaja con gente alienada Pero él es médico ¿Se habrá contagiado? Ven, dame un beso Que la locura no se contagia La locura no, pero el deseo sí se contagia Hola, Juana Hola, Juana Muy guapo, la locura de ti Gracias Hola ¿Qué tal, Alvin? ¿Qué tal? ¿Cómo va su libro? Muy bien Estará en unas semanas Usted me dejó muy intrigado la vez anterior que nos vimos Porque yo le pedí un beso Y un beso es un pacto de amor Un acercamiento Un símbolo de amistad entre los pueblos ¿Ah, sí? Sí Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos que calcinan y que hieren Besos que arrebatan los sentidos Hay besos silenciosos Besos nobles Hay besos enigmáticos Sinceros Hay besos traicioneros y cobardes Besos maldecidos y perjuros Sí Yo le pedí un beso Y usted me mostró el culo Eso de mostrame el culo ¿Qué es? Es un regalo para sus ojos Ah Es un regalo para sus ojos Hola, Roselito ¿Qué tal? Hola, Juan Bien Tengo para hacerte dos preguntas ¿Ah, sí? Hola, Roselito Sí, pueden acá Gracias, ¿eh? ¿Qué le haces a Juana para que siga a tu lado Siendo ella mucho más joven que tú? Macho Solo le llevo veinte años Pero ¿Qué le haces? Yo con Juana converso mucho y de todo Eso es lo que le hago ¿Y...? ¿No te la follas nunca? Cada vez que ella lo desea ¿Por qué? Por nada Por saber ¿Me mandó la pregunta que me tenías que hacer? Ah, sí, la otra es ¿Siempre fuiste un fanático del trabajo como lo eres ahora? No, ni hablar Soy así por mandato divino No me toques los cojones ¿Qué querés? ¿Que te lo cuentes? Sí, sí, claro que quiero que me lo cuentes Yo trabajaba en una empresa Y un día ¿Y lo del oro sigue adelante? Sí, jefe Está todo preparado para dentro de 17 días ¿Y por qué 17 días? Porque dentro de 17 días se festeja el día del amor Nosotros tenemos que matar a nadie, ¿no? No, jefe, no va a ser necesario La gente en general se mata sola Sin ayuda de nadie ¿Pero y usted cómo sabe esas cosas? Siendo como es un simple empleado Bueno, algo simple soy Pero no soy ningún ignorante ¿Sabe por qué? No No, no Ni me imagino Porque conocí la lectura en los brazos de mi madre Pero ¿Usted ya sabía leer a los 6 meses? Por favor A los 6 años sí ya sabía leer Lo que pasa es que mamá me llevó en sus brazos hasta los 11 años Ah, bueno, pero entonces Cuando vino la policía a buscarme Mi madre hizo tal escándalo Que transformó nuestra separación en una tragedia No puede dejarme sola Lo siento, señora Es mi hijo No, no tenemos que llevar Es mi único hijo He dicho que lo suelte Señora, déjanos pasar Señora He dicho que lo suelte Quedas en libertad, muchacho Tu madre ha muerto Gracias, papá No le hace Tu madre ha muerto Mandafa El Filipino Dios ¿Eu Mi God Tu madre ha muerto ? A Un Amo No Van Pi En Us ¿Dónde ir sin la mano de mi madre? Llevándome de aquí para allá. Yo soy la mujer que tú necesitas. ¿Y quién te dijo que yo necesito precisamente una mujer? Tu madre me lo dijo. Tu madre. Hace mucho tiempo eso. Porque mi mamá está muerta. Sí, está en el cielo. Ella me envió para cuidarte. ¿Qué? ¿Tú eres un ángel? Bueno. Y si eres un ángel, ¿por qué no te vas a traer al cielo y me dejas en paz? Tu madre me dijo que solo no podrás. Así que me envió aquí para ayudarte. Yo no necesito ayuda. ¿Sabes cocinar? Sí, hijo. ¿Qué quieres comer? No lo soporto. Mi madre transformada en un ángel. No lo voy a soportar. He venido para ayudarte. Tranquilízate. Además, yo nunca fui a la iglesia. Y no entiendo por qué precisamente a mí tiene que venir a cuidarme un ángel. Yo no soy un ángel interesado. Yo soy... tu madre. ¿Mi propia madre? ¿Y cómo sé que no lo eres? He venido a cuidarte y a darte algún gusto. Bueno, me rindo. Tal vez necesite ayuda. Casa, comida y hasta amor yo puedo darte. Pero tú tienes que trabajar. ¿Ah, sí? Sí. Tienes que trabajar. ¿Qué? ¿Y eso te lo dijo mi madre? ¿Y quieres que te ayude? No sé. Si tengo que trabajar tendría que pensarlo. Te voy a dar otra oportunidad. En el cielo me dijeron que no te exigiera mucho, que te pueda romper. Yo preferiría. La semana que viene vuelvo. Se va a aparecer y desaparecer sin que nadie lo note. No soy un ángel de verdad. Pero esas nalgas... ¿Todavía no estás convencido? Pues entonces te llevaré al cielo ya mismo para hablar con tu madre. Así te convencerás. ¿Y cómo haremos para llegar al cielo? Muerta se llega volando. Gracias, Coral. Gracias por haberme traído a mi niño. El problema es que, como no quería venir por las buenas, para traerlo tuve que matarlo. No importa. Es mi niño. ¿Así que me mataste? Aquí estoy tricolando. Pero ese no eres tú. Ese es tu espíritu. Recuerda que estamos en el cielo y la carne está mal vista. Coral. Has cometido un error gravísimo. Has alterado el ritmo de la muerte. A este hombre no le tocaba morir. A este hombre le tocaba trabajar. ¿Viste? 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 Por mandato divino. Bueno. ¿Dónde vas ahora? Hoy no me puedes acompañar. Un hombre de 66 años debería conocer al menos su hombría, su capacidad de amar. Lo que no consigo entender es por qué me impongo tanta soledad. Lo escucho, Juan. Ya cumplí 66 años. Es una edad donde muchos hombres y mujeres se jubilan o piensan todo el día en eso. En cambio, yo quiero comenzar a trabajar como se debe. Y así pienso vivir otros 30 años más trabajando, enseñando a trabajar. Todo el tiempo para escribir, ¿se imagina? Todo el tiempo para escribir. ¡Qué maravilla! Oye, usted no me dice nada. Sí, estaba a punto de decirle que el que le dedica más tiempo a la escritura cuando estamos juntos soy yo. Algo de eso me pasa, ¿eh? El otro día me encontré pensando, ¿cuánto dinero que gana el doctor? Y eso, que se la pasa escribiendo todo el día. Puede que lo envidie, ¿eh? Después también, tengo genitalidad. Un animal grande y pequeño a la vez, que se las arregla, pobre, como puede, como un animal, con lo que cada sujeto tiene de hombre, de alma o de mujer. Y la genitalidad es eso, comer como una bestia, follar o no follar como una bestia. Pero el hombre siempre vencido por su propia carne. Yo, por ejemplo, tengo fantasías sexuales que no me animo a realizar. Y la gente a mí me vive sin fantasías. Yo no soy la gente. Bueno, doctor, pero con usted solo se puede hablar. ¿Y usted preferiría que fuera de otra manera? Bueno, a mí me gustaría hablar así con mi mujer. Y por ahí, rebuscando, quisiera tener un hijo con usted. Eso no vamos a poder, Juan. Somos dos hombres. Algo me emborracho. Y algunas cosas giran y yo giro junto con algunas cosas. Y me siento feliz de haber besado con pasión a esa mujer en aquel sueño. Y ella me mira y yo la miro, como en el cine, pero de carne y hueso, sexo y basura. Y su boca vuela y mi cuerpo vuela. Y no alcanzamos ninguna altura. Porque volamos, no para alcanzar ninguna altura. Volamos contra nosotros. Volamos para penetrarnos. Movimiento único y desparejo, como si fuéramos mil, haciendo el amor. Cada vez que se cruzaban tus piernas con las mías. Éramos viento y nube y todo pasaba entre mi mano y tu cintura. Amanece y borracha y loca entre tus brazos giro. Y en el girar tus ojos me detienen y sos mi macho. Hembra y sol, como si la vida fuera eso. Con paz final. Puede que no envidie, ¿eh? A lo mejor está enamorado de mí. También puede ser, ¿no? Desde pequeña mi madre siempre me decía que aquello que no podía alcanzar con mi envidia lo alcanzaba con el amor. Y después... ¿Eso que alcanzaba con su amor? Lo destruía con mi envidia. Continuamos la próxima. Gracias. Por momento, parece que es mi psicoanalista y no yo el que quiere que yo. Viva cien años. Este Juan... Con su manía de vivir hasta los cien años. Hoy te quiero más que nunca. ¿Y por qué hoy? Porque hoy me siento libre de amarte. No tengo ningún miedo. No tengo miedo que mi amor pueda dañarte. ¿Y de esas cosas? ¿Te das cuenta en tu psicoanálisis? Sí, claro, por supuesto. Yo también quiero de eso. ¿De qué eso? Yo también quiero psicoanalizarme. Uy, no sé si podrás. El psicoanálisis es muy caro y además buenos especialistas como el doctor Robledo no tienen hora. Menos para mí, ¿no? Que soy solo una mujer escritora. No, yo pienso que el doctor Robledo privilegia a las mujeres escritoras. Pero lo que nunca me imaginé es que tú quisieras simonalizarte. Pero si tú se lo aconsejas a todo el mundo. Y yo a veces te escucho. Bueno, está bien. Hablaré con el doctor Robledo. No, de ninguna manera. Yo misma le hablaré por teléfono y le preguntaré. ¿Y qué mierda le preguntarás? Si es lícito que mi marido no quiera que yo, su mujer, se psicoanalice. ¿Qué? ¿Y no te alcanza con lo que yo te aguanto? No, no me alcanza. Y además, yo quisiera pagarle a un profesional por mi psicoanálisis. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Lo escuché por la radio el otro día. Lo dijiste tú mismo. Bueno, bueno, ya llegamos, ¿eh? Hoy tengo el placer de presentar al distinguido y laureado profesor Juan Bautista Sereno. Esta conferencia está fundamentada en la experiencia de más de 25 años en la selva amazónica. Más de 25 años estudiando el comportamiento sexual de las boas, los monos, pequeños y grandes, sin llegar a las maneras del orangután, por su parecido con el hombre. En esta investigación plena de libertad, el doctor Juan Bautista Serena ha logrado detectar con precisión las imprecisiones de la sexualidad humana. Les dejo en la siempre grata compañía del doctor Juan Bautista. Buenos días, buenos días. Hoy no voy a hablar de la sexualidad humana, sino de uno de sus aspectos, la genitalidad. Y esto, reducido a las parejas de más de 65 años. Aunque en verdad, el método, aún sin comprobar, podría ser efectivo en la curación de las impotencias juveniles de aquellas otras impotencias denominadas del tipo adulto. La conferencia se fundamenta en una frase de un hombre sabio. Dos mujeres son todas. Antes de meterme de lleno en mis palabras, quiero hacer una aclaración. Para que el método sea efectivo, las dos mujeres tienen que estar de acuerdo en algo. Aunque más no sea inconscientemente. Las dos mujeres pueden tener como misión que el hombre de más de 65 años mantenga su elección por más tiempo en el momento de la escena y por más años en el momento de la vida. O bien, las dos mujeres pueden tener como misión que el hombre no tenga elección y que sin elección tenga eyaculación precoz, como cuando niño se hacía pis en la cama. En ambas situaciones, y estando de acuerdo en algo, las dos mujeres cumplen sus objetivos. En un caso, haciendo del hombre un triunfador. Y en el otro caso, haciendo del hombre un fracasado. ¿Pero eso quiere decir que hacemos a la mujer responsable del triunfo fracaso de los hombres? Sí, señorita. Después de los 65 años, sí. Mire, en contadas ocasiones, el hombre está ahí para posibilitar el encuentro entre las dos mujeres. Pero claro, esto requiere un trabajo previo del hombre. El hombre tiene que haber estado con cada una de las dos mujeres por separado antes del encuentro de los tres. De esa manera, tienen su pene en las dos vaginas. Y esto facilita cualquier encuentro del tipo. ¿Y al hombre, con todas estas cosas, no le pasa nada? Bueno, cuando aparece otro hombre en la vida de la mujer amada, el hombre generalmente hace dos cosas. O la mata, o no la ve nunca más, que es lo mismo. Pero, con otros pensamientos, podríamos pensar que yo tengo un deseo de mezclar mis líquidos orgánicos con los líquidos orgánicos de otro hombre en el centro de la vagina de mi mujer. O bien, de una manera más humana, más poética, si se quiere, ella desea a otros hombres, yo deseo a otras mujeres, pero somos valientes. Hemos decidido vivir juntos, amar esa libertad. Y ahí fue donde la poesía ingresó en nuestro hogar y se quedó a vivir con nosotros. Y antes de comenzar el amor, ya éramos tres. Mi mujer puede atestiguarlo. ¿Sí? ¿El doctor Casimiro Robledo? Sí, soy yo. ¿Qué desea? Un montón de cosas. Pero hoy le llamo porque lo necesito. Yo quiero psicoanalizarme con usted, pero soy la mujer de uno de sus pacientes. ¿Y cómo hago yo para averiguar quién es su marido? Pero yo quiero psicoanalizarme con usted. He leído todos sus libros. Si quiere psicoanalizarse conmigo, me tiene que pedir una hora. Y usted, en lugar de pedirme una hora, quería que me transformara en un detective privado. Continuamos la próxima. ¿Cuándo? Muy bien. Conseguí. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te sientes? Conmovido. La última frase me impactó. Porque la poesía ingresó en nuestro hogar antes de hacer el amor. Ya éramos tres. Sí, en verdad. Muy bonito. Pero la poesía no es una mujer. La poesía no es ninguna de mis amigas. Tú tienes una memoria muy selectiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Acaso tú piensas que las cosas fueron de otra manera? ¿Tú piensas que todos mis ataques de celos son por la poesía? ¿Por qué no dejas de defender a tu madre y recuerdas esas tardes donde escribiendo encendía en tu mirada un fervor asesino? Dos veces intentaste envenenarme para que yo me separara de la poesía. Era muy joven. Tenía celos hasta de las cosas que hacía yo misma. No estaba loca, pero estaba muy enamorada. Amor. Hoy haremos el amor a lo grande. Mañana tengo mi primera sesión de psicoanálisis. Eso es que tiene que ver la cosa con otra. Nada. Pero así tengo algo que contarle a mi psicoanalista. ¿Le has contado a tu marido que estás enamorada de mí? Sí. Pero después le dije que eran mentiras. En realidad sigues enamorada de tu marido. Puede ser. Puede ser. ¿Dónde vas a estas horas? Ah, mi primera sesión de psicoanálisis. Te espero por aquí. Vale. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuántas cabezas habrán pasado por este diván? Sí, también muchos culos. ¿Cómo dice, doctor? No hay nada que puede tumbarse. Cuando conocí a Juan, me enamoré locamente. Recuerdo al principio el desequilibrio emocional que me producían sus versos. ¿Sus versos? Cuando Juan por las noches me decía que me amaba, yo le creía. Y a la mañana siguiente, cuando me leía un poema donde anunciaba el fin del amor, yo también le creía. Me hacía unos líos que aún hoy me recuerdo confusa y un poco imbécil frente a sus versos. ¿Frente a sus versos, no? Recuerdo cuando interrumpí la función en el teatro de la ópera, gritando, porque sentí que el poema que estaba leyendo no era para mí. Y me volví loca. Y me puse a gritar. ¿Y tú sabes lo que hizo Juan? La verdad no puedo imaginarme. Pues, Majo, siguió leyendo. Le dedicó el poema a esa frígida. En la mitad del poema, no sé cómo se las arregló para llamarme puta. Y cuando todos aplaudían, no sé si vivían, pero creo que me hizo un corte de mangas. Podemos continuar la próxima. ¿Cuándo? ¿Cómo te fue en tu primera sesión? Ah, le conté aquel día famoso del recital. ¿Qué día? El día del escándalo en el teatro de la ópera. Ahora recuerdo, el día que me presentaste a tu amiga Aurora. Esta es Aurora, mi amiga Aurora. Aurora. Esta es Aurora, mi amiga Aurora. Tengo algunos defectos, pero dos virtudes espléndidas. Sé cocinar muy bien y muevo el culo con cualquier compás. Ahora recuerdo todo lo dije. Compro, eso compro. Por el amor. Y por el placer. Y por el dinero. Tenerife. Música Por la cara que tenemos, esto parece la última cena. ¿Cuál? ¿La última cena donde mueren todos comiendo? ¿O la última cena donde solo muere Jesucristo? ¿Y a qué tendremos que traicionar? Cuando se trata del amor, lo que se traiciona es el pasado. Cuando estamos los tres juntos, se vuelve más inteligente. Sí, y también recupera algo de su potencia sexual inigualable. No hables así que me caliento por encima de mis posibilidades de contenerme. Te odio. ¿Y ahora qué viene eso? Tú te callas un ratito. Aurora, te odio. Y también te amo. Porque cuando estamos los tres juntos, él hace todo mucho mejor. Por eso te odio. ¿Y qué? ¿Tú no te la pasas mejor cuando estamos los tres juntos? Pero qué gracioso que eres. Cuando estamos juntos, yo disfruto intensamente. Pero nunca veo ni escucho nada. Y mañana lo olvidaré todo. Siempre soy delicado y amable. Y hasta eso, ser delicado y amable con ustedes dos, me hace gozar. ¿Y qué más? Todo me gusta. Y hay días que hasta llego a pensar que ustedes dos se aman y se desean solo para hacerme feliz. Luego aprendí que, aunque yo no estuviera, ustedes dos disfrutarían igual. ¿Qué te pasa, querido? Te estás poniendo triste. ¿Puedes contarnos lo que te pasa? Ustedes me usan y me tiran. Cuando quedo seco, me sienten en una sillita al lado de la cama. Y yo, fuera de combate y hasta satisfecho, escribo. Y ustedes dos comienzan a gozar del amor. Siempre el mismo exagerado. No puedo parar. Es como el llamado del espíritu, pero de un espíritu maligno. ¿Lo llamo mi mujer? ¿Qué? ¿No me va a contestar? No conozco a su mujer y ninguna mujer me dijo que fuera suya. Ella no le dirá que es mi mujer, pero vivimos juntos hace un montón de años. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos, doctor, no se hagan intelectuales. Algo intelectual soy. Fui a la universidad y después cursé como 10 seminarios de especialización. Algo intelectual seré, pero usted es muy celoso. ¿Y usted qué? Reconozco tener algunos deseos. ¿Y deseos nada? ¿Y si me follase a su mujer? Si usted se folla a una mujer, ha de ser la suya y no la mía. ¿Pero usted tiene o no tiene mujer? Ya le dije, Juan, que soy un hombre culto, de mundo. Yo no lo creo. Pero si usted lo dice, no tener celos. ¡Qué barbaridad! Juan, los celos no se tienen, se sienten, se padecen, pero no se pueden tener. Juan, los celos no se tienen. 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 Ana, parece mentira, pero todo el mundo camina para atrás. Ah, sí. ¿Y no serás tú el que va en dirección contraria? Ana, mis ideas pueden ser contrarias a las tuyas, pero yo de direcciones, estudié mucho. Por eso te lo digo con seguridad, el mundo entero camina para atrás. ¿Y en qué universidad te enseñan esas cosas de las direcciones? ¿Sí? ¿En qué universidad? Todo lo que aprendí y utilizo, lo aprendí en la universidad de la vida. Por eso es que te lo digo con tanta seguridad. O sea, el mundo entero camina para atrás. ¿Y nunca leíste ningún libro? Sí, de todas las especialidades. En la vida hay de todo. En cambio, en la universidad solo te enseñan lo que pasa en esa universidad. ¿Y en la universidad de la vida también estudiaste medicina? ¿Estudiar? ¿Lo que se dice estudiar? No. Pero un día a un chaval le entró una bala en el culo y yo dirigí la operación de rescate. ¿Esto último que dijiste es acaso una insinuación sexual? Te lo pregunto porque yo hoy no tengo ganas de nada. No, Juana. Esto que dije es una relación sexual completa, pero autoerótica. ¿Y tú que no tienes ganas de nada? ¿Para qué preguntas? ¿Para que te vengan ganas? ¿La tres de la madrugada? ¡Ja! Mañana tengo un día agotador de trabajo. ¿Te gustaría dejar de trabajar? Me gustaría irme a dormir y mañana levantarme para ir a trabajar. Sí, eso es lo que vas a hacer. Pero yo te pregunté si te gustaba. Nunca me pregunté si me gustaba ir a trabajar. Yo el trabajo lo viví siempre como una obligación. Eso es lo que te agota. Mira que vivir el trabajo como una obligación, mi madre siempre lo decía. O te diviertes o el trabajo no rinde. ¿Y qué? ¿Tú vas a trabajar de payaso en algún circo? Porque hay trabajos donde se suda la gota gorda y uno no se divierte un carajo. Creo que has acertado en la interpretación de que trabajo de payaso en algún circo. Porque mi madre trabajó siempre de profesora universitaria. Lo que no entiendo es, ¿a qué llamas tú trabajar duro? Sudar la gota gorda. ¿A qué? Mi padre era feriante. Se levantaba a las 3 de la mañana. Volvía a la 1 de mediodía. Almorzaba, dormía a 2 horas de siesta. Iba a comprar una mercancía que tenía que vender al día siguiente. Luego cenaba a las 8 de la tarde. Y a las 10 ya estaba en la cama. Pero eso parece la vida de un monje en un monasterio. Chupa, Juanita. Mi casa era como un monasterio. No solo las reglas eran estrictas. Se comía. Y se cenaba siempre a la misma hora. Sino que en mi casa había hasta lugares sagrados. No me digas. Pero entonces tu familia sería de clase altísima. Porque la mía, que bastante dinero tiene para estar en un lugar sagrado, tenía que ir a la iglesia. ¿Y cuáles eran los lugares sagrados en una casa de familia? Porque imagino que habrás nacido en el seno de una familia cristiana, ¿no? Para senos, los de mi madre. Me dio de mamar hasta los 3 años y medio. Mis dientes interrumpieron el idilio. Además, los lugares sagrados en mi casa eran el baño y la cama de mis padres. Pero esos no son lugares sagrados. Además, los lugares sagrados tienen una frase que los sostiene. ¿Tus lugares sagrados tienen una frase que los sostenga? Sí, por supuesto. En el caso del baño, un pequeño poema. En este lugar sagrado, donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga. El más valiente. Y en el caso de la cama de mis padres, una frase de mi propio padre. Si te llego a ver acostado en esa cama, te mato. Contigo no se puede hablar. ¿Qué? ¿Y eso también te lo enseñó tu mamá? No, macho. Contigo no se puede hablar. Siempre interpretando, siempre dando vuelta a las cosas. No serás tú el que camina a contramano. A veces pienso que mi vida no tiene sentido. Pero, ¿qué vida tiene sentido? Ninguna vida tiene sentido. Pero yo no me conformo. Yo ambiciono un sentido para mi vida. Pero no acabas de decir que ninguna vida tiene sentido. Por eso estoy enamorado de ti. Tú eres el sentido de mi vida. Pero qué ocurrente que eres. En serio. Te lo digo en serio, mi amor. Tú eres el sentido de mi vida. Por eso que te voy a dar el dinero para que mejores tu sexualidad. No te entiendo mucho. Pero eres un amor. Dios. ¿Qué ocurre? Estoy embarazada. En estos casos, lo mejor es abortar. Yo no aborto. Quiero tener un hijo tuyo. Juana, tengo 66 años. Puedo generar un hijo tarado. En principio no me importa que sea varón o que sea nena. ¿Cómo decías? Que los 66 años no es una buena edad para tener hijos. Pero, ¿qué te pasa? Si es mujer, le llamaremos Salomé. Ten en cuenta que me llamo Juan Bautista. No seas exagerado. Tú no eres ni santa ni nada. Pero Salomé trabajó de puta toda su vida y antes de jubilarse, de asesina. Yo no quiero que mi hija se llame así. ¿Y entonces cómo la llamaremos, eh? María. La podemos llamar María. ¿Como tu mamá? Ni hablar. Que no, Juana. Como la Virgen María. Así que ya tienes celos del novio o de la niña. La nena será una mujer libre y se irá a vivir con un hombre. Ya verás. La idea de tener una hija mujer fue tuya. Yo, si tenemos un hijo varón, le llamaré Pedro, el grande. Todavía no nació y ya le estás exigiendo. Un hombre debe ser un hombre desde el principio. Con tanta exigencia el chico te va a salir maricón. Como tú quieras, pero macho, muy macho. ¿Venés a casa? No. Hoy quiero hablar contigo. Me parece que sigo embarazada. ¿Y por qué no abortamos? Ni hablar. No. ¿Ya se lo dijiste a Juan? No. Todavía no le he dicho nada. Haz lo que quieras. Lo mejor es abortar. ¿Pero cómo puedes hablar así? Es un hijo tuyo. ¿Cómo sé yo que es mío? Lo mejor es abortar. Hijo de puta. ¿Pero otro día te pasaste con eso de querer tener un hijo conmigo? En realidad fue una manera de comunicarte que ya estoy embarazada de tu amigo José Lito y no pienso abortar. Y el marica de tu amigo dice que no tiene nada que ver y que lo mejor es abortar. En mi familia nada de abortos. Juaná, en mi familia nada de abortos. el padre de ese chico seré yo y se terminó. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Cómo te va con tu psicoanálisis? Bien, mi amor. Bien. Hablando de eso, mañana tengo que pagar. eso es fácil. Estuve viendo en mi psicoanálisis que no entiendo por qué siempre me das el dinero para una sola sesión. Yo tampoco lo entiendo. Hay cosas del dinero tan relacionadas con el alma que nunca se entienden. Gracias. De cualquier manera. Ya se te nota la panza. Eres la embarazada más hermosa que conocí en mi vida. Ustedes dos sí que me quieren. Yo me siento un poco deformada. Mirá que eres loca, ¿eh? Con esas tetas, esa elegancia. Estás perversa. Se mueve. Se mueve. Viste, viste. ¿Cómprase ya la cunita? ¿Cunitas? ¿Cómpré dos? ¿Dos? Una rosa y otra celeste. Yo prefiero que sea una niña. Yo prefiero que sea un varón. Muy macho. A mí me da igual que sea nena o que sea varón. Lo que quiero es que no llore de noche. Ay, ¿sabes que el otro día fui a una tienda y no pude resistirme? Le compré unos patucos más bonitos. ¿De qué color? Amarillo. José Lito. ¿Qué tal, José Lito? Hola, hola. ¿Qué tal, Juana? Buenas, buenas. Hola, José Lito. Hola, Juana. ¿Ha seguido adelante con el embarazo? Ya te lo había dicho. Que nada de abortar. Si sigues adelante con el embarazo, yo quiero ser el padre de ese niño. Llegaste tarde, José Lito. Te dejaremos colaborar. Pero el padre de ese chico soy yo. Una pasión en el vientre que me lleva de la mano por caminos nunca vistos y que nunca me has contado. tú me hiciste comprender engañarte era muy malo y lo que olvida mía es que llegué a comprender el engaño. El engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión, toda alma hasta cuando trabajaba ¡Gracias! 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 De mi enamorado Juan ¡Gracias! 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 ¿Me das un beso? Toqueteo, mucho toqueteo, pero yo no puedo sentir ningún deseo. No sé, no sé lo que me pasa. Algo habrá envejecido. Todos los días tengo un dolor. Y solo tengo erección en situaciones muy extravagantes o muy novedosas. ¡Gracias! Cuando te veo gozar tanto contigo misma, pienso intensamente que a las mujeres lo que más les gusta es masturbarse. A mí me parece que los hombres me gritan, que me persiguen con obligaciones, y cuando trabajan para mí me desobedecen todo el tiempo. sin embargo, yo insisto en querer encontrarle el lado bueno a ese asunto con los hombres. y a mí me gustaban y a mí me gustaban las cosas delicadas, pero duraderas. Y pretendía, ahí mi egoísmo, que los que me rodeaban fueran cultos, agradables, delicados, trabajadores y entretenidos. Cada vez que un desgraciado se quedaba entre los que me rodeaban, yo me decía a mí misma como pensando, ¿y si a este desgraciado se le ocurre quedarse conmigo para siempre? Y enseguida lo mandaba a la universidad. Le compraba ropa, sales de baño, le regalaba tres o cuatro cuadernos en blanco y algún bolígrafo. Y si me quería besar, yo también lo besaba. Al tiempo, empezabas a escribir tus versos y te declarabas independiente. Y querías poner dinero en el hogar, igual o mejor que yo. Y yo te miraba y te decía, eres tonto, pero qué tonto que eres. En esta casa no falta dinero, lo que falta en esta casa es amor. Pero no, no vengas con eso ahora. Tú siempre me has tratado muy bien. ¿Y qué? ¿Ahora quieres devolverme el buen trato? Estropear tu vida con un montón de obligaciones que no podrás cumplir, solo para no tener nada que agradecer. Tú siempre me has tratado muy bien. Pero no, se puede hablar contigo. No se puede hablar. Yo te quiero decir que no tengo 45 años como tú, que tengo 65. ¿Ah, sí? Sí. Que me gustaría salir a la calle, conocer el mundo, cambiar de actitud, cambiar de trabajo. ¿Y de pareja? Eso lo puedes pensar tú porque estás centrada en tus genitales. ¿Y tu centro cuál es? Me amas. El amor entre un hombre y una mujer es por ahora imposible. Así dicen los teóricos. Pero yo igual te amo. ¿Y quiénes son esos teóricos del amor? Mi madre y mi padre. No lo puedo creer. Sí, mira, cuando hablaba ella decía amar a este hombre es imposible. Y cuando hablaba él decía amar a esta mujer es imposible. Pero no, mis padres también se decían los mismos. Pero no estaban hablando del amor, querida. Estaban hablando de ellos mismos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que mis padres no se querían? No, querida. Peor. Te estoy diciendo que tus padres no te querían a ti. Por eso tú también eres una desgraciada. Bueno, algo he progresado. Algo he progresado, algo he progresado. Estás cerca de la tercera edad y todavía no conoces ni la generosidad ni el amor. Yo no habré conocido el amor, pero al menos tengo mis deseos intactos. En cambio, tú ya ni deseas. A lo mejor, querida, deseamos cosas diferentes. ¿Que le deseas a otra mujer? ¿Y así me lo dices? Siempre el mismo grosero. Que no dije mujeres diferentes, dije cosas diferentes. Bueno, aunque, en verdad, yo te deseo a ti. Y tú, en cambio, deseas a tu madre, que es otra mujer. Si serás estúpido, decirme esas cosas con la edad que tengo. Pero es verdad que a mí mi madre, de mí lo aguantaba todo. Claro, pero yo soy un hombre sencillo. No soy tu madre y además no me gustó que me quieras estúpido. ¿No me gustó? ¿Y qué hubieras preferido? ¿Que te llamase cormudo? ¿Impotente? Loca de mierda. ¿Labrón? ¿Hijo de puta? Con mi madre no te metas porque voy a matarte. ¿Acaso tu madre era una puta? Bueno, una puta no, pero ella me decía, me lo decía siempre, que trabajaba en el negocio de la prostitución. Tu madre era una puta. En fin, una cualquiera. Estás con mi madre que puedo matarte. ¿Así? Muy inteligente no era. Qué tonta que eres, dispararme dos tiros en la cabeza. Yo ni después de muerto te entiendo. ¿Cómo voy a ser yo la tonta si tú estás muerto? Tonta del culo. Usaste el revólver de juguete para matarme. El bueno, el verdadero, lo tengo yo. No lo aguanto más. Siempre hablando de tu sexo. Me mataré. Me mataré. No, no. Hay amores que matan. Me mataré. No. Todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno, cuando él no me ama, todo el mundo es malo, todo el mundo es malo, todo el mundo es malo. Le pediré que se muera, así mucha no habrá, y yo quedaré desnuda en plena calle en el bar. Que se muera, que se muera, y caminando llegaré, a cumbre de tal altura que nadie podrá creer, y ahí en esa inmensidad, sola por amarme tanto, me desnudaré de piel, y un águila dorada me comeré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Arrojados, lejos del corazón ¿A dónde vas? A mi psicoanálisis, como todos los días Bueno, nos vemos Hasta luego Hasta luego El ruido de los pájaros Y no estás, pero en la selva Todo me habla de ti Todo me habla de ti Buenos días ¿Viene a ver al doctor de los nervios? ¿Y usted cómo sabe eso de mí? Perdón, señora Lo que dije es que los que estamos aquí Venimos a ver al doctor Yo ya me voy Todo me habla de ti Todo me habla de ti Todo me habla de ti Hoy llegó tarde usted, doctor Hola, Sofía Hoy a lo mejor es usted el que me necesita Puede ser ¿Algún desencuentro amoroso o está preocupado por lo de Irak? Siento que la vieja acierta con todas Tengo más de amores En la última fiesta he mirado con más deseo a la amiga de Silvia Esther Que a la propia Silvia Estoy realmente preocupado por lo de Irak Irak es el paradigma del sufrimiento de los horrores del infierno de la guerra Y además Hoy necesitaría una mujer que en lugar de interpretarme me consuele Sí, Sofía La escucho Sí Si yo hablo, usted me escucha Y si no hablo ¿Qué hace el doctor? Piensa que lo pienso Que trato de aliar palabras que alegren su joven corazón Pero no Cuando callo Nada en mí Cuando el silencio Fuerte Sí, Sofía Comprende, doctor Pero no Son tonterías Yo no sé si debo hablar estas cosas con usted Si usted fuera una mujer Tal vez Tal vez Todo sería más fácil Pero un hombre joven Que le va bien en la vida Con tantas ganas de vivir No No creo que pueda ver las cosas como yo las veo Todo lo que amaba Está muerto Soy la única que vive de mí Por eso vine a verlo Que bastante trabajo me cuesta contarle mis cosas A un desconocido Pero así me dijeron El doctor Walter es capaz de conversar con quien Aún pudiendo hablar Ya no lo desea Y entonces yo sentí que si usted era capaz de eso Era un especialista de mi caso Por eso vine a verlo Y es verdad Que con usted hablo Hola, hola, hola No se te escuche Virginia Quítale El silencio Hola Aquí estás Muy buenas Que estaba ya en fidelidad Ahí Estaba en fidelidad Sí Muy bien Hola Pues seguimos el maratón Poético En el día de los enamorados Poemas de amor Maratón del grupo cero Que vamos compartiendo desde las once de la mañana Hora española Adelante Virginia En amor nunca pensé Del libro Política y amor De Miguel Oscar Menaza En amor nunca pensé Tener la seguridad De cuánto iría a durar Esa gran felicidad Mas un día Ella me dijo Me gustaría arrancarte Una promesa sencilla Cuántos años me amarás Así como me amas hoy Hermoso Libre Sincero Porque yo Mi buen amor Quisiera que este temblor Que nace de tus abrazos Sea perdurable Eterno Y ahí Fue donde sentí Que tu amor Me encadenaba Y ella Con una sonrisa De mujer enamorada Dijo sin darse cuenta No debes temer No debes temer Mi amor A mi lado Serás libre Escribirás lo que quieras Y cuando para ser feliz Necesites más mujeres A tu lado Ya está todo pensado Hablamos con mis amigas Bien pensado Hola Gabri Siguiente ¿Quién tiene poema? Hola Hola El de Besos De Gabriela Mistral ¿Lo ha leído alguien? Hay que leer Adelante Besos Hay besos Que pronuncian Por sí solos La sentencia De amor Condenatoria Hay besos Que se dan Con la mirada Hay besos Que se dan Con la memoria Hay besos Silenciosos Besos nobles Hay besos Enigmáticos Sinceros Hay besos Que se dan Solo las almas Hay besos Por prohibidos Verdaderos Hay besos Hay besos Que calcinan Y que hieren Hay besos Que arrebatan Los sentidos Hay besos Misteriosos Que han dejado Mil sueños Errantes Y perdidos Hay besos Problemáticos Que encierran Una clave Que nadie Ha descifrado Hay besos Que engendran La tragedia Cuantas rosas En broche Han deshojado Hay besos Perfumados Besos Tibios Que palpitan En íntimos Anhelos Hay besos Que en los labios Dejan huellas Como un campo De sol Entre dos hielos Hay besos Que parecen Azucenas Por sublimes Ingenuos Y por puros Hay besos Traicioneros Y cobardes Hay besos Maldecidos Y perjuros Judas Besa a Jesús Y deja impresa En su rostro De Dios La feronía Mientras la magdalena Con sus besos Fortifica Piadosa Su agonía Desde entonces En los besos Palpita El amor La traición Y los dolores En las bodas Humanas Se parecen A la brisa Que juega Con las flores Hay besos Que producen Desvaríos De amorosa Pasión Ardiente Y loca Tú los conoces Bien Son besos Míos Inventados Por mí Para tu boca Besos De llama Que en rastro Impreso Llevan Los surcos De un amor Vedado Besos De tempestad Salvajes Besos Que solo Nuestros Rabios Han probado ¿Te acuerdas Del primero? Indefinible Cubrió Su faz De cárdenos Son rojos Y en los espasmos De emoción Terrible Llenaron Sé de lágrimas Tus ojos ¿Te acuerdas Que una tarde En loco exceso Te vi Ceroso Imaginando Agravios Te suspendí En mis brazos Vibró Un beso ¿Y qué viste Después? Sangre En mis labios Yo te enseñé A besar Los besos fríos Son de impasible Corazón De roca Yo te enseñé A besar Con besos Míos Inventados Por mí Para tu boca Muy bien Muy lindo poema Sí ¿Quién era? Gabriela Mistral Gabriela Besos ¿No? Besos Sí Lo encontré En el blog De Catú Lo que hay Unos poemas Buenísimos No En el blog De El sexo No cae Muy bien Siguiente Si estás hablando Alejandra Tienes el micro silenciado Sí Le preguntaba a Alicia Si quería que leyéramos Un poema del abuelo ¿Quieres amor? ¿Leemos un poema del abuelo? ¿No? ¿Y no? Sí Sí Un ratito Nana ¿Prefieres escuchar otros? Venga Pues que lea otro Ahora leemos Con nosotras en un ratito ¿Vale? Vale Muy bien De César Vallejo César Vallejo El poeta A su amada Amada En esta noche Tú te has crucificado Sobre los dos maderos Curvados De mi beso Y tu pena Me ha dicho Que Jesús Ha llorado Y que hay Un viernes santo Más dulce Que ese beso En esta noche Rara Que tanto Me has mirado La muerte Ha estado alegre Y ha cantado En su hueso En esta noche De septiembre Se ha oficiado Mi segunda caída Y el más humano Y el más humano De eso Amada Moriremos los dos juntos Muy juntos Se irá secando A pausa Nuestra excelsa amargura Y habrán tocado A sombra Nuestros labios Difuntos Y ya No habrán reproches En tus ojos benditos Ni volveré A ofenderte Y en una sepultura Los dos Nos dormiremos Como dos hermanitos César Vallejo Siguiente Después de Norma ¿Quién va? Aquí ¿Qué más que tú leímos? Está Virginia En el Leí la La primera Entonces va para aquí Vale Arte poética Poesía Lo sé Mientras te escribo Dejo de vivir Entrego mansamente Mis ilusiones Mis pobres pecados Proletarios Mis vicios Burgueses Y aún Antes de penetrar Tu cuerpo Tapice Enamorado Abandono Mi forma De vivir Miserias Locuras Ondas Pasiones Neras Mi manera De vivir De mi Cosmo Abandonado De nada Transparente De tanta Soledad Invisible Y abierto Permeable A su Terio Su voz Intento Rasgo Sonoro Sobre la piel Del mundo La piel De la muerte La piel De todas Las cosas Poesía Sobre tu piel Rasgos Sonoros Esquirlas Apasionadas Imbordables Astillas De mi Nombre De Miguel Oscar Menaza Siguiente Virginia En nuestra En nuestra Cordillera Águilas Marinas Y se Se deslizan Silenciosamente Hacia el abismo Donde Acontecen Los orígenes En ese Lugar La luz De las Estrellas Es Insuficiente Buscamos El sol Nuestro Destino La palabra A ver Leo Un segundo Porque es que No sé Cómo se va Cómo te puedo Ahí Ahí Bueno De la poesía y yo De Miguel Oscar Menaza Escribir un poema Y hacer el amor Son mis únicas Preocupaciones Con quién Hace el amor Un hombre Que vive Encadenado Cómo puede Escribir un poema Un hombre Que no conoce La libertad Hay días Que me veo Encantando Serpientes Lujosas Cobras Como bandadas De calandrias Cantan Sobre mis hombros El repiqueteo Constante De mi voz Ha transformado Sus entrañas El movimiento Reptante De mis labios De marfil Al hablar Anula Repentinamente Sus razones Y yo soy ella Palabras como manos Preocupadas Por los más leves Movimientos El roce de un cabello Con otro cabello Las pequeñas chispas Que se desprenden De los ojos El murmullo De las pieles Deslizándose Unas sobre otras Anticipan Que mis palabras Que mis palabras Serán tragadas Por la noche Ella Deja de cantar Y mis labios Bordan ahora Los silencios Liberada del ruido Ella repta Y toma posición De combate Mi cuerpo Desnudo Tiene la palabra Hermosura Untada en la piel Ella se enternece Por el milagro De mis formas Y repta Ahora envilecida Por la voluptuosidad De sus propios Movimientos Y desea besar De toda la belleza Mis labios De marfil Cuando se detiene Es para decir Que todavía No ha comenzado El amor Y recorre Mi cuerpo Como si mi cuerpo Fuera el camino Hacia la montaña negra Y deja Que su cuerpo Recuerde en silencio Mis palabras Muy lindo ¿De dónde es? De la poesía y yo Muy bien Seguimos en el maratón poético Por el día de San Valentín Voy a leer yo uno De Vicente Alessandre ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver Se llama Vivirnos De Vicente Alessandre No me digas Que esta noche Tu presencia murmurada Tu casi invisible presencia De tan rumorosa Que me eres De tan silenciosa Y sonreída Que esta noche Te siento Aquí Tendida a mi lado Como casi Una nota musical Suspendida En medio Del silencio De la noche Cuando nadie Sospecha Tu presencia Una luz Que silenciosa Que adelgazadamente Vivo Trabajo Amaso mi vida Contra aquello que pasa Soy lo que pasa Pero no paso Abrazado a ti A tu estar A tu sonreír A tu existir Sin medida Oh silencio Oh silencio Suspenso Y siento aquí Que a mí Que a mí Dadivosamente Ha sido Pronunciable Pronunciarte Decirte Con tu bulto Adorarte Montor real Continuamente Vivido Como una verdad Confesada Mi confesión Mi dulce ser Mi dulce estar Mi vida sola Tú Mi perpetua Manifestación Hasta el fin De mi vida Muy bien ¿Quién era? Repetís por favor ¿Quién es el autor? Vicente Alessandre Vicente Alessandre ¿Quién sigue? Siguiente Paqui ¿No? ¿O no? No Norma Creo que te toca a ti A ti Norma ¿No? Y luego Paqui Después O Quepa ¿No? Sí De Julio Cortázar Poema Te amo por ceja Por cabello Te debato En los corredores Blanquísimos Donde se juegan Las fuentes De la luz Te discuto A cada nombre Te arranco Con delicadeza De cicatriz Voy poniéndote En el pelo Cenizas de relámpagos Y cintas Que dormían En la lluvia No quiero Que tengas Una forma Que seas Precisamente Lo que viene Detrás de tu mano Porque el agua Considera el agua Y los leones Cuando se disuelven En el azúcar De la fábula Y los gestos El museo Además Te quiero Y hace tiempo Y frío Julio Cortázar Quepa El sonido Quepa Hola Sí ¿Qué tal? Voy a leer otro De For road far off sad Así se escribe Que tiene muchos De amor La revancha Desata Desata ya El cordel De mis cabellos Deja de hablar No estoy Para sermones En el espejismo De un amor Estéril Encadenar El corazón ¿Por qué motivo? Dime ¿Hasta cuándo? Desnúdame Y abreva El eclixir Ardiente De mi boca ¿Hasta cuándo Este dolor Sediento? Dejar pasar Así Mis noches Bien sé yo Que al olvido Me ha echado Me arrancaré De dentro Sus raíces Una copa De vino Tú Que me has olvidado Dame vino Ay Haz que le olvide Tal vez Alguna mirada Incitante Ha atravesado Ya su corazón Si yo fui Bella Y novedosa Una más Novedosa Que yo Habrá encontrado De la boca De alguna Tal vez Ha bebido El calor Y el aroma De mi aliento De ella Tal vez Se ha enamorado Mi bello Amor Y rebelde Si sabes Algo que no sé ¿A qué esperas? Dilo ¿Qué pasó Con sus cartas? ¿A dónde fueron Sus mensajes? Bien sé yo Que al olvido Me ha echado Bien sé Que se ha saciado De mi boca No te quedes ahí Serio Mudo Como si no fuese Contigo Nada de esto Esta noche Una mujer Quiere gozarte Quiere un cuerpo Unos brazos Que la envuelvan Que el deseo Pase por encima De la reputación Que el tormentoso Amor de ayer Muera Gimiendo En sus entrañas Una mujer Que ha naufragado Que tiende su mano Pidiendo socorro Que se agarra A tu traje Vamos Abrázame Toma esta boca Hombre Esta boca Abrazada Estos senos calientes Este cuello Este cuerpo Hombre Este cuerpo suave De Federico García Lorca Soneto De la dulce queja Tengo miedo A perder La maravilla De tus ojos De estatua Y el acento Que me pone De noche En la mejilla La solitaria Rosa De tu aliento Tengo pena De ser esta orilla Tronco sin ramas Y lo que más siento Es no tener La flor Pulpa O arcilla Para el gusano De mi sufrimiento Si tú eres El tesoro Oculto mío Si eres Mi cruz Y mi dolor Mojado Si soy El perro De tu señorío No me dejes Perder Lo que he ganado Y decora Las aguas De tu río Con hojas De mi otoño Enajenado Límite uno El amor Recuerdo Tu vientre De pantera Destrozado Mis dientes Tus garras Hechas Tenizas En mi rostro Tu ferocidad Perfecta Detenida En mi belleza Perfecta Recuerdo El agudo Violín Entre tus Piernas Sexo Desesperado Intentando Los sonidos Del cielo Pensando Infinitamente Hasta no poder Más Tu cuerpo En el espacio Para alcanzar Los bordes De mi voz Yo cantaba Como si fuera Natural en el hombre Cantar Registrar lo sublime Tu música Alta como las cumbres Que nacen Por encima De las cumbres Nieve dolorosa Y eterna Tu música Se detenía Para caer Sinfonía final Descuartizada Bruscamente Tragada Por el temblor Oscuro De mi canto Yo tocaba El tambor Y la volvía Loca Cuando se volvía Loca Y no le importaba Ya la música Se perfumaba Para mí Y conversábamos De lo difícil Que es cantar Bebíamos Alcoholes Bebíamos Alcoholes Y fumábamos Lentamente Nuestras miserias Ella me decía Y yo le decía Quiero inundar Con mi locura El universo Y más allá ¿Qué harás Después del universo? Ella Se quedaba En silencio Y yo le decía Esta mañana Te hizo mal Jugar A ver Quien llegaba Más alto Con su canto Le acaricio La frente Y le digo Ni te llegué A ganar Dejaste de jugar A lo sublime Asustada Por el temblor De esos tambores De la selva Sonando En pleno cielo Ella hacía Una mueca Y yo me quedaba En silencio El viento Rozaba levemente Nuestros cabellos Y ninguno De los dos Conocía El desenlace Cuando no sabíamos Qué hacer Fumábamos Y era divertido Cuando fumábamos Ver cómo el humo Formaba a su alrededor Delgadas Columnas De cristal Varas Finísimas De mem De mimbre Y de marfil Para que su cuerpo Tuviera esa presencia Iluminada Y cantarina Y a la vez Esa lejanía Ella me decía Y yo fumaba Para que no faltase El humo En la construcción De su grandeza Cuando fumamos Te pones Como un idiota No haces otra cosa Que mirarme Y me avergüenzo Y deseo Escuchar El estallido De mi deseo Y te veo ahí Tan callado En tus ojos Y soy atrapada Por el leve murmullo De tus versos Como cuando jugábamos En mi vientre Buscando pez Compañero Divinidad marítima Que le mostraran Los secretos Del mar Se alimentaba Con mi semen Y a ratos Levantaba la cabeza Para decir Todo es hermoso Gracias Yo iba saliendo De mi sopor Como podía Ella Acurrucada Pequeña Grandiosa En mi vientre Su belleza Perfecta Detenida En mi ferocidad Perfecta Yo le decía Mientras ella Agonizaba Ahora que estás Muerta Quiero que bailes Como bailan Los peces En el mar Las noches Que lo poético Invaden sus entrañas Ahora que estás Muerta Quiero que bailes Para mí Una danza De amor Y nada De vuelos Nocturnos Hoy Nos quedaremos A dormir En casa La sacudo Para que abra Sus ojos La levanto En mis brazos Y la tiro Contra el techo De la habitación Y ella Cae varias veces Pesadamente Al suelo Se terminó El juego Me digo Ella está muerta Y comienzo A buscar Con mi boca En su cuerpo El diamante Perdido Y sus movimientos Vuelven a ser Como de camellias Y frente a mi sorpresa Aúlla Y en ese aullido Toca los confines Del cielo Y esta vez No sé No habrá poema Que contenga Ese grito Cuando volvía Despeinada Y maltrecha Me decía Eres un tonto Me veías volar Y ni siquiera Intentabas Alcanzarme Así Cualquiera Vuela alto Cuando volaba Te veía sobre la cama Esperándome Y cada vez más alto Me volvía más loca Inmensidad Cerca del cielo En esa soledad Más que gozar El espanto Se anudaba En mis ojos Y aterricé Rápidamente Y ahora Te prometo Volar Siempre contigo Y en ese gesto Una vez más Moría Alejandra ¿Quieres leernos Algunos? Ok Micrófono Taneando la poesía Con Con ejercicio De Vale De Alfonsina Storni Esto es amor Esto es amor Esto es amor Yo siento En todo átomo Vivo Un pensamiento Yo soy una Y soy mil Todas las vidas Pasan por mí Me muerden Sus heridas Y no puedo ya más En cada gota De mi sangre Hay un grito Y una nota Y me doblo Me doblo Bajo el peso De un beso enorme De un enorme beso ¿De quién es? Alfonsina Storni Bueno Está por ahí Alfonsina Yo la escucho Está chiquitita Pero está Corazón Coraza De Mario Benedetti Está de Norma Que voy yo Que voy yo Norma Ah Vale Voy a leer uno De La patria del poeta De Miguel Oscar Menaza Vale Se llama Esta vez también hicimos el amor en Buenos Aires Esta vez también hicimos el amor en Buenos Aires Con sencillez clásica La besé en la boca con ternura Dejé caer mis manos en la calle abierta De sus nalgas Y ella tembló Dispuesta al goce claro Diáfano de amor A la calle A la calle Gritaba ella cuando nos besábamos A la calle A la calle Le respondía yo Tratando de arrancar De sus tetas enamoradas Sonidos como de magnolias antiguas Abriéndose Salvajes De un día para otro Al universo A la calle A la calle Se dejaba filtrar Por la ventana Y eran miles y miles Haciendo con nosotros el amor Y su cara Era la rosa de los vientos El aljibe del tiempo Basado en mi costumbre De interrumpir el goce Para multiplicarlo Detuve todo el cuerpo En mi sonrisa iluminada Y en plena calle Entregados totalmente Sumisos a la patria Hicimos el amor Se sumó Leó Corazón Corafa De Mario Benedetti Porque te tengo y no Porque te pienso Porque la noche está De ojos abiertos Porque la noche pasa Y digo amor Porque has venido A recoger tu imagen Y eres mejor Que todas tus imágenes Porque eres linda Desde el pie Hasta el alma Porque eres buena Desde el alma A mí Porque te escondes Dulce en el orgullo Pequeña y dulce Corazón Coraza Porque eres mía Porque no eres mía Porque te miro y muero Y peor que muero Si no te miro amor Si no te miro Porque tú siempre existes Donde quiera Porque existes mejor Donde te quiero Porque tu boca es sangre Y tienes frío Tengo que amarte amor Tengo que amarte Aunque esta herida duela Como dos Aunque te busque Y no te encuentre Y aunque la noche pase Y yo te tenga Y no Mario Venedo Ahora quepa ¿No? El micrófono Quepa De poesía y psicoanálisis De Miguel Oscar Menaza Sabías que volvía Me esperabas Sabías que volvía ¿Me esperabas? Sangrante y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas De encontrarte Me sumergí Por ir volando Detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva De la locura No estás No estás Pero te anuncian Verde desesperados No estás Pero en la selva Todo me habla De ti Aullidos de los cráneos No soportando El viento El huracán De versos La tempestad De amor Pequeños Corazones Arrastrados Por fuentes Por fuertes Correntadas Pequeños Corazones Arrojados Lejos Del corazón No estás Pero te nombra El ruido De los pájaros No estás Pero en la selva Todo me habla De ti Sabías que volvía Me esperabas Seguimos en nuestro maratón De la poesía Del amor Paqui La caricia perdida De Alfonsina Storni Se me va de los dedos La caricia sin causa Se me va de los dedos En el viento Al pasar La caricia que vaga Sin destino ni objeto La caricia perdida ¿Quién la recogerá? Pude amar esta noche Con piedad infinita Pude amar al primero Que acertara a llegar Nadie llega Están solos Los floridos senderos La caricia perdida Rodará Rodará Si en los ojos Te besan esta noche Viajero Si estremece las ramas Un dulce suspirar Si te oprime los dedos Una mano pequeña Que te toma y te deja Que te logra y se va Si no ves esa mano Si no ves esa mano Ni esa boca Que besa Si es el aire Quien teje La ilusión De besar Oh viajero Que tienes Como el cielo Los ojos En el viento Fundida Me reconocerás Siguiente Olga Hola Buenas tardes Buenas Hola Tenemos una nueva participante Yo también Arelis Hola Buenos días Buenos días para mí Para ustedes Buenas noches Muy bien Continuamos Continuamos Estupendo Es de Leopoldo de Luis Es como el agua En gracias generosa Es como el agua En gracias generosa Por el frescor humilde De la arena Un albo de sojar De húmedas rosas Líquido florecer Que de amor suena Sencillamente fluye Te derramas En amorosa ofrenda Por mi orilla De agua encendida O de fluyentes Llamas Tocadas Deja Esta humana Arcilia Como en la húmeda Tierra Tengo Huellas Sobre mí De tu paso Transparente Y brillantes Guijarros Como estrellas Iluminados Bajo tu corriente Mira el agua Contémplate En el fondo De mi alma Amor Lo mismo fluye Miro el agua Te miro Y en el fondo Del tiempo Acaso Como el agua Pues Arelis Ok Y luego Voy a Muy bien Este se llama Donde estará el amor De Miguel Oscar Benaza El libro La poesía y yo El amor El amor El amor El amor El amor El amor ¿Dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina Donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras Y hubiera sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto te encontraba Fui solo Y fui muchos Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después No te busqué más Encontré Otras palabras Muy bien Hermoso Lindo Muy bien Virginia De la mujer y yo El poema número 10 Un día hablamos del verdadero amor Otro día quisimos decirlo todo Queríamos jugar a la verdad Diluirnos sin premura en el tiempo Cosecha o extravío Nos preguntábamos Cuando harábamos los caminos Donde el sueño abre sus puertas Para que sean posibles los arrebatos Ella Siempre me hablaba de un amor increíble Donde el mundo y el cine se confundían Donde la fantasía de amar Era el amor Y todos los amores Aún rotos Eran eternos Sintiendo que no podré amarla tanto Le digo Solo me está permitido Lo que se olvidará Por eso mis amores Son leves y ligeros La historia de mis versos Barrerá mi vida Por eso vivo Todo lo que nadie sabrá Cuando ella me besa locamente Y su pasión me inunda Me lleva más allá Con discreción escribo en el cuaderno Su pasión liberada Me remonta hasta el mar Sin irse y sin venir Su quietud y su vértigo Cuando dejo el cuaderno Y la miro Ella vuelve a besarme locamente Y un vau de su sexo de otoño Me hace perder el hilo y el cuaderno Y yo también Ahora La beso locamente Y ella se aleja de mí como de bruma Y sus palabras Son el corazón de la noche Hay un amor Que nunca llegará Y es de ese amor Que se habla en el poema Un decir sobre un aire Que nadie respiró Una verdad del agua Que no calmó la sed Hoy, amado Te diré toda la verdad Somos todo mirada Y nada vemos Esa luz de tus versos Es luz futura Nosotros Vivimos en plena oscuridad Voy a leer yo uno De Yoconda Belli Que se llama Como gata boca arriba Te quiero Como gata boca arriba Panza arriba te quiero Maullando a través de tu mirada De este amor jaula Violento Lleno de zarpazos Como una noche de luna Y dos gatos enamorados Y dos gatos enamorados Discutiendo su amor en los tejados Amándose a gritos y llantos A maldiciones Lágrimas y sonrisas De esas Que hacen temblar el cuerpo de alegría Te quiero Como gata panza arriba Y me defiendo de huir De dejar esta pelea De callejones Y noches sin hablarnos Este amor que me marea Que me llena de polen De fertilidad Y me anda en el día Por la espalda Haciéndome cosquillas No me voy No quiero irme Dejarte Te busco Agazapada Ronroneando Te busco Saliendo detrás del sofá Brincando sobre tu cama Pasándote la cola Por los ojos Te busco Desesperazándome En la alfombra Poniéndome los anteojos Para leer Libros de educación Del hogar Y no andar chiflada Y saber manejar la casa Poner la comida Asear los cuartos Amarte sin polvo Y sin desorden Amarte organizadamente Poniéndole el orden A este alboroto De revolución Y trabajo Y amor A tiempo y destiempo De noche De madrugada En el baño Riéndonos Como gatos mansos Lamiéndonos la cara Como gatos viejos Y cansados A los pies del sofá De leer el periódico Te quiero Como gata agradecida Gorda De esta mimada Te quiero Como gata flaca Perseguida Y llorona Te quiero Como gata Mi amor Como gata Yoconda Como mujer Te quiero Muy bien Yoconda Belli Sí Yoconda Belli Pues Norma Sí Canción del esposo soldado De Miguel Hernández He poblado Tu vientre De amor Y cementera He prolongado El eco De sangre A que respondo Y espero Sobre el surco Como el arado Espera He llegado Hasta el fondo Morena De altas torres Altaluz Y ojos altos Esposa De mi piel Gran trago De mi vida Tus pechos Locos Crecen Hasta mí Dando saltos De cierva Concebida Ya me parece Que eres Un cristal Delicado Temo Que te me rompas Al más leve Tropiezo Y a reforzar Tus venas Con mi piel De soldado Fuera como El cerezo Espejo De mi carne Sustento De mis alas Te doy vida En la muerte Que me dan Y no tomo Mujer Mujer Te quiero Cercado Por las balas Ansiado Por el plomo Sobre los ataúdes Feroces En acecho Sobre los mismos Muertos Sin remedio Y sin fosa Te quiero Y te quisiera Besar Con todo el pecho Hasta en el polvo Esposa Cuando juntos A los campos De combate Te piensa Mi frente Que no enfría Ni aplaca Tu figura Te acercas Hacia mí Como una voz Inmensa De hambrienta Dentadura Escríbeme A la lucha Siénteme En la trinchera Aquí Con el fusil Tu nombre Boco y fijo Y defiendo Tu vientre De pobre Que me espera Y defiendo Tu hijo Nacerá Nuestro hijo Con el puño Cerrado Envuelto En un clamor De victoria Y guitarras Y dejaré A tu puerta Mi vida De soldado Sin colmillos Ni garras Es preciso Matar Para seguir Viviendo Un día Iré A la sombra De tu pelo Lejano Y dormiré En la sábana De almidón Y de estruendo Cocida por tu mano Tus piernas Implacables Al parto Van derecha Y tu implacable Boca de labios Indomables Y ante mi soledad Explosiones Y brechas Recorres un camino De besos Implacables Para el hijo Será la paz Que estoy forjando Y al fin En un océano De irremediables Huesos Tu corazón Y el mío Naufragarán Quedando Una mujer Y un hombre Gastados Por los besos Miguel Hernández Estos soldados Muy bien Siguiente Paquino De 20 poemas De amor Y una canción Desesperada De Pablo Neruda El poema 10 Hemos perdido Aún este crepúsculo Nadie nos vio Esta tarde Con las manos unidas Mientras la noche azul Caía sobre el mundo He visto desde mi ventana La fiesta del poniente En los cerros lejanos A veces Como una moneda Se encendía Un pedazo de sol Entre mis manos Yo te recordaba Con el alma apretada De esa tristeza Que tú me conoces Entonces ¿Dónde estabas? ¿Entre qué gentes? Diciendo Que ¿Qué es? ¿Tendrá todo un amor O golpe Cuando me siento triste Y te siento lejana? Cayó el libro Que siempre En el crepúsculo Y con un pelo herido Rodó a mis pies Mi capa Siempre Siempre Te alejas En las tardes Hacia donde El crepúsculo Corre borrando Estatuas Muy lindo Muy lindo Ahora Liz Adelante Bien Gracias Cada ciudad Puede ser otra De Mario Benedetti Comienza Con Un verso De Jaime Sabines Que dice Los amorosos Son los que abandonan Son los que cambian Los que olvidan Ahí me Sabine Cada ciudad Puede ser otra Cuando el amor La transfigura Cada ciudad Puede ser tantas Como amorosos La recorren El amor Pasa por los parques Casi sin verlos Amándolos Entre la fiesta De los pájaros Y la humilía De los pinos Cada ciudad Puede ser otra Cuando el amor Pinta los muros Y de los rostros Que atardecen Uno Es el rostro Del amor Y el amor Viene Y va Y regresa Y la ciudad Es el testigo De sus abrazos Y crepúsculos De sus bonanzas Y aguaceros Y si el amor Se va Y no vuelve La ciudad Carga con su otoño Ya que le quedan Solo el duelo Y las estatuas Del amor Un poema de Sabines Te quiero Porque tienes Te quiero Porque tienes Las partes De la mujer En el lugar Preciso Y estás Completa No te falta Ni un pétalo Ni un olor Ni una sombra Colocada en tu alma Dispuesta a ser rocío En la hierba del mundo Leche de luna En las oscuras hojas Quizás me ves Tal vez Acaso un día En una lámpara apagada En un rincón del cuarto Donde duerme Soy la mancha Un punto en la pared Alguna raya Que tus ojos Sin ti Se quedan viendo Quizás me reconoces Como una hora antigua Cuando a solas preguntas Te interrogas Con el cuerpo cerrado Y sin respuesta Soy una cicatriz Que ya no existe Un beso Ya lavado Por el tiempo Un amor Y otro amor Que ya enterraste Pero estás En mis manos Y me tienes Y en tus manos Estoy Braza Ceniza Para secar Tus lágrimas Que lloro En qué lugar En dónde A qué deshoras Me dirás Que te amo Esto es urgente Porque la eternidad Se nos acaba Jaime Sabina De la mujer y yo De Miguel Oscar Menaza El poema número nueve Un día Le confesé Que estaba triste Que un dolor Proveniente del alma Me dolía Punzante En el costado Ella Me miró Con incredulidad No podía entender Que a mí También Me pasaran Esas cosas Y además El dolor Se detuvo Para escucharla Cuando con algo De rabia Dijo Justo ahora Se te ocurre Enfermarte Con las deudas Sin pagas La casa hipotecada Y yo querido Aún insatisfecha Yo Tomándome el corazón Con ambas manos Para que no saliera Corriendo de mi pecho Le dije Suspirando Insatisfecha De que Y ella Rápidamente dijo Dinero y sexo Eso está bien Al lado tuyo Pero yo Quiero luchar Por mi libertad Quiero forjar Un mundo Sin sexo Y sin dinero ¿Entiendes Querido? Sexo y dinero Tiene todo el mundo Pero ya nadie Tiene libertad Así que Sin medir las consecuencias Desde hoy mismo Me declaro en libertad Aquí En mi casa Delante de mis seres queridos Rompo las cadenas Que hasta hoy Me ataban al mundo Y tomo los caminos Del poema Yo estaba emocionado Pero confuso La declaración de su libertad Era algo que yo estaba pensando Pero hablarme de esa manera Justo en el centro del dolor No me gustó su modo de liberarse Y al pensar en otras mujeres No tuve más dolor Y me di cuenta Que era capaz De sufrir del corazón Con la intención De esclavizarla Su libertad Me había devuelto el corazón Muy bien Os he traído A Sor Juana Inés de la Cruz Detente Sombra de mi bien esquivo Imagen del hechizo Que más quiero Bella ilusión Por quien alegre muero Dulce ficción Por quien penosa vivo Si el imán De tus gracias Atractivo Sirve mi pecho De obediente acero ¿Para qué me enamoras Lisonjero Si has de burlarme Luego fugitivo? Más blasonar No puedes satisfecho De que triunfa De mí Tu tiranía Que aunque dejas burlado El lazo estrecho Que tu forma Fantástica Ceñía Poco importa Burlar Brazos y pecho Si te labra Prisión Mi fantasía Hola Muy buena Muy buena Sor Juana Inés Muy bien Norma No me parece que va Norma Viene con Pablo Mecuda Aquí te amo Aquí te amo En los oscuros pinos Se desenreda el viento Foforece la luna Sobre las aguas Errantes Andan días iguales Percibiéndose Se desinie la niebla En danzantes figuras Una gaviota de plata Besos en esos barcos En esos barcos graves Que corren por el mar Hacia donde no llegan Ya me veo olvidado Como estas viejas anclas Son más tristes Los muelles Cuando atraca la tarde Se fatiga mi vida Inútilmente Hambrienta Amo Lo que no tengo Estás tú Tan distante Mi hastío Forcejea Con los lentos Crepúsculos Pero la noche Llega y comienza A cantarme La luna Hace girar Su rodaja De sueño Me mira con tus ojos Las estrellas Más grandes Y yo Como yo te amo Los pinos El viento Quieren cantar Tu nombre Con tus hojas De alambre Aquí Te amo Muy bien Bravo Muy bien Paqui Deseo De Luis Cernuda Por el campo Tranquilo De septiembre Del álamo Amarillo Alguna hoja Como una estrella Rota Girando al suelo Viene Si así El alma Inconsciente Señor De las estrellas Y las hojas Fuese Encendida Sombra De la vida A la muerte Muy bien Ahora es listo Tengo otro Que se llama Lo que siento Es amor La poeta Es Lucía Serrano De Argentina Lo que siento Es amor Tú eres La entrañable Roca del mar Muerto Oscura y visceral Bajo esta tierra Imensa Alcanzas La frescura E ignoras Que el mal Corre detrás De mí Tú eres El hondo Secreto De las hadas Delicado aroma Del rosal Cisne azul Que bebe Al alba Las estrellas Tú eres La música De las frutas Maduras La plenitud De un corazón Acostumbrado A vivir Entre tinieblas Mustias No es amor Amarlo Amable Me vence El rumbo Vivo De todas Las palabras Del poeta Soy camino Que sangra Y ya no duele Vivo dentro De tu noche Germen de la esperanza Resucito en las mañanas Y eso Es el amor Un continuo Nacimiento Letras anónimas Que vuelan En invierno Por las calles De esta vieja ciudad Tú eres El amor Blanca Azucena Lirio Empedernido Por crecer Vara de mimbre Que el viento Mueve Sin quebrarse Libro de cuentos Besos mansos Tú eres El amor Un poco De paz Para esta Tarde amarga Olga Poema De mayo Del 81 Que dice Escribir Un poema Y hacer El amor Son Mis únicas Preocupaciones ¿Con quién Hacer el amor Un hombre Que vive Encadenado? ¿Cómo puede Escribir Un poema Un hombre Que no conoce La libertad? Hay días Que me veo Encantando Serpientes Lujosas Cobras Como bandadas De calandria Cantan Sobre mis hombros El repiqueteo Constante De mi voz Ha transformado Tus entrañas El movimiento Reptante De mis labios De martila Al hablar Anula Repentinamente Sus razones Y yo Soy ella Palabras Como manos Preocupadas Por los más Leves movimientos El roce De un cabello Con otro cabello Las pequeñas Chispas Que se desprenden De los ojos El murmullo De las pieles Deslizándose Una Sobre otra Anticipan Que mis palabras Serán Tragadas Por la noche Ella Deja De cantar Y mis labios Bordan Ahora Los silencios Liberada Del ruido Ella repta Y toma Posición De combate Mi cuerpo Desnudo Tiene La palabra Hermosura Untada En la piel Ella Se enternece Por el milagro De mis formas Y repta Ahora Envilecida Por la Voluptuosidad De sus propios Movimientos Desea Besar De toda La belleza Mis labios De marfil Cuando se detiene Es para decir Que todavía No ha Comenzado El amor Y recorre Mi cuerpo Como si mi cuerpo Fuera el camino Hacia la montaña negra Y deja Que su cuerpo Recuerde En silencio Mis palabras Yo no escuché El nombre Del poema ¿Cómo se llama? Eh La Tiene un epígrafe Y No tiene Título Tiene un epígrafe Y tiene fecha Ok ¿Y el libro? El primer verso Es Eh A ver ¿El nombre del libro? El libro es la poesía La poesía Ahí la encuentro Muy bien Nos vamos incorporando De diferentes países Estamos Con el amor A flor de piel Y el amor A barreras Fuentes Vamos sumando Muy bien Estamos en nuestro Maratón De poesía amorosa Muy bien Organizado Por el grupo Cero Poesía y psicoanálisis Estupendo Pues seguimos La ronda Y ahora Virginia Es del libro La mujer y yo El poema 39 De Miguel Oscar Hermenaza ¿Viste? ¿Cómo te miró Esa? Le dice A lo mejor Te mira a ti Y quiere ligar conmigo Seguramente Algo le habrás contado Sí Me dijo ella Cuando nos acostamos Juntas al atardecer Cuando tú trabajas O tienes tus estudios Y nos divertimos Y gozamos Y yo le cuento Que te quiero mucho Y algo te respeto También otras amigas Le hablan de ti Con mayor entusiasmo Con deseos Cuando yo la penetro Con mi pene virtual Mezcla de sabiduría Carne Basura Y sabiduría Ella grita tu nombre En la penumbra Y ahí Tú eres el que nos ama Para que nosotras dos Hagamos el goce Todo nuestro Es como jugar A los dados Pero al revés Generalmente Para filósofos Y poetas Un día El hombre Ha de tirar los dados Y al detenerse Esa cifra Es la verdad Del hombre En este poema Querido Los dados Te tiran a ti Y yo Y esa otra mujer Que me acompaña Que no puede dejar De ser yo misma Seremos lectoras Y jueces De tu suerte Si la suerte Te toca Escalar posiciones Haremos de ti Y sencillamente Un pobre idiota Entre ella y yo Te chuparemos Por atrás Y un poco Por delante Para que el pasado No nos abandone Definitivamente Porque eso Según mi profesor De kikiriki También es la muerte Un poco Con los cojones Tocados Le pregunté ¿Y tú sabes Lo que quiere decir Atravesarla Con mi canto Desde el Mediterráneo Hasta los Andes Hacerla gritar Es decir Mirar a una mujer Todo el tiempo Sin tocarla Durante cincuenta años Día y noche Para verla morir En otros brazos Sin una pizca De dolor Todavía virgen Y tú sabes ¿Y tú sabes Lo que quiere decir La cabeza del rival Como caída De su cuerpo Y todavía Es necesario Una patada más Para que desaparezcan Cuerpo y cabeza Para ganar la guerra No sé Si lo sabías Es necesario Que del otro lado No quede nada No solo matar A sus mejores soldados Sino también Deorar a sus mujeres Quitarle la educación A los más pequeños ¿Y tú sabes Lo que quiere decir Negarle la salud A treinta millones De personas Para quedarse Con su petróleo O con su caca O directamente Con su dignidad? Estoy consternada No sé Lo que decir Cuando se mezclan De ese modo salvaje Humano y mierda Humano y destrucción Humano y muerte No sé Me siento a veces Yo también una fiera Con los dientes afilados Arrancándote el corazón Cuando caigas indefenso En los brazos De otra mujer Siempre desconocida No sé qué decir Pero mañana mismo Le escribiré una carta Al presidente Bueno, os voy a leer uno De César Epavese Que se llama Dos Dos Hombre y mujer Hombre y mujer Se miran Pinos en el lecho Ambos cuerpos Se extienden Grandes y agotados Está el hombre inmóvil Tan solo la mujer Respira hondamente Y su blanco costado Palpita Las piernas extendidas Del hombre Son enjustas Y nudosas El susurro De la calle Bañada por el sol Buye Tras los postigos El aire pesa Impalpable En la densa penumbra Y congela Las gotas De vivo sudor En los labios Las miradas De las cabezas Arrimadas Son idénticas Pero ya no encuentran Los cuerpos Abrazados Como antes Se rozan Apenas Mueve algo Sus labios La mujer Que calla La respiración Que le hincha El costado Se contiene Ante una mirada Más persistente Del hombre La mujer Vuelve el rostro Acercando Una boca A la otra Pero la mirada Del hombre No cambia La sombra Graves E inmóviles Pesan los ojos En los ojos Bajo la tibieza Del aliento Que reaviva El sudor Desolados La mujer No mueve Su cuerpo Blando y vivo La boca Del hombre Se acerca Pero la mirada Inmóvil No cambia En la sombra Alfonso Sin estorni Dos palabras Esta noche Al oído Me has dicho Dos palabras Comunes Dos palabras Cansadas De ser dichas Palabras Que de viejas Son nuevas Dos palabras Tan dulces Que la luna Que andaba Filtrando Entre las ramas Se detuvo En mi boca Tan dulces Dos palabras Que una hormiga Pasea por mi cuello Y no intento Moverme Para echarla Tan dulces Dos palabras Que digo Sin quererlo Oh Que bella La vida Tan dulces Y tan mansa Que aceites Olorosos Sobre el cuerpo Derraman Tan dulces Y tan bellas Que nerviosos Mis dedos Se mueven Hacia el cielo Imitando tijeras Oh Mis dedos Quisieran Cortar Estrellas Alfonso Sin estorni Amor de tarde De Mario Benedetti Es una lástima Que no estés conmigo Cuando miro el reloj Y son las cuatro Y acabo Y acabo la planilla Y pienso Diez minutos Y estiro las piernas Como todas las tardes Y hago así Con los hombros Para aflojar la espalda Y me doblo los dedos Y les saco mentiras Es una lástima Es una lástima Que no estés conmigo Cuando miro el reloj Y son las cinco Y soy una manija Que calcula intereses O dos manos Que saltan Sobre cuarenta teclas O un oído Que escucha Como ladra el teléfono O un tipo Que hace números Y les saca verdades Es una lástima Que no estés conmigo Cuando miro el reloj Y son las seis Podríamos acercarte De sorpresa Podrías acercarte De sorpresa Y decirme ¿Qué tal? Y quedaríamos Yo con la mancha roja De tus labios Tú con el tizne azul De mi carbónico Muy bien Arelis Muy bien Sobre el amor Miguel Oscar Menaza Es casi en el final Que se apaga la llama Y aparece el humo Es casi en el final Donde los amantes creen Que todo lo olvidarán Es casi en el final Donde se miran con ardor Pero ya todo Es imposible Es en el final Donde no pueden ni mirarse Y lo recuerdan todo El humo es ahora cenizas Pero no de algún muerto Cenizas de un amor perdido Clarividencia la del amor Cuando al romperse Acepta haber gozado Acepta sin más En la próxima vuelta Hacer lo diferente Pero no tiene fuerzas El amor al partir Se llevó También El deseo La ceniza es ahora Abono y reemplazable Para lo nuevo que nace De un amor que muere Nace otro amor El amor Ha triunfado Bravo Muy bien Jazz Adelante Pon el micrófono No, no, no Protesto Protesto Se te acaba Olga Perdón Ah, bueno Perdona Ya Vale Y después de Oda Vaya ¿Te lo decía? Sí Venga Vale De Juana de Ibarburu Penúltimo Penúltimo poema de amor No hay guerra en el amor Tan solo miedo Penúltimo poema de amor Hoy Cuando ni el corazón Ni esas torpes pasiones Que suelen llamar bajas Lo esperaban Has despertado en mí El deseo de escribirte Algunos versos Versos de amor Sin duda Porque ves Caricias escogidas Quisiera yo Envolver Con mis palabras Hacérselos llegar Por vía urgente Y acuse de recibo Sin embargo Amor mío Inesperado amor De media tarde Con este frío septiembre Al que mi vida Evoca sin remedio Comienzan a pensarme Los excesos Y siento haber escrito Demasiadas palabras Haberme desvelado En demasiados poemas Sobre todo de amor Y no porque el amor Sea de esos temas Que al cabo No merecen los desvelos Sino porque el desvelo Que procura Debiera ser al fin Vigilia de la vida Nunca simples palabras Arrancadas al vuelo De una vana ilusión Comprenderás Entonces Que hoy no pueda Cantarte Con versos Semejantes A los de ayer A los que ayer usé Palabras ya cansadas De tanto imaginarte De tanto confundirte En noches de pasión Hoy quisiera enfrentarme Con la página blanca Como se enfrenta Un joven Con su primer amor Y hacer de este poema Un punto de partida Un punto sin retorno Un lugar que recoja Los poemas posibles Aquellos que hace tiempo Escribí sin mesura Y todos los que quiero No tener que escribirte Olvidando estos versos Positivos del tiempo Naipes al aire Hoy Ayer Vanos castillos En donde siempre Siempre Con cruel insistencia El eslabón más débil Ha resultado ser el corazón Ahora sí Ya es Ahora sí Ay, perdón No, respetamos ese turno Menos mal que hay amor También Nos dejamos turnos Compartimos Estas cosillas Bien Yo les he traído Un poema De nuestra querida Carilda Oliver Labra Me desordeno, amor Me desordeno Me desordeno, amor Me desordeno Cuando voy en tu boca Demorada Y casi sin por qué Casi por nada Te toco Con la punta De mi seno Te toco Con la punta De mi seno Y con mi soledad Desamparada Y acaso Sin estar enamorada Me desordeno, amor Me desordeno Y mi suerte De fruta Respetada Arde en tu mano Lúbrica y turbada Como una mal Como una mal Promesa De verano Y aunque quiero Besarte Arrodillada Cuando voy en tu boca Demorada Me desordeno, amor Me desordeno Muy bien Bravo Grifinia El libro La poesía y yo Los carmenas Somos el fruto maduro De una estación lejana En plena noche Ella sigue siendo mi luz Descansar me parece absurdo En su presencia Ella produce luz Cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo Tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos Cual pestilente herida Escupiendo y llorando Calientes tempestades De silencio Abro los ojos Para verla temblar Y ella Me enceguece Con su luz Cuando su cuerpo Recorre los escándalos De la noche Cuando su cuerpo Se detiene Violín interminable En infinitas notas Imposibles Como una música Loca de silencio La luz Infinita luz Se enceguece A sí misma Al compás De los últimos movimientos De su cuerpo Todo es gris Como cuando la lluvia Te parte el corazón Como cuando en invierno Las heladas razones Del odio En tu cuerpo Hacen fracasar Todo temblor Todo sueño Y el gris Es más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras Se defienden De las piedras Como cuando la noche Estalla De oscuridad Y sombras Reina la noche Y ella Todavía Es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mí Última danza Se contornea Y salta Entre la muerte Y la locura Sin brusquedad Como danzando Entre corales Como danzando Entre nubes Tardientes De plenitud Su cuerpo Es el amor Es el amor Que nos lleva Más lejos Que la muerte Amor de amores Más imposible Aún Que la locura Amor No sabe nada De la vida Es una carne Abierta A las palabras Más pequeñas Amor No reina Sobre nada Danza Sin esperar Respuesta Como si la vida Fuera su compás Furtiva Entre la espesa Niebla Donde se pudre El tiempo Envuelta En mis palabras Crucificada Por el amor Sonríe Abierta Como nube Partida Por el sol Yo Era el inefable Hombre De las cavernas Buitre Feroz Sin patria Caía Con toda Mi destreza Sobre tu pequeño Tiempo Muerto Entre la niebla Y me lo comió Yo traigo De Miguel Hernández Orillas de tu vientre Que exaltaré En la tierra Que no sea algo tuyo A mi lecho De ausente Me echo Como a una cruz De solitarias Luz De ese deseo Y exalto La orilla De tu vientre Clavelina Del valle Que provocan Tus piernas Granada Que ha rasgado De plenitud Su boca Trémula Zarzamora Suavemente Dentada Donde vivo Arrojado Arrojado Y fugaz Como el pez Generoso Ansioso De que el agua La lenta acción Del agua Lo devasté Sepulite Su decisión Eléctrica De fértiles Relámpagos Aún Me estremece El choque Primero De los dos Cuando hicimos Pedazos La luna Adentelladas Impulsamos Las sábanas A un abril De amapolas Nos inspiraba El mar Soto Que atrae Un brilla De bello Casi en Casi en De entellada Tenaz Que siento De ti De infinito Propaga los espacios Entre tú Y yo Y el fuego Trágame Leve hoyo Donde avanza Y me entierro La losa Que me cubra Sea tu vientre Leve La madera Tu carne La bóveda Tu ombligo La eternidad La orilla En ti Me precipito Como la inmensidad De un mediodía Claro De sangre Submarina Mientras Delirante Hoyo Se hunde En el mar Y el clamor Se hace Hombre Por ti Logro En tu centro La libertad Del astro En ti Nos acoplamos Como dos eslabones Tu poseedora Y yo Y así Somos cadena Mortalmente Abrazados Eso se está poniendo Apasionante Muy bien Pues Norma Sí A ver Este tenía Estamos en el maratón De la poesía amorosa Por San Valentín Bueno Lo he perdido Viva el amor Bueno Pasamos Y ahora volvemos Que pase otra Venga pues Vale Amo amor Que el amor no se Amo amor Que no se rompe el hilo De Gabriela Mistral Anda libre En el surco Bate el ala En el viento Late vivo En el sol Y se prende Al pinar No te vale Olvidarlo Como al mal Pensamiento Le tendrás Que escuchar Habla lengua De bronce Y habla lengua De ave Ruego Tímidos Imperativos De mar No te vale Ponerle Gesto audaz Ceño grave Lo tendrás Que hospedar Gasta Trazas De dueño No le ablande No le ablandan No le ablandan Escusas Divina Le tendrás Le tendrás que creer Te echa venda De lino Tú La venda Toleras Te ofrece El brazo cálido No le sabes huir Echa a andar Con el hueso Con el ojo Con el ojo Que mira Y el aliento Con la frente Que inclina El pensamiento Con este corazón Caliente Y preso Y con el sueño Fatalmente Obseso De este amor Que me copa El sentimiento Desde la breve risa Desde la breve risa Hasta el lamento Desde la herida Bruja Hasta su beso Mi vida Es de tu vida Tributaria Ya te parezca Tumulto O solitaria Como una flor Sola Desesperada Depende de él Como de un leño Duro La orquídea A cual la hiedra Sobre el muro Que solo en él Respira Levantada Y ahí se termina Muy bien Muy bien Como una sola flor Desesperada ¿Se llamaba? Sí Ok Muy bien Adelis Muy bien Para seguir Con la línea De Yacintia Yo también traigo Otro de Clarilda Oliver Se llama Se me ha perdido Un hombre Se me ha perdido Un hombre Y lo busco Por cifras Y guitarras Por hierbas Y entre pisos En el cielo En la tierra Dentro de mí Se me ha perdido Un hombre Y me quedo Temblando Como quien no come Sino polvo Como quien ya extravió La sombra Pero no Que no Que no me ayudan A buscarlo A quien le importa Si su mirada Ha derrotado El tiempo A quien le importa Aquella piel Con ganas De la luz A quien le importan Unos labios Transparentes Que no tuvieron Hambre Unas piernas Que solo corrían Al amor Se me ha perdido Un hombre Y todos Se ríen Se entretienen Sudan Mastican Se desenvainan Por las noches Despreciativos Inefables Maromeros Unánimes Como si solo Se hubiese caído Un alfiler O la hoja Más seca Del árbol Del bien Y del mal Como si la muerte No hubiera entrado A destiempo En nuestra casa Y yo pensando Que era demasiado joven Que reunía Láminas Y piedras Pedacitos de mundo Hierros Cosas del mar Yo pensando En su grandeza De criatura En como miraba A Venus Al atardecer En como cayó En la trampa Yo pensando En donde está La mitad Del cuerpo Mío A quien va a cantar A quien va a cantar Ahora Para quitarme El miedo En las veces Que no nos besamos Y en las veces Que nos besamos En sus ojos Poléricos Frente a la injusticia En ese silencio En la herida Nunca le cosí En sus manos Se me ha perdido Un hombre Ayúdenme a buscarlo Pronto Siento frío Aquí no hay lámparas Aquí no hay lámparas Ni claves No tengo redes Ni computadoras No tengo flechas Ni radares ¿Dónde estás ¿Dónde estás? Intenta ser Mi sombra El desvalido Se me ha vuelto Invisible Entre gusanos Y termina Hola Uno de Esproncera Las quejas De su amor Bellísima Aparece Al vástago Prendida Galearda Y encendida De abrir La linda flor En per ¿Se escucha? Sí, adelante En per Muy más bella La virgen Ruborosa Se muestra Al dar Llorosa Las quejas De su amor Suave Es el acento De dulce Amante Lira Si al blando Sol Perdón Suave Es el acento De dulce Amante Lira Si al blando Son Suspira De noche El trovador Pero aún Es más suave La voz De la hermosura Si dice Con ternura Las quejas De su amor Grato Es en noche Umbría Al triste Caminante Del alma Radiante Mirar El resplandor En pero Aún más Grato El alma Enamorada Oír De su adorada Las quejas De su amor Muy bien Linda Es lindo Muy bien Pues ya Cintia Estamos ya En los últimos Minutos De nuestro Maratón Poetico Son Y cincuenta y dos Cinco cincuenta y dos Hora española En otros lugares Pues hay que hacer El El traspaso Muy bien Y seguimos Seguimos Los últimos minutos Muy bien Muy bien Bueno Yo les he traído De este libro Política y amor Que seguramente Ya habremos leído Algunos Pero este Me parece genial Quiero confesarme Amante del amor Quiero confesarme Amante del amor Por un beso De tu boca ardiente Dejo caer El mundo De su órbita Y después De acariciar Tu cuerpo Como el atardecer El alma De los puertos Me abrazaré Al mundo Cayendo Y me detendré Una vez más En la tierra De poemas y cartas A mi amante Loca Joven Poeta Psicoanalista De Miguel Oscar Menaza Querida Mujer Bendime Azucarada Centro En el amor Por ti La residencia De mi canto Bajo Los cielos En silencio Entre crepúsculos Mi cuerpo Paloma Salvaje Cruzando El espacio De tu voz Quiero Verme Me decías Salvajemente Atravesada Por tu canto Y desde entonces No dejo De gozar Primitivo Imposible Salvaje Entre tus piernas Muy bien Yo les iba a leer De Miguel Oscar Menaza El amor Existe La libertad Pero les voy a leer Los tres últimos Tres últimos Poemas Porque es bastante Extenso Y bueno Les remito Que lo puedan mirar En MiguelMenaza www.miguelmenaza.com Ahí tienen Una obra extensa De su poesía Podéis localizarlo Empezamos por el catorce Un tiempo Un viento Un opaco De su humillo Te parte La vida en mil pedazos Después Un hombre Es lo que es 15 Después de la catástrofe Escribo versos Y hago la muy Porque el amor También hace la guerra Hablo a mis hijos Es posible Hablar De las estrellas Sin tocarlas Y nos quedamos Mirando Tranquilamente La luna El vuelo Borracho De alguna Entre las flores Y nos distraemos Con cualquier Tontería De la tarde Porque les hará bien Me digo Que vayan Olvidando El nombre De los muertos Y sueño Todas las noches Un futuro Brillante Y me levanto Buscando un sol Que hoy Tampoco estará Busca los hombres Con quien hacer la guerra Porque la guerra También Hace el amor Y escribo Versos 16 Creciendo Contra todo Ambicionando Todo lo que Producio Le fui poniendo Alas Bujías Electrónicas Motores Supersónicos A mi canto Creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron Mi vida El amor Esclavo Y la libertad Muy bien Norma Faltan cuatro minutos Leo Faltan cuatro minutos Adelante Jorge Luis Borges Lunas Marfiles Instrumentos Rosas Lámparas Y la línea De Durero Las nueve cifras Y el cambiante Cero Debo fingir Que existen Esas cosas Debo fingir Que en el pasado Fueron Persepolis Y Roma Y que una arena Sutil Me dio la suerte De la almena Que los siglos De hierro Deshicieron Debo fingir Las armas Y la pira De la epopeya Y los pesados Mares Que roen De la tierra A los pilares Debo fingir Que hay otro Es mentira Solo eres tú Tú Mi desventura Y mi ventura Inagotable Y pura Jorge Luis Borges Su dulzura De Alfonsina Estorna Camino lentamente Por la senda De acacias Me perfuman Las manos Sus pétalos De nieve Mis cabellos Se inquietan Bajo el fé Firo leve Y el alma Es como espuma De las aristocracias Genio bueno Este día Conmigo Te grata Pero Tu suspiro Me torna Y te ve Voy a volar Acaso ya El alma Se mueve En mis pies Cobran alas Y danzan Las tres gracias Es que anoche Tus manos En mis manos De fuego Dieron tantas Dulzuras A mi sangre Que luego Lleno Se me Lleno se me La boca De mieles Perfumadas Tan frescas Que en la limpia Madrugada Vestío Mucho temo Volverme Corriendo Al cacerío Prendidas En mis labios Mariposas Doradas Yo tengo uno Que dura menos De un minuto Rima Número once Gustav Adolfo Bécquer Que es poesía Dices Mientras clavas En mi pupila Tu pupila azul Que es poesía Y tú me lo preguntas Poesía Eres tú Eres tú Estamos haciendo Un programa De poesía Que se llama Poesía más poesía Que podéis encontrarlo En la página web www.poesiamaspoesía.com También Las dos mil y una noches Que es otra revista De poesía Que se viene realizando Desde Hace ya Muchísimos años Desde 1981 Me parece Que empezó la revista Y podéis encontrarlo También www.las dos mil y una noches Punto com Y bueno Y todos los contenidos De Grupo Cero Podéis encontrarlo También En la página web www.grupocero.org Y también En el espacio Dedicado a la televisión De la televisión Grupo Cero Que tenemos estos espacios Para hablar de poesía De psicoanálisis De cultura De alegría De vida De deseo De amor Y bueno Nos encontramos cada día También en estas páginas De Facebook Que mira Aquí estamos todos Aquí juntos Sufriendo mucho En el amor Al contrario Viviéndolo ¿No? Así es Muchas gracias Por la oportunidad También Gracias a todos Por esta oportunidad También De estar juntos Aquí Disfrutando De este espacio Gracias a Grupo Cero Por dar Aportar Tanto A la cultura Al amor A la felicidad Y a todos Así que Que bueno Nos despedimos ¿No? Compañeros Sí, gracias 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 Felicidades Amor Gracias a todos Gracias a todos